Ya entendí, ya esperé, que todo cambiara a tiempo, ya escuche, ya banqueé, lo que nadie se imagina. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Recompras un vinito que se llama Pulga Azul. ¿Querés vender online? Con N, además de crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre, tenés tarifas especiales para el envío de tus productos a través del correo uruguayo. Empezá a vender online ya. Ahora es simple. Con N, gestionás todo. Infórmate en n.com.uy Previsión. La marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate. Llama al 2711 0711 o entra en SWAT.com.uy. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Ya está comprobado. En Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos. Teléfono 44 75 81 19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Sol y Mar y Castillos. Abroncá está acá. SWAT Emergencia Médica y Farmacias Pigal. Firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de SWAT. Las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos, así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal, en Farmacias Pigal. Una vez más, SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo. Con todo. Se acerca el Día del Niño y el mejor regalo es un CD. Esta mañana vino Mariana Con las nuevas canciones de Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la historia del país del... Lo encontrás en la radio y en Edición Limitadísima. Con la lana pedí una luna y fue una luna lana. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Sentirnos cerquita. Con las mejores canciones de la música uruguaya para la infancia. ¿Qué es lo que yo veo todas las mañanas desde mi ventana? Sentirnos cerquita. Y asegurate de hacer un buen regalo. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas se entreverán, va en la vereda. Puesta al día Primera Edición 60 minutos de noticias informando a la manera de Centenario La Radio Imprescindible Hola, ¿cómo están? 6.31 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Damos comienzo a esta primera edición de Puesta al Día de esta jornada, el jueves 15. La Niña Bonita de 2021 y además del mes de de julio. Me dice que no, Vicente Lima, que usted no es la Niña Bonita, me dice. ¿Cómo anda, Vázquez? Muy bien, buen día, Fabricio. Buen día, Vicente Lima. Buen día a toda la audiencia que elige la primera edición de Puesta al Día para informarse. Para bonito tenemos a José Luis acá. 11 grados, 5 décimas de temperatura, vientos calmos, visibilidad 5 kilómetros, humedad en 93% y con neblinas. Están los dos excitados hoy. Vicharacheros. Frase moderna. 10 grados de mínima, 13 grados de máxima, cubierto a nuboso, precipitación mejorando. Ayer me dijo que no iba a llover y me mojé bastante, le aviso. Se mojó. ¿Y por qué? ¿En la tarde empezó a llover? Tarde y noche, algo nuboso y nuboso, vientos del suroeste y oeste de 10 a 20 kilómetros horarios. Para mañana, viernes 5 de mínima, 14 de máxima. Sí ya se anuncia a partir de la tarde de hoy como estaba previsto que no va a haber ningún tipo de probabilidad de lluvia. Y el sábado, para que vean el fin de semana, 6 de mínima, 10 de máxima, cortita, nuboso, periodo de cubierto. Sí se anuncia alguna precipitación aislada para el sábado. Está frío. Yo creo que va a llover de frío, sobre todo, en la mañana del día sábado. Bueno, amigos, 6 de la mañana y 33 minutos. Hoy, programa especial sobre situación en Cuba, en las buenas y mucho más durante las malas. La 36 está con Cuba. Si querés escuchar algo distinto a un quebrado, algo distinto a un arrepentido, algo distinto a un renegado o a un fascista o simplemente podés ser un uruguayo que está desinformado o desorientado. Bueno, eso no es pecado. Nos puede pasar a todos en algún momento. Pero te invitamos a a escuchar la 36 hoy durante toda la mañana, por lo menos, porque a las 9 empieza el programa especial. Vamos a compartir con ustedes los principales titulares de esta jornada. Bueno, Jorge Díaz aseguró que hubo una caída abrupta de los delitos producto de la pandemia, dijo el fiscal de corte. El fiscal general entonces agregó que luego de esa caída inicial hubo un pequeño repunte, pero nunca volviendo a los números anteriores. Esta afirmación del fiscal de corte de alguna manera choca con lo que había dicho un día antes el ministro del interior. No solamente en eso chocó, sino que también chocó en lo que tiene que ver a, aunque no de forma muy fuerte, pero sí marcó su planteo sobre lo que ha dicho tanto el ministro Gebre, como también el abogado del sindicato policial respecto a abusos policiales, en relación a que hay una condena muy fuerte de fiscalía y de los fiscales contra el abuso policial, y que en algún caso no lo es, y hablan del departamento de Florida. Para que de alguna manera se pongan en auto lo que dice el fiscal es que son pocos los casos, pero que claramente si hay una situación de desborde hay que llevar adelante la actividad judicial. Y vuelve a indicar que más allá de que se va a poner en contacto, yo le pregunté si se hablaba mucho con Geber, dice que ha tenido contacto con Geber, dice que más allá de eso hay independencia de los fiscales y por lo tanto esa independencia técnica hace que el fiscal de alguna manera se pueda apreciar sin que él tome conocimiento del tema. Igual va a ser un seguimiento de la situación que ha denunciado Geber, pero considera que no, que no hay una persecución por parte de fiscalía hacia los policías si se cumple con la tarea de condenar cuando, de alguna forma condenar, en realidad condenar a la justicia, acusar, deberíamos decir, cuando consideran que hay un desborde a nivel policial. Sobre el pedido que hizo fiscal en la decisión de cuentas pidió mucha plata según la visión de los legisladores, le dan 32 millones de dólares de presupuesto, él está pidiendo para la creación de fiscalías y también para la creación de cargos fiscales titulares y suplentes. Me dijeron que, lo dijo Conrado Rodríguez, dijo que era demasiada plata y que es muy difícil manejarse con el presupuesto que hay. Otros temas, el gobierno analiza mecanismos legales para afrontar la interpelación por el contrato de concesión portuaria a la empresa Catoen Nati. El presidente de la República explicó que por razones humanitarias no sería oportuno someter al actual ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Valero a 12 horas de sesión. se estudiaba que asumiera Luis Alberto Geber que estuvo cuando se firmó fue el que firmó la extensión del contrato con Catoen Nati el que firmó fue Luis Alberto Geber conoce más el tema y podría suplantar momentáneamente a Falero pero parece que Falero quiere estar en esa interpelación finalmente no sé al final qué va a pasar podrían estar los dos podrían estar los dos también sí bueno otros temas para compartir con ustedes trabajadores del Codicen volverán a concentrarse hoy a las nueve de la mañana en las puertas de la institución están acusando a las autoridades del Codicen de llevar adelante algo así como una selectiva persecución antisindical concretamente son trabajadores de un programa denominado PAENFE es un programa de apoyo a la enseñanza media y a la formación en educación que está financiado por el BID y la unión de funcionarios del Codicen no acostumbraba a tener en sus filas a trabajadores tercerizados el sindicato del Codicen pero viendo y analizando que hay muchos funcionarios que tienen esos contratos chatarra que se han expandido a lo largo y ancho del estado uruguayo y que hay funcionarios que hace muchos años que tienen una actividad permanente en todo el estado en este caso estamos hablando del Codicen pero tienen una presencia permanente durante muchos años tienen una función permanente en el estado y están con esos contratos precarios que le hacen cada tres y cada seis meses bueno decidieron afiliar a los trabajadores tercerizados los funcionarios del Codicen y ahora quieren defender porque han renovado el contrato para casi todos los tercerizados menos para algunos en este caso son tres o cuatro que los dejaron sin contrato y bueno y el Codicen quiere que los integren también a estos tres o cuatro trabajadores que hace varios años que tienen una función permanente en el estado otros temas para compartir con ustedes bueno programa especial hoy sobre situación en Cuba el movimiento 26 de marzo emitió una declaración de solidaridad con Cuba que vamos a compartir con ustedes en este informativo otro tema ministerio de trabajo reafirma compromiso del gobierno de recuperar el salario perdido ante las críticas de la oposición el ministro de trabajo y seguridad social Pablo Mieres y el subsecretario Mario Aristi defendieron los lineamientos salariales presentados por el Poder Ejecutivo otro tema un 43% votaría para mantener el articulado de la LUC 34% para derogar según una encuesta de la empresa cifra emitida a través de y difundida a través de Telemundo 12 otro tema gobierno descarta aumento del supergas y confirma que no modificará el subsidio por ahora esto dijo Omar Paganini cuando visitó ayer la comisión parlamentaria por el tema rendición de cuentas no no la comisión de industria la comisión de industria bueno otros temas para compartir con ustedes intendencia de canelones denunció irregularidades en terrenos de atlántida y las presuntas irregularidades estarían involucrando a funcionarios del municipio y también a algunos privados pero hizo una denuncia la intendencia de canelones otros temas para compartir con ustedes en principio vamos a decir que a las 3 y media de la mañana José Luis a las 3 y media de esta madrugada se votó una declaración en la Cámara de Diputados sobre el tema Cuba solo con los votos de la coalición de gobierno y si uno lee lo que es la declaración se sabe claramente que no buscaron consenso porque entre otras cosas en el segundo punto de la declaración dicen que están en contra de la dictadura del presidente y lo nombra la presidente de Cuba entonces es claro que si lo califican de dictador en la declaración no buscaban de alguna manera más que dar el debate y el debate lo dieron hasta tarde porque reitero terminó hace un rato 3 y 30 de la madrugada se terminó votando la declaración en la Cámara de Diputados con los votos solos de la coalición de gobierno en lo que tiene que ver la rendición de cuentas tuvimos la oportunidad de hablar con Álvaro Viviano y Álvaro Viviano habló de los problemas que pueden generar los dos artículos con las intendencias el tema de esa policía territorial vinculada a los asentamientos y el tema de las alícuotas que se estarían postergando algunas de ellas hasta el 2023 el dinero que le da el gobierno central a las intendencias en ese último tema hay una intendencia sería una la que estaría porque ayer el observador hablaba de que había mucho problema con ese tema lo que dice Álvaro Viviano es que en realidad él tiene conocimiento de que hay una sola intendencia que estaría generando por lo menos dudas sobre esto y por lo que pude averiguar es la intendencia de Richard Sanders la intendencia de Rivera por lo tanto cree que se va a solucionar eso y lo otro que le consultamos es por el tema del artículo vinculado al Banco República concretamente que las empresas estatales puedan depositar en la banca privada y él nos dijo que ese artículo es un problema no está a favor del artículo lo critica y lo que sí nos puede indicar que se vaya a sacar o se vaya a cambiar hasta que no venga la ministra y el Banco Central el próximo jueves 22 y además el Frente Amplio citó al Banco República el directorio del Banco República también hay que escuchar al Banco República otro tema tiene que ver con el IRCA el tema de la rendición de cuentas y que haya en el en el en el Ministerio del Interior este un archivo con los nombres de aquellos que compran o son autocultivadores de drogas de marihuana concretamente estuvo Daniel Radío reunidos ayer de tarde con los legisladores de la coalición de gobierno volvió a insistir que este artículo no le gusta puede haber algún tipo de cambio y él habla de algún cambio y dijo que hay un partido que está en contra de esto el partido que está en contra de esto aunque no lo nombró a Radío yo sé que es es Cabildo Abierto y Cabildo Abierto en realidad está en contra de todo está en contra de la legalidad de la marihuana o de la venta de la marihuana es decir ellos van por van por este artículo porque es lo que hay pero si hubiera uno que prohibiera volver atrás el tema de la venta legal de marihuana eso también lo votaría o estarían a favor de eso lo que nos dijo Sebastián Andújar es que lo que dijo el presidente de que no le gusta eso de que haya un registro en el Ministerio del Interior tiene mucho peso y por lo tanto la idea es cambiarlo o sacarlo yo diría que es más sacarlo que cambiar así que también ese es otro artículo que se borraría de la rendición de cuentas así que veremos qué es lo que sucede con ese tema en lo que tiene que ver a otras situaciones planteadas tuvimos la oportunidad también de hablar con Lilian Galán respecto al problema que se suscitó en la comisión investigadora de la zona de Ferapes ella dice que la atacaron porque recuerdan que ella dijo que la atacó el ERT la atacó su guía que hizo una cuestión de fuero porque en realidad estaba haciendo agua por todos lados la directora del liceo la ex directora del liceo de San José que es la que acusa el Amovich y a otros dirigentes sindicales en la comisión y que cuando vieron que estaba haciendo agua por todos lados comenzaron a atacarla personalmente a ella eso es lo que indica de esa comisión investigadora dice que en realidad y explica más o menos que no dio fundamentos importantes respecto a la documentación necesaria para decir que se han abusado de las horas docentes veremos que termina todo ese tema de la investigación pero se verá ayer estuvo el fiscal hoy está la Suprema Corte de Justicia allí también está un tema de plata entre otros para crear los juzgados de violencia de género así que veremos qué pasa a las 10 de la mañana entra la Suprema Corte de Justicia de rendición de cuentas suponemos en principio porque reitero terminó 3 y 30 la Cámara de Diputados tal vez haya un pedido de retraso pero yo creo que con 6 horas de sueño pueden bien afrontar la reunión en el panorama internacional algunos títulos bueno gravísima intervención del agente de la OEA ¿cómo es? el secretario general Almagro 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 pide un minuto de silencio por los caídos en las masacres de Sencata y Sacaba en Bolivia y el embajador de Bolivia en la OEA le respondió el funcionario boliviano se refirió al titular de la OEA como una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes sería bueno que admitieran la investigación abierta que se está queriendo hacer en Bolivia con respecto a este tema donde murieron muchos inocentes dijo pero Almagro sigue en detalle metiéndose cada vez que puede en estos asuntos ¿no? en Miami el alcalde de Miami pidió ataques aéreos contra Cuba bueno el alcalde de Miami Francis Suárez pidió ataques aéreos estadounidenses contra Cuba mientras presionaba el caso de una intervención militar para forzar un cambio en la isla del Caribe bueno hay cubanos acá que el otro día protestaron frente estaban frente a la intendencia ahí gritando y pedían intervención los cubanos si uno puede entender que la situación de cada uno pero pedir intervención de Estados Unidos a las sabiendas de cómo han terminado esas intervenciones estadounidenses en distintos países parece absolutamente como decía José Luis está muy mal desinformado un disparate reitero cada uno puede tener su opinión personal sobre la situación de Cuba pero pedir intervención de Estados Unidos con los antecedentes que hay ese tipo de intervención parece un disparate ¿viste lo que pasó en Sudáfrica también? estoy con eso voy a eso al menos 72 muertos y 1200 detenidos en los saqueos que hubo saqueos y disturbios en Sudáfrica en varias ciudades de Sudáfrica otros temas también para compartir con ustedes en los titulares internacionales protestas en Colombia piden abrir una comisión especial para investigar las últimas desapariciones que fueron muchísimas también durante el estallido social que hubo en Colombia cientos de evacuados y casas quemadas en los incendios de Estados Unidos se quemaron 37 mil hectáreas esto es el equivalente por ejemplo a tres ciudades de San Francisco por ejemplo en este incendio hay otros incendios en otros lugares pero es una en esta zona fíjese el equivalente a tres ciudades de San Francisco se han quemado en una de las zonas que están incendiadas todavía hoy allí en Estados Unidos hacemos la pausa y a la vuelta venimos con el desarrollo transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá desde el centro del departamento y hacia toda rocha Abroncá Castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al Trebon Abroncá Castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá que guay dulce que guay apitoxina purísima mejor no hay calidad internacional importada de Georgia no más dolores musculares y reumáticos aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico el que guay de Luis Córdoba pedidos celular 099 761 563 rendición de cuentas hablamos con Álvaro Viviano decíamos dos temas que están allí en la rendición y que podrían generar problemas el de la intendencia que ayer el observador tituló con eso él cree que más allá del título del observador se va a ir solucionando tanto el tema de los asentamientos y esa policía territorial que estaría obligada a hacer la intendencia por esta rendición de cuentas como también eso de la alícuota que se paga por parte del gobierno central que habría un retraso hasta el 2023 en algún caso que cree que eso también se va a solucionar reitero que es Rivera uno de los que está protestando sobre esa temática y lo otro tiene que ver con el Banco República vinculado a proteger ese Banco República porque tiene un ingreso muy importante con lo que son los depósitos de las empresas estatales allí y esta rendición de cuentas permite a las empresas estatales poner sus ahorros en la banca privada es un problema este artículo la mayoría con los que hemos hablado no está de acuerdo pero quieren escuchar a la ministra de economía que no habló de este tema el lunes que lo va a hablar el jueves 22 y también a el propio director del Banco República donde por ejemplo Max Apolinki director del Partido Colorado ha dicho que se enteró de este tema por la presa vamos a escuchar lo que decía Álvaro Vivian nosotros no tenemos hoy por hoy cuenta cierta de cómo fue ese acuerdo entre los intendentes lo que sí está claro que nosotros vamos a respetar lo que acuerdan los intendentes este es un artículo que notoriamente debe estar aquí en la rendición de cuenta consensuado entre los intendentes con las autoridades de la oficina de planeamiento y presupuesto lo que hoy tiene la rendición de cuenta a nosotros en principio nos estaría señalando una inexistencia de problema a priori aunque estamos con testes a estudiarlo evaluarlo a analizarlo y sobre todo respetar en la rendición de cuenta con lo que se pongan de acuerdo los intendentes entienden el malestar de los intendentes yo en realidad tengo noticias de una sola intendente que estaría preocupada por esta situación vuelvo a insistir creo que esta situación en la medida de que es una problemática que no se excede la tienen que tratar los intendentes y particularmente los intendentes de la coalición primera ¿la intendencia pertenece al oficialismo o la coalición? los datos que tenemos lo que revela la prensa es una intendencia de la coalición que estaría planteando algún problema con la distribución de los fondos ¿qué pasa con el tema vinculado a que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada? ¿eso se va a analizar? ¿la coalición de gobierno tiene idea de estudiar este tema? bueno es un tema que notoriamente preocupa es indudable la función que cumple el Banco República a todo nivel en el desarrollo en la promoción de inversiones pero sobre todo en la custodia de la acción social que tiene el Estado y sobre todo la asistencia a los sectores más vulnerables ¿cuánto afecta esta decisión? aún no lo sabemos entendemos que puede llegar a ser un problema por lo tanto la resolución final sin los fundamentos que promovieron esta decisión y este artículo y también sin las necesarias explicaciones que puedan dar los directamente involucrados es difícil que hoy saquemos una conclusión digamos que está en esa lista paralela de artículos que la coalición está analizando con todos los actores a los efectos de tomar una determinación final incluso no lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo fue el 22 la ministra vendrá a hablar de ese artículo como también el Frente Amplio pidió la convocatoria del Banco República y creo que es una buena instancia para hablar con los propiamente involucrados pero está difícil que salga es un artículo digamos que está en observación así hablaba entonces Viviano si habla así alguien que es del Partido Nacional imagínesele el resto entonces es complicado lo único que no lo he chequeado todavía es a Cabildo Abierto que piensa del artículo pero lo demás el Partido Independiente ya ha dicho que está en contra otra vez Iván Posada Viviano ustedes escucharon recién que es un problema que hay que escuchar lo que diga la autoridad pero es un problema y el Partido Colorado también habría manifestado lo mismo y ahí está entre otras cosas Max Apolink que es director del Partido Colorado ha sido secretario general del Partido Colorado y ha salido yo hablé anoche con Conrado Rodríguez y me decía que van a esperar la presencia esa del Banco Central fundamentalmente para ver dice que va a explicar el Banco Central que es lo que quieren hacer con eso para bueno manifestarse después pero efectivamente está en observación ese y un montón de iniciativas que están igual lo otro lo del control del cannabis también lo del control del cannabis y el tema de colonización también las tierras sí pero ese ya el que más o menos está marcando ahí la cancha con las posiciones del presidente parece porque cada vez que sale él y marca van por ahí cuando dijo en el control del cannabis dijo que no y bueno están todos para el no ahora salvo Cabil bueno este y y bueno pero pero que ellos quieren seguir con el control ese bueno pero la calle dijo que no que no iba a funcionar eso y bueno y ahora con este tema del Banco República todavía no se ha expedido el presidente pero vamos a ver qué es lo que dice el Banco Central yo no voy a decir el nombre pero ayer cuando le planteé a uno al representante de Gabil lo abierto este tema se lo digo yo si quiere no 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 lo diga no lo diga porque no quiero que lo diga este le dije le dije pero dijo Anduja recién que el peso del presidente de la República es muy importante cuál el presidente de ellos me dijo por eso es que no voy a decir el nombre pero me dijo cuál el presidente de ellos por eso te digo que es complicado vamos a ver bueno otros temas para el fiscal Jorge Díaz qué dijo el fiscal Jorge Díaz habló de su rendición de cuentas y habló también de un problema que tiene con Luis Alberto Ojeda vinculado al tema y con su amigo el abogado Ojeda que se llama Andrés Ojeda que salió fuertemente a criticar a la fiscalía porque considera que se está actuando de forma diríamos demasiado fuerte contra la policía acusándolos de en este sentido de llevar adelante abusos policiales está haciendo un papel tremendo sobre ese muchacho del abogado el abogado del sindicato pero el abogado es este es todoterreno anda en mediático permanentemente tiene algunos temas importe lo pasa que tiene algunos temas mediáticos tiene esto y también tiene lo de friopal ¿no? sí pero vamos a escuchar lo que decía Díaz sobre este tema escuché no no conozco los detalles del caso en todo caso los fiscales tienen como ustedes saben independencia técnica para actuar en los casos concretos y en última instancia son los tribunales los que resuelven respecto de la petición de los fiscales así que primero me interiorizaré respecto de que fue exactamente lo que sucedió más allá de la independencia técnica que aplicará actuante y luego veremos cuál es la evolución en los tribunales que saben que las elecciones de los tribunales de primera instancia son recurribles veremos que si es recurrida que resuelve el tribunal de segunda instancia y estaremos siguiendo de cerca la situación pero respecto de los comentarios del ministro no voy a hacer ningún comentario tanto desde el sindicato como desde el ministerio también se ha planteado que hay una especie de persecución a la policía yo no escuché nunca declaraciones de persecución a la policía por el contrario creo que no han existido prácticamente imputaciones de policía en los últimos dos años han sido han habido pero han sido muy pocas entonces quiero ser muy justo porque la pregunta que usted me hace encierra una afirmación formulada por un tercero y esa afirmación sería que hay persecución yo nunca escuché ni al sindicato policial ni al ministro hablar de que existiera una persecución de los policías hablaban de otra cosa bueno de la percepción de una percepción que existiría en el cuerpo policial y que bueno nosotros escuchamos con atención tomamos nota y seguiremos trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora respecto de estos casos en particular esperemos cuál es la evolución judicial y que resuelven los tribunales en última instancia ¿se contradice eso con la idea que se instaló en el momento en que la policía tenía las manos tratadas? me ataron las manos me ataron las manos no es una terminología que utilice el fiscal de corte nosotros lo que hacemos es ustedes saben lo he dicho hasta el cansancio la fiscalía y la policía integran un mismo equipo de trabajo nuestro rol es la investigación y la persecución criminal nosotros debemos a trabajar siempre en la policía de que trabajamos en junta que nuestra suerte está acollarada y obviamente si hay algún desliz de un funcionario policial que ocurre en alguna actividad delictiva se investigará y se perseguirá pero vuelvo a repetir no quiero hablar de los casos concretos porque no los conozco porque además los fiscales tienen independencia técnica y que lo que corresponde en estos casos es esperar la evolución de las resoluciones de los tribunales y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora en la mayor coordinación posible ¿Cuál es el relacionamiento que tienen con el Ministro del Interior justamente para hablar de estos temas? En realidad nosotros hablamos con el Ministro del Interior todos los días o día por medio depende de las necesidades de un retorno al país ya hablamos como dos o tres veces por teléfono y a veces con el Ministro a veces con el Secretario a veces con el Editorial General de Secretaría depende del tema que se plantee la conversación que tuve con el Ministro fue anterior a este episodio y no hablamos de este tema hablamos de otros temas y lo vamos a seguir haciendo porque somos absolutamente conscientes del trabajo conjunto que tenemos que hacer El otro día ya hace unos días que estamos hablando de este tema porque salió el abogado Andrés Ojeda a cuestionar que la Fiscalía esté investigando este tema de los dos policías en Durazno cuando uno va a hacer algún trámite a la policía y la policía le dice espere espere la gente vas a hacer una denuncia o algo y te dicen espere bueno en este caso a la policía hay que decirle que esperen a ver no hay nadie acusado no hay nada están investigando y la Fiscalía se supone que es la representante de la sociedad la Fiscalía defiende es la representante de la sociedad entonces quiere investigar a ver si hubo abuso de funciones o no de la policía murió una persona y bueno es eso lo que hay que habrá que esperar 7 de la mañana y un minuto pausa y volvemos la 36 con Cuba y su revolución en las buenas y en las malas este jueves programa especial de mañanas de radio para entender más lo que está pasando en Cuba informes especiales análisis y contactos internacionales este jueves desde las 9 Radio Centenario como siempre con Cuba en el corazón yo me muero como vivir yo me muero como vivir agrandate con la juventud ahora todos los sábados con 8 páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento liberación acete suscriptor del semanario la juventud mensual 150 pesos trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre el siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita según el artículo 95 de la ley 19.307 de Presidencia de la República campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 gracias al trabajo de nuestros vacunadores en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población por eso hoy Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis gracias a este logro comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos agendate ahora mismo por whatsapp en la app por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Inmobiliaria Propiedades e Inversiones Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo Propiedades e Inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha 7 de la mañana y 6 minutos en este momento decíamos en títulos trabajadores del Códice volverán a concentrarse en las puertas de la institución esta mañana a las 9 de la mañana la semana pasada también se movilizaron están acusando al Códicen de llevar adelante una selectiva persecución antisindical estamos en contacto telefónico con Santiago Pascale representante de los trabajadores del Códice Santiago buen día ¿cómo te va? buen día buen día José Luis buen día a toda la audiencia bueno te escuchamos con este con esta movilización que tienen hoy esta concentración allí en las puertas del Códice ustedes tenían planificada una reunión en el Ministerio de Trabajo ¿qué pasó? no tuvimos la semana pasada reunión en el Ministerio de Trabajo sí como bien decís como bien presentaba la nota recién por la situación de persecución a tres compañeros del sector tercerizado que se llama PAEF que es un programa de apoyo al Codicien básicamente que se utiliza como una tercerizadora de trabajadores que tienen relación de dependencia directa con Codicien pero bajo el derecho privado y que hace bastante poco tiempo están afiliados al sindicato y bueno lamentablemente en la dinatra no hubo acuerdo la posición de Codicien fue muy intransigente respecto de lo que estaba planteando el sindicato justamente no dejar a nadie sin trabajo en la situación actual de pandemia y en la situación ni que hablar de estos compañeros que hace años que tienen relación de dependencia con el Codicien y que trabajan hace casi cinco años ya no entendíamos por qué las razones de este despido indirecto de alguna forma porque en realidad lo hacen a través de la no renovación de contratos pero contratos que siempre se renuevan digamos y bueno y solamente a esos compañeros por eso los selectivos el Codicien se mantuvo en esa posición la dinatra incluso el Ministerio de Trabajo un poco planteó que le parecía bastante intransigente la posición lo convocó para hoy hoy jueves volvemos a tener una dinatra a las once de la mañana y nosotros bueno obviamente como decías vos vamos a movilizar a concentrar hoy a las nueve de la mañana durante la reunión de la durante la reunión de la dinatra para presionar y que recontraten a los tres compañeros estos tres trabajadores ¿en dónde se desempeñan Santiago? mira ellos se desempeñaban siempre en el edificio mismo del Codicien en la mesa de ayuda del portafolio docente que se le llama que es una colaboración digamos con un área del Codicien directamente porque el programa este que comento que es una una forma de tercerización es un programa de apoyo y el año pasado cuando fuimos a luchar por sus recontrataciones que ahí ellos fueron que empezaron a filiarse al sindicato y lograron la filiación de muchos compañeros de ese sector los movieron porque supuestamente no se precisaba no se iba a hacer más esa tarea los movieron a dos a UTU y uno a secundaria pero siguen dependiendo directamente del Codicien lo que nosotros planteamos del Codicien es que evidentemente se precisa gente en todos lados ya está laudado es así los recursos humanos la oficina de recursos humanos han mostrado que es así nosotros el sindicato también y que evidentemente podemos tenemos condiciones financieras porque está financiado el programa que está financiado a través del BID para poder recontratar a los compañeros y nosotros obviamente planteamos renegociar luego de la recontratación no solo con esos tres sino con todos los compañeros situaciones contractuales mejores que puedan presentarse a concurso para poder estar directamente en relación de dependencia de Codicien a través de derechos públicos el problema evidentemente está en que el Codicien supuestamente quiere destrozar ese programa eso dice por lo menos pero lo quiere hacer sin tener en cuenta la situación de los compañeros y compañeras que trabajan hace un montón de tiempo ahí que depende su diario acontecer depende de ese sueldo estos tres trabajadores que no han sido contratados ¿son de los afiliados? Sí, claro sí esos fueron los primeros que se arrimaron al sindicato para lograr esta afiliación de ese sector por eso también Codicien conoce quienes son porque a partir de eso fue el que el resto o varios compañeros se afiliaron y justamente esos tres compañeros que se movieron el año pasado para eso son los que terminan despedidos no recontratados por eso nosotros le planteamos al Codicien que es demasiada casualidad como para no tratarse de una cuestión sindical de cualquier forma obviamente nosotros con el Codicien tuvimos una discusión larga nosotros no creemos que haya que sostener el programa hasta adentro porque los criticamos siempre lo que creemos que no hay que dejar a nadie por el camino la intención de supuestamente destrozar ese programa que realmente tuvimos muchas discusiones con el gobierno anterior porque dejó estos contratos precarios una cantidad de contratos precarios y ahora le dio una mano bárbara para que puedan recortar así nomás el programa este es una extensión de lo que era el Menfold antes exactamente es el mismo es el mismo con el nombre cambiado y ya está ustedes tienen confirmado que tiene financiación para este año sí tiene toda la financiación para este año o sea de hecho algunos compañeros lo recontrataron por un año o sea de junio por un año hasta junio del año que viene así que quizá el 22 también sí es probable que sí o sea hay un discurso del codicien diciendo que el programa el programa tiene dos patas el programa tiene una intención de tercerizar trabajo que es necesario para el codicien y la otra es que le abre puerta a las empresas directamente ahí sí nosotros lo criticamos mucho con grandes montos como ahora por ejemplo que mientras estaban a los compañeros contrataban una consultoría para ver el funcionamiento de la NEP por 200 mil dólares por 9 millones de pesos 200 mil dólares en menos de un año entonces le abre la puerta también a ese tipo de funciones tercerizadas de empresas que no tenemos ni idea para qué sirve más que para darle de comer a esas empresas porque hay trabajadores que hay sectores de nuestro trabajo que podrían hacer perfectamente el trabajo que le están pagando a esas empresas incluso la oficina de servicio civil que se encarga justamente de la organización del estado y le vamos a pagar a una empresa para ver cómo organizar al codicén ese tipo de cosas también tiene este programa que nosotros la criticamos fuertemente bien Santiago la movida esta que van a hacer a las 9 de la mañana ¿en qué consiste? mirá vamos a estar estamos de paro parcial a la hora de la mañana o sea en el inicio hasta la 1 y vamos a estar concentrando a las 9 aproximadamente un poquito ahí entre 9 y 10 en el en el codicén en la puerta del codicén ahí en Libertador y y Colonia bueno vamos a estar nosotros tenemos local en frente así que vamos a estar concentrados mientras los compañeros están en Minatra porque es por Zoom este la 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 tripartita y bueno esperando los resultados de esa de esa negociación a ver si si son favorables o si tenemos que seguir este para que uno diciendo el conflicto de alguna forma muy bien Santiago Pascale muchísimas gracias por la información y quedamos a la espera del resultado entonces de esa dinatra del día de hoy espectacular muchas gracias a ustedes como siempre por la por la discusión del conflicto y si bueno ya estaremos sabiendo hoy de mañana a ver qué pasa hasta luego hasta luego 7 de la mañana y 14 minutos pausa y venimos enseguida no se muevan transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ¿estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online? GON la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos con N gestionás todo empezá a vender online ya informate en n.com.uy endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los montes del Queguay de Paisandú adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba tu casa no tiene alarma ADT contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2712 6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno audiencia de la 36 les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres alquiler casa en dos plantas en Pocito Nuevo Laguna y Marco Bruto próximo a Shopping dos dormitorios acceso a terraza en azotea 23.000 pesos en redición de cuentas se realizó una reunión paralela como decíamos vinculado en este caso al IRCA vinculado al tema de la regulación de la marihuana y concretamente de este proceso que busca de alguna manera tener registro del Ministerio Interior de autocultivadores y aquellos que consumen en esos clubes canábicos también marihuana para Daniel Radío se tendría que solucionar con un tema de delivery el tema vinculado a aquellos que compran en los clubes y sobre los autocultivadores obviamente no se puede tener ningún registro dijo Daniel Radío y lo confirmó reitero en la reunión con la coalición con los legisladores de la coalición de gobierno no estuvo en la comisión estuvo reunido con los legisladores de la coalición ayer a las 6 de la tarde ¿cómo que no se puede tener hay registro no en el Ministerio del Interior y los registros que tienen que haber son registros que por lo general se busca que no tengan nombres propios sino que tengan alguna identificación pero no un registro como quiere el Ministerio del Interior como lo dije desde el primer día que me enteré de la existencia del artículo que se trata de un error que es una equivocación que está presente en la rendición de cuentas que no suma y que al contrario genera distorsiones además de que puede generar algunas cosas que yo creo que de alguna manera violentan y que no se hagan ¿qué inquietudes le transmiten desde los clubes canábicos? Ah bueno muchas cosas tenemos como inquietudes de parte de los clubes canábicos pero específicamente con respecto a este tema lo que nosotros hemos estado conversando yo ya lo he transmitido a todos ustedes es la idea de que los socios de los clubes canábicos no tengan que concurrir a los clubes canábicos a retirar su material biológico sino que este les pueda ser enviado la idea que yo hice pública hablando de delivery de los clubes que alarmó a mucha gente de lo que estoy hablando es de que los socios de los clubes que hoy en día van hasta el club a retirar su cannabis en realidad puedan recibirlo en su domicilio y no tengan que ir hasta el club eso es lo que referí como delivery me parece que eso resolvería el problema en el sentido que en ese caso la identidad de los socios quedaría protegida y efectivamente podríamos entregar las direcciones de los clubes al Ministerio Interior preservando la identidad de los usuarios en el caso de los autocultivadores es descabellado no se puede dar la dirección de los autocultivadores porque en ese caso directamente se revela la identidad de las personas en una casa viven pocas personas entonces ahí me parece que era claro que no podía ser ¿Usted trasladó esta propuesta hoy en la reunión con los distintos legisladores? en realidad la veníamos conversando con el Ministro del Interior esto hoy lo comenté a los legisladores porque ellos estaban muy interesados en saber todo y yo puse toda la información arriba de la mesa pero esta información la veníamos conversando esta posibilidad con el Ministro del Interior que en principio yo quiero adelantarles que él lo dirá en su momento pero que era una solución que resolvía bastante las cosas Ahora Radio desde que comenzó a discutirse este tema y se generó polémica algunas cosas han cambiado entre otras por ejemplo usted tiene un promocionamiento público del propio Presidente de la República en contra de este proyecto de la rendición de cuentas ¿eso significa que ya hay una decisión de gobierno de retirar este artículo? En realidad en la medida en que el proyecto está en el Parlamento la decisión es de los legisladores Uruguay por suerte tiene división de poderes ¿El oficialismo a eso me refiero? Yo aspiro que sí pero también nosotros tenemos que tener presente que estamos en una coalición de gobierno la coalición está integrada por varios partidos y en algunos casos soy respetuoso de la posición en el caso concreto de unos partidos es contrario a la regulación del mercado de cannabis y yo tengo que tener que puedan tener una postura filosófica diferente con respecto al tema y con todo respeto lo entiendo Hay parte de lo que decía Radio lo concreto que reitero es que ha habido abierto quien está manifestando que no quiere que se quite esa regulación dentro del Ministerio Interior quieren que haya un registro ellos están en contra además de la legalización de la venta de marihuana y por lo tanto en ese sentido al estar en contra de lo global cuando hay puntualizaciones de mayor control aspiran al mismo por más que el Presidente de la República haya marcado que no le gusta y que el resto de sus integrantes de la coalición yo creo que van a retirar el artículo porque es lo que se avizora claramente en la revisión bueno 7 y 20 ingresamos al capítulo internacional les decíamos en los titulares que el movimiento 26 de marzo había emitido una declaración de solidaridad con Cuba reiteramos que hoy hay un programa especial sobre la situación de Cuba que comienza a las 9 de la mañana así que los estamos invitando para no moverse de la 36 y seguir prendidos a nuestra emisora vamos a leer concretamente la declaración de solidaridad con Cuba del movimiento 26 de marzo dice así el mundo entero y particularmente el pueblo cubano se encuentra frente a una nueva campaña internacional desestabilizadora contra la República de Cuba dirigida por Estados Unidos y sus aliados esta campaña se ha combinado con los largos años de bloqueo económico que a esta altura de los acontecimientos se ha tornado en una de las mayores crueldades de la política exterior de Washington para justificar su política de intervención e injerencia ante otros pueblos que no se someten a sus intereses por ello es que una vez más el movimiento 26 de marzo rechaza enfáticamente este nuevo intento de desestabilización a Cuba quien ha sido un ejemplo de inspiración revolucionaria para todos los pueblos del mundo el destino soberano de Cuba depende del pueblo de Martí y de Fidel así como también de la solidaridad internacional su obra con las enormes dificultades históricas que supone el tránsito al socialismo ha ido ha ido muy lejos a pesar de la política imperial que pretende destruirla Cuba y su revolución se ha desarrollado y mantenido a pesar del bloqueo de Estados Unidos mientras América Latina arde resultado de las políticas del capital imperialista de millones de desocupados corrupción fraudes electorales represión a las protestas populares golpes de Estado blandos y una pandemia que agrava la crisis social y económica nuevamente el zarpazo contra Cuba es lo que surge y se le ocurre ahora a Joe Biden quieren libertad y democracia para seguir intentando domesticar al planeta con sus mercenarios y el séquito de la OEA hoy nuevamente la solidaridad del pueblo uruguayo debe alzar su voz contra este nuevo intento de desestabilizar un proceso político y un país soberano una revolución cargada de enormes victorias en sus mochilas que son patrimonio de la humanidad merece nuevas victorias y la solidaridad de nuestro pueblo es por ello que reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la revolución socialista cubana con el partido el gobierno y el pueblo revolucionario de Cuba y exigimos el levantamiento inmediato del injusto e inhumano bloqueo contra nuestro pueblo hermano movimiento 26 de marzo unidad popular de Uruguay reiteramos a las 9 de la mañana programa especial sobre la situación en Cuba seguimos adelante con el capítulo internacional vamos ahora a lo que señalaba Fabricio esta mañana con respecto a Sudáfrica porque hubo al menos 72 muertes y 1200 detenidos en los disturbios y saqueos que se están produciendo en Sudáfrica familias enteras se llevan los restos del saqueo de este supermercado del municipio de Davidson en Johannesburgo ya son al menos 72 los muertos y más de 1200 los detenidos en la oleada de vandalismo y violencia de los últimos días en dos provincias sudafricanas Kuala Sulu Natal y Gauteng la situación actual está bajo estrecha vigilancia decía el ministro de la policía nos aseguraremos de que no se deteriore más no podemos permitir que alguien se burle de nuestro estado democrático hemos ordenado las fuerzas de seguridad redoblar sus esfuerzos para detener la violencia e incrementar el despliegue sobre el terreno las autoridades llaman a la calma y subrayan que muchas de las muertes se han producido durante las caóticas estampidas tras los pillajes en los que miles de personas han robado de todo aseguran que los servicios de inteligencia han evitado el incendio de un hospital y de varios edificios gubernamentales podían haber sucedido muchas más cosas advertida la ministra de seguridad pero se evitaron gracias a haber proporcionado esta información sobre la que actuó la policía lo que vemos ahora es lo que vemos ahora pero lo que no hemos visto se debe al trabajo de la agencia de seguridad del estado y la policía la maquinaria ha trabajado a toda marcha los disturbios se originaron durante las protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato al negarse a declarar sobre un caso de corrupción durante su mandato se investiga su entorno pero también la posible intervención de bandas del crimen organizado en algunas comunidades los vecinos han organizado guardias para impedir los saqueos el gobierno pide que nadie se tome la justicia por su mano nos vamos a Colombia porque están familiares fundamentalmente también algún organismo internacional como la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos están pidiendo abrir una comisión especial para investigar las desapariciones en Colombia fundamentalmente los familiares están hablando de las últimas desapariciones luego de este estallido social que hubo hace muy poco en Colombia Dolores Barros buscó a su hijo de 17 años durante más de un mes Dubán Felipe era uno de los tantos jóvenes desaparecidos en las protestas en Colombia Dubán desapareció el 5 de junio en Bogotá y el 11 de julio a pesar de las esperanzas que guardaba Dolores recibió una llamada de las autoridades para que reconociera el cuerpo de su hijo que llevaba un mes en la morgue días antes un grupo criminal la había estafado con el pago de un rescate a mí me llamaron a los cuatro días que un grupo armado tenía me pidieron una cantidad de dinero que a ellos me lo dijeron a devolver yo pagué pero no me devolvieron a mi hijo casi tres meses después del inicio de las protestas la búsqueda de desaparecidos continúa se desconoce el paradero de al menos 63 personas según cifras oficiales y en cinco de los casos las familias han presentado cargos formales contra el gobierno colombiano más de 200 miembros de la policía colombiana están siendo investigados por presuntos abusos contra manifestantes al menos 100 de ellos por abuso de autoridad la CIDH ha recomendado a Colombia crear una comisión especial para investigar los casos de los desaparecidos los incendios de Estados Unidos hay centenares centenares muchísimos muchísima gente porque son varias ciudades también además que han sido arrasadas por los incendios pero reitero lo que decíamos más temprano casi 37.000 hectáreas son como el equivalente a tres ciudades de San Francisco por ejemplo en una de las zonas de Estados Unidos donde más se ha quemado la hora de calor se une a los múltiples incendios activos en Estados Unidos uno de ellos localizado en el bosque nacional plumas en el extremo norte de Sierra Nevada ha quemado ya el equivalente a tres veces la ciudad de San Francisco unas 36.400 hectáreas el incendio más grande del país en lo que va de año el fuego avanzó rápido durante el fin de semana alcanzando la autopista estatal cercana a la ciudad de Doyle y ha quemado al menos seis estructuras alcanzando también viviendas después de perder todo por lo que he luchado estos años se acabó otro incendio en el parque nacional de Yosemite en California ha obligado a evacuar a más de 400 personas bautizado como River ha calcinado ya 3.200 hectáreas y ha destruido varias construcciones el incendio ha tenido lugar en una región que el domingo llegó a registrar temperaturas de más de 42 grados algo que acelera la propagación de las llamas y dificulta el trabajo de los bomberos metí algo de ropa en una bolsa agarré mis zapatos y a él y a su cama y me marche solo espero que todo siga ahí cuando vuelva para tratar de hacer frente a la temporada de incendios con mayor efectividad el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció recientemente una subida del sueldo a los bomberos contratados por el gobierno federal que no cobrarán menos de 15 dólares la hora 7 y media Fabricio nos vamos ya llega mañanas de radio puesta al día primera edición 60 minutos de noticias informando a la manera de centenario la radio imprescindible colaborá con la 36 y ganá con la quiñela nocturna del sábado 31 de julio entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio un smart tv 32 pulgadas con conexión a internet y aplicaciones netflix y youtube segundo premio una freidora sin aceite para preparar comidas saludables y deliciosas tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos preseteados de cocción de cocción tercer premio un calientacamas para que en invierno duermas calentito puede ser de una o dos plazas a elección del ganador tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre previsión la marca que asegura su tranquilidad seguridad y respaldo cuando más se necesitan previsión cobertura integral de servicio fúnebre hay una sola previsión afíliese por el 0800 8160 y súmese a la mayoría ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455 un nuevo amanecer de la comunicación la frescura de la noticia las instituciones las instituciones las personas la espontaneidad de los hechos y el diálogo de ida y vuelta con María de los Ángeles Valparda y Hernán Salina 1250 del día la 36 Radio Centenario ya da comienzo a su programa mayor Mañanas de Radio Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andan? 7 y 34 minutos hoy es jueves estamos a jueves 15 de julio y estamos comenzando este programa especial de Mañanas de Radio con todos los compañeros en sus lugares ¿Cómo andamos Hernán? ¿Qué tal? Buen día para todos estamos arrancando con 11 grados pensé que iba a ser un poco más de frío yo también no es que haga calor pero la verdad que está uno medio desconcertado de con cuánto abrigarse antes pero es como una nube que estamos adentro de una nube en este momento ¿no? Sí yo pensé que iba a estar como ayer pero 11 grados una décima en este momento en la capital del país con neblina vientos calmos dice el Inumet a esta hora presión a nivel del mar 1017.4 humedad 97% visibilidad 5 kilómetros el Inumet dice que la máxima irá hoy apenas a 13 grados en la mañana con cielo cubierto a nuboso precipitaciones en la tarde noche algo nuboso y nuboso mañana viernes 16 mínima 5 máxima 14 con cielo algo nuboso y nuboso neblinas y bancos de niebla pero desde la tarde de hoy ya no no habría lluvias hasta el sábado el sábado mínima 6 grados máxima 10 con cielo nuboso cubierto periodos de cubierto precipitaciones aisladas en la mañana del sábado en la tarde nuboso y ventoso es el panorama bien bueno por supuesto que de entrada nomás les decimos les recordamos que estamos con este programa especial hoy donde vamos a tener muchos invitados muchos invitados vamos a tener muchas entrevistas bueno situándonos en el momento que estamos en que es necesaria la solidaridad con Cuba como ha sido siempre necesaria la solidaridad con Cuba en este momento con este ataque que se ha lanzado que no tiene límites ninguno no cuidan nada ningún aspecto este llamado que hace el alcalde de Miami a bombardear a La Habana es una muestra nada más que es una muestra que alguien se pare a cara descubierta a decir que lo que habría que hacer es bombardear La Habana no es cualquier cosa pero bueno la solidaridad hay que ejercerla y nosotros nosotros como radio lo que hacemos hoy es un programa especial donde vamos a escuchar las voces desde Cuba desde República Dominicana desde Grecia desde Brasil y desde adentro del país en todo lo que hace a la posición política recién escuchábamos en el informativo se leía la declaración del 26 de marzo seguramente hay otras declaraciones para repasar vamos a estar también conversando con uno de los tantos jóvenes uruguayos que logró un título porque tuvo la posibilidad de estudiar en Cuba entonces la mañana va a estar compuesta de este tipo de propuestas de la radio vamos a estar actualizando la información sobre la situación en Cuba y por supuesto contamos desde ya con la participación de la audiencia a través de sus mensajes que les pedimos especialmente que hoy tengan que ver con el tema central que traten de más que mandarnos artículos de prensa o videos mándennos opiniones de ustedes o información que ustedes tienen para compartir y vamos a tener también algunos audios de la revolución de los tantos años que tiene esta revolución de algunos momentos cosas cortitas pero que nos permitan tener presente de qué hablamos cuando hablamos de la revolución cubana bueno por allí está la invitación sí y un tema de Cuba que está presente en la actualidad política nuestra tanto que hace como quien dice hace un rato terminó el debate en la Cámara de Diputados como había habido ayer en el Senado tres y media a la mañana exactamente yo estuve mirando a la medianoche estaba había hubo varios cortes este sus pensiones de la sesión algunos gritos después Fabricio tendrá algunos detalles más seguramente pero sin mayores sorpresas digamos en los en los debates no lo seguimos particularmente pero bueno con un pronunciamiento mayoritario de la coalición de gobierno condenando dando cátedra de lo que es democracia y lo que es dictadura el Frente Amplio no acompañando sería interesante también conocer con qué argumentación cuánta firmeza tiene lo que están exponiendo la parte del Frente Amplio que todavía se anima a no cuestionar a Cuba digamos claro hay una parte que ya hace años que se ha sumado al coro de la derecha tradicional de cuestionamientos a Cuba y mientras como decías también ayer pudimos transmitir un rato en directo sobre las 20 horas una edición especial que hubo de ese programa que hace tantos años que lo estrenó Fidel digamos Fidel planteó hacer un programa donde se explicara detalladamente a Cuba los aconteceres políticos que se llama Mesa Redonda Informativa donde estuvo el presidente Miguel Díaz Canel estuvo el primer ministro Manuel Marrero el vice ministro de Economía Alejandro Gil y ahí fue donde hizo un análisis más detallado Díaz Canel de qué fue lo que pasó el fin de semana hablando de las consecuencias del bloqueo y se anunció algunas medidas que después les iremos contando les vamos a pedir a los contactos en Cuba que ellos mismos nos resuman nos expliquen los alcances de los anuncios del gobierno cubano anoche bueno muy bien vamos con alguna noticia ahora de lo nacional ayer se conocieron resultados de dos encuestas sobre dos temas diferentes uno sobre qué pasaría si fuera si se fuera a votar ahora el mantener o derogar la LUC pero más que si fuera ahora qué haría la gente qué votaría fuera ahora fuera después la encuesta es de Cifra la empresa Cifra dice que el 43% votaría para mantener artículos de la LUC y 34% para derogarlos el 23% contestó que no sabe qué votaría en caso de que se confirmara que se habilita el referéndum vale recordar que muchas veces no sé si todas pero creo que sí cada vez que iba a haber alguna consulta popular se hacía una encuesta al comienzo y siempre era muy bajo el apoyo que tenía de parte de la población y después durante una campaña eso cambiaba pero esta es la foto digamos que se sacó ayer la corte electoral tiene si recordamos todos 150 días para analizar las firmas que ya las están numerando ayer estaban mostraban que estaban numerando en la corte electoral una por una las papeletas y el referéndum sería en el primer trimestre del año que viene y la otra encuesta que se conoció es una encuesta sobre el apoyo a la gestión del presidente es una encuesta de equipos consultores la aprobación de la calle POU bajó 5 puntos en junio pasó de 60% la aprobación en mayo a 55% en junio y la desaprobación creció 4 puntos pasó de 24 a 28 la consultora dice que un 16% tiene opiniones intermedias el 1% de los encuestados no quiso opinar mantiene la calle un saldo neto positivo que es cuando se resta aprobación y desaprobación de más 27 la aprobación cayó pero no al nivel más bajo en enero de este año llegó al 53% pero la desaprobación si alcanzó el nivel más alto en junio y superó a la registrada en enero cuando tenía 26% hay que ver cuánto de esto tiene que ver con el con el virus y con la pandemia y y ayer vi también una comparación entre a esta altura de periodo de gobierno los presidentes desde la calle padre para acá que pasa por una cantidad de presidentes como era y increíblemente a mí no no pensé que fuera así es la calle pueblo el que tiene la aprobación más alta 10 puntos más que Tabaré Vázquez por ejemplo en su primer gobierno Tabaré Vázquez a esta altura tenía 45% de aprobación y la calle Pote 55% todo esto también es una foto qué quiere decir qué es lo que pesa qué es lo que no todo eso da para conversar y mucho pero como estamos lejos de elecciones en este momento puede ser interesante bichar esos números bueno en el tema sanitario por suerte sigue toda esta tendencia de datos positivos en el sentido de lo bueno en medio de bueno las recordaciones de mantener las precauciones básicas que hemos tenido que asumir desde el año pasado el hecho de que ayer no hubo ningún fallecimiento en Montevideo por ejemplo es tremendo cada fallecimiento que se da pero como dato indicativo de lo que está pasando en el reporte diario de la sociedad de medicina intensiva sobre ocupación del CTI hay un 61 del 61% de las camas disponibles un 16,6% solamente se debe a casos de COVID la ocupación total aumentó con respecto al miércoles que se encontraba en un 58% pese a que los casos hospitalizados por coronavirus decrecieron hubo como es normal así tiene que ser digamos un aumento de los hospitalizados por otras patologías en los usos habituales del CTI dice Julio Pontet el presidente de la sociedad de medicina intensiva que esta evolución parece que seguirá bajando las vacunas han sido cruciales en este resultado porque en estas seis semanas ha caído un 72% en los fallecimientos por COVID en cuidados intensivos y hoy reabren se anuncia Ángeles Los Cines exacto mañana lo hablaremos con ahora cuando pasé por Ejido se veía una luz prendida allá al fondo del cine ¿no? no como que se llama nunca me sale el nombre creo que se llamaba Luxor en una época pero ahora es del grupo cine pero este de acá de Ejido este de acá allá al fondo se ve una luz y se veían las cajas claro porque ahora los cines son eso también todas las cajas de refrescos todas las cosas de comer y tomar porque fueron supermercados sí por eso de que la gente va y toma y come en los cines tan lindo tan lindo ver la película pero se veía eso de afuera ellos ya estaban con las pantallas de afuera hacia días ¿no? semanas semanas pero bueno empieza con los protocolos toda la historia que se dice que más adelante se avanzaría a un 50% de aforo dicen que no hay cambios en los requisitos sanitarios para las salas que reabren o que ya reabrieron ¿no? en el interior el aforo es del 30% se toma la temperatura en el acceso a las salas que a su vez se higieniza y se recambia el aire dicen las funciones se escalonan para evitar aglomeraciones y se debe utilizar tapabocas en todo momento con la excepción de aquellas salas que permiten el ingreso de alimentos y bebidas o sea se podría prohibir lo de comer no te vas a morir si no comés no claro una hora y media la película ¿no? pero como es un ingreso más para las salas debe haber una presión también para que eso se permita y esa sube genera que esté sin tapabocas sí, sí está clarísimo bueno 7 y 46 hay pausa transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá desde el centro del departamento y hacia toda Rocha Abroncá Castillos en Ruta 9 kilómetro 265 frente al Trebon Abroncá Castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciado a 2847 llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739 Cibor audio e iluminación profesional se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida con vista al mar y en zona de servicios viva en Atlántida principal ciudad de la costa de Canelones y gane en calidad de vida por consultas llamar al 099-690-969 099-690-969 Oportunidad vendo camioneta Suzuki Gran Vitara del año 2009 muy poco kilometraje todos los papeles al día impecable estado por dentro y por fuera trato directo al 097-326-130 097-326-130 097-326-130 mañanas de radio el periodístico de radio centenario porque es áspera y fea porque todas sus ramas son grises yo le tengo piedad a la higuera en mi quinta y cien árboles bellos ciruelos redondos limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos en la primavera todos ellos bueno y muchos habrán reconocido la letra de un poema que se leía en la escuela la higuera de Juana de Barburú Juana de Barburú murió en 1979 un día como el de hoy yo me acuerdo de otro Ángeles de Juana de Barburú y procedo a a decirlo no me acuerdo todo dice maravilla muchachuelos de brazos cetrinos que vas con tu cesta rebosando naranjas de un caliente o de un no sé cuánto color ambarino o algo así qué maravilla empezaba así perdón Juana de Barburú que no pero no cualquiera no cualquiera está recitando un poema me preguntás quién es el presidente de Paraguay no me acuerdo pero este mejor vivía frente al hospital militar te acordás una casona grande ahí y su esposo fue coronel sí bueno historias como muchas de las poetas uruguayas muy complicadas durísimas durísimas de las poetas de las mujeres en general pero de ellas que destacaban y que sobresalían peor todavía no sé si no era de Chico Carlos Chico Carlos claro Chico Carlos mi madre adoraba a Juana de Barburú tenía de todo además de una dimensión internacional que nosotros no sabemos bueno seguimos con ahí lo está pasando musicalizado el de los brazos cetrinos pulidas no sabía que lo habían musicalizado que bueno me hubiera ayudado que bueno el vendedor de naranjas ahí está bueno después vino Caputo se terminó todo se complicó la cosa los bolsones los trabajadores de la naranja que terrible bueno vamos con otras noticias tengo bueno que de la poesía pero vamos vamos con otros el senado votó la venia hablando de militares y de coroneles retirados con debate reeligió al coronel justo ahora se dio la votación se ve que búsqueda como para este que nos ayudara a conocernos a este candidato que estaba a consideración de los representantes de la ciudadanía en el parlamento le hizo la entrevista de la que hablamos y analizamos el coronel retirado Aranco Gil como uno uno de los miembros militares de la Suprema Corte la Corte Judicial integrada con militares actuó cuatro veces en diez años informa hoy la diaria Aranco Gil es este hombre de la justicia uruguaya militar que dijo que los militares encarcelados por violaciones a los derechos humanos fueron mal procesados bueno fue aprobada la venia de designación como miembro militar de la Suprema Corte de Justicia con los votos del oficialismo cargo que ocupa desde el 2009 o sea ahí lo votó el Frente Amplio exacto si si claro me imagino que no fue designado con los votos no tenían los votos necesarios la oposición 2009 es el último año de gobierno del primer periodo de Tabaré Vázquez el senador el senador blanco Gustavo Penadez durante la fundamentación del voto destacó que se trata de una renovación como conjuez militar de la Suprema Corte y que dijo que la posición del presidente Luis Lacalle Pou sobre este tema fue no innovar que ya ha sido propuesto en reiteradas oportunidades por el poder ejecutivo desde el Frente Amplio se argumentó estas últimas declaraciones en búsqueda se ve que antes el Frente Amplio no conocía la forma de pensar nunca se le preguntó o cambió de opinión Aranco ahora que que foto también esta ¿no? de lo que está de cómo estamos nosotros desde hace mucho tiempo después podemos recordar hoy no por el programa especial pero de repente mañana podemos recordar un poco quién es ¿no? ambas designaciones fueron iniciativas de los gobiernos del Frente Amplio dijo Vergara Mario Vergara por las dudas digo si creen que la 36 es que el otro día cuando leíamos las cosas que leíamos que había declarado él en búsqueda aparecían los datos explícitamente de todo eso bueno pero ya está aprobado ¿no? ya está ya está votado ya está integrando la Suprema Corte de Justicia ahí vos entendés todo el paquete de estos años ¿no? vas sumando si exactamente y después los ves en la marcha del 20 de mayo hay que ir sumando hay que tomar un poquito de distancia así para mirar todo el cuadro y ahí se entiende más bueno otras informaciones la Junta de Colonia aprobó la recategorización de un terreno para un proyecto que prevé duplicar la ciudad escucharon bien ¿eh? esta iniciativa contó con los votos de los ediles del oficialismo y del partido colorado el Frente Amplio no acompañó estas son inversiones que se vienen trabajando ¿no? por largo tiempo Colonia recordemos Colonia y Maldonado son dos departamentos con respecto no ya al turismo se puede hablar a territorios que se presentan para no solo para venir a la playa o caminar por las callecitas de Colonia son para otra cosa y el otro día hablando con Guillermo Mació que ha estado con resfriado con gripe así pero nada malo nada del otro mundo pero que ha estado con eso nos comentaba porque le preguntábamos ¿qué pasaba con el puerto de Colonia? porque es muy raro que el puerto de Colonia no reabra siendo que funciona el aeropuerto el puerto de Montevideo y todo está volviendo no solo que es raro que no vuelva el puerto de Colonia sino que es raro que López Mena tan sumisamente lo acepte tan calladito no reclama no pide no propone nada qué raro ah no me dijo Mació lo que pasa es que ahí van a armar semejante proyecto enorme y ahí va a haber un puerto nuevo entonces empezaba a entender y donde hay puerto López Mena aparece ya debe estar pero recontra metido pero bueno dicen que se aprobó este lunes es el primer paso para aterrizar un ambicioso proyecto urbanístico que duplicaría la ciudad este es un predio de 515 hectáreas contiguo al puerto este proyecto lo promueve el empresario argentino Carlos Bastita se llama Más Colonia para recategorizar fue que se avaló esto por parte de la junta recategorizar el suelo de suburbano a suburbano de uso turístico y bueno allí estuvieron 17 votos de los blancos dos de los colorados y con eso salió y ahora la intendencia y los que dirigen el proyecto tienen que establecer un contrato plan que después hay que presentar en la dinama esto lo dice en uno de los ediles después el proyecto vuelve a la junta para que lo aprueben y esta recategorización de los padrones urbanos abarca las playas Ferrando y el Calabrés el Calabrés era el que mencionaba Mació como suelo suburbano de actividad turística son 200 hectáreas de las 515 que abarca todo el proyecto esto es como presentado el tema ¿no? aunque falta mucho más pero vamos tratando de usar estos minutos que nos quedan va a haber mucho para seguir ahí y conversar con los compañeros de Colonia también ¿no? Exactamente todos estos temas van a tener para entretenerse en otros temas la calle Pou defendió la transferencia de recursos de colonización para el tema asentamientos supuestamente para avanzar en la eliminación de asentamientos que aumentó la transferencia a 30 millones de dólares se refirió en rueda de prensa ayer a esta iniciativa de la creación de un fideicomiso destinado a la regularización y relocalización de asentamientos que se financiará con fondos del Instituto Nacional de Colonización dobló la apuesta inicialmente iba a implicar un aporte del instituto de entre 10 y 15 millones de dólares pero finalmente la transferencia propuesta por el Poder Ejecutivo será de 30 millones de dólares según informó el observador en base a declaraciones de la ministra de Economía Azucena Arbeleche el mandatario dijo que a los ojos del gobierno colonización es un instituto bien importante y aseguró que no se le sacan recursos en el sentido de sacársele tierras ni se le sacan rentas que pagan los colonos simplemente hay dos impuestos que datan de 2007 y 2012 que hoy van a pasar a ayudar a otros uruguayos así defendió la calle POU que anunció que se están analizando nuevas metas para el instituto como apuntar a la extensión de las colonias dijo que una de las metas de colonización es tener más extensión para que las familias o sus hijos no tengan que abandonar el campo porque no da para todos pero bueno este es otro de los grandes temas que ha traído la rendición de cuentas nos vamos a ir a la pausa hay un mensaje precioso que manda Camilo desde Colombia una foto de un amanecer hermoso y dice buenos días compañeros saludos desde Bogotá linda mañana hoy y como siempre es un gusto escucharlos rumbo al trabajo muchas gracias Camilo y después de la pausa seguimos agrandate con la juventud ahora todos los sábados con 8 páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento liberación acete suscriptor del semanario la juventud mensual 150 pesos trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre el siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita según el artículo 95 de la ley 19.307 de presidencia de la república campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 gracias al trabajo de nuestros vacunadores en uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población por eso hoy uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis gracias a este logro comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos agendate ahora mismo por whatsapp en la app por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Las videollamadas se volvieron parte de nosotros hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca en SWAT innovamos para estar contigo ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites con la confianza y calidez de siempre bajate la app gratis en Google Play o Apple Store afiliate por el 2711 0711 o entra en swat.com.uy y ahora también en cualquier local de red pagos SWAT contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica 2x1 en multifocales Barilux lleva un par y te regalamos el otro elegí tu armazón y te regalamos cristales orgánicos con antirreflejos según tu receta lentes de contacto compra 3 cajas y te llevas la cuarta gratis sabías además que otra de nuestras promociones en óptica río es que podés probar gratis tus lentes de contacto hablanos por whatsapp y podrás agendar día y hora para probarlos pasa por nuestro local de 18 de julio 921 esquina río branco y elegí tu modelo ideal recordá que también podés consultarnos por whatsapp al 091 474 915 SWAT emergencia médica y farmacias PIGAL firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios específicos especiales a los socios de SWAT las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en farmacias PIGAL una vez más SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo con todo a sólo 60 kilómetros de Montevideo tenés una escapada ideal para descansar disfrutar y divertirte el complejo de turismo social de AMUL en el balneario Ordeig de Quillú está abierto todo el año cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas camping la casa del cura con luz y agua potable baños con agua caliente parrilleros y heladera si integras un sindicato u otra organización social comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos con descuentos de hasta 50% vení al complejo de turismo social de AMUL consultas y reservas al 099 120 064 o comunicate a turismosocial amul arroba gmail.com seguinos en facebook complejo de turismo social de AMUL vidrería Quique cambio de vidrios espejos a medida blindex cerramientos claraboyas mamparas de baños en vidrería Quique vamos a domicilio en todo Montevideo presupuesto sin cargo esperamos su llamado atención por whatsapp celular 099 319 434 reiteramos celular 099 319 434 autoservice las nietas somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables también bebidas lácteos productos de limpieza y comestibles de todo tipo aceptamos tarjetas de crédito débito y ticket alimentación los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina silvestre pérez de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas celular 094 98 91 27 mañanas de radio soy soy lo que dejaron soy todas las obras bueno vamos con información internacional si hoy tenemos dentro de todo este de todo el programa especial destinado a Cuba y a sus derivaciones de esta situación en la región como cada jueves tenemos previsto el contacto con Plinio de Arruda Sampaio Junior desde San Pablo y en Brasil hay una expectativa por la situación de salud de Jair Bolsonaro el presidente tiene hipo que fue trasladado a me parece muy muy frívola tu tratamiento ¿tiene hipo o no tiene hipo? si dicen que padece una obstrucción intestinal y podría someterse a cirugía de emergencia y bueno habrá que ver pero todo esto puede tener derivaciones políticas por eso también la información y bueno dentro de con Plinio queremos reflexionar a propósito de la situación de Cuba pero alguna mención a la realidad brasileña vamos a a tener también mientras tanto está todo este otro capítulo que se abrió con las denuncias de lo que Macri el ex presidente argentino Francisco Macri proporcionó a la dictadura boliviana en materia de armamento que fue entregado a la policía por funcionarios vestidos de uniforme militar sin ningún tipo de documentación dijo el jefe de la fuerza de seguridad boliviana balas de goma y granadas de gas pimienta enviadas por el gobierno yo dije Francisco Macri dije cualquier cosa Mauricio Macri a Bolivia después del golpe de estado contra el presidente Evo Morales fueron encontradas ahora en depósitos de la policía boliviana informó el jefe de esa fuerza Johnny Aguilera que dijo confirmó que se encontraron en depósitos de la policía varios de estos pertrechos granadas de triple fragmentación que forman parte de los elementos recibidos de Argentina dijo que no existe ningún documento esto declaró según el diario boliviano los tiempos el funcionario comunicó que esos insumos contaban con una autorización de la agencia nacional de materiales controlados de la Argentina emitida entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019 a pedido de la gendarmería y la renuncia de Evo Morales a la presidencia había sido el 10 de noviembre todo esto ha generado una investigación ¿no? esto además tengan en cuenta que fue una entrega de armamento en momentos en que el pueblo estaba en la calle ¿no? claro entonces tiene peor todavía peor todavía y lo que dice la policía no sé qué cargo que vos nombrabas ahí es que lo entregaron sin ningún protocolo de nada llegaron así nomás como una gauchada como una gauchada sí, sí Macri que es un hombre que está con 400 mil denuncias que tiene causas abiertas desde hace muchísimos años de todo tipo creo que se hablaba de 200 causas abiertas así todo fue presidente pero que después siguió acumulando ¿no? por lo que se ve siguió acumulando bueno en Colombia se confirma el asesinato de otra líder social en esta este conflicto que arrancó este paro que arrancó y lleva ya meses JC Campos Campo había había denunciado sus compañeros que había desaparecido a principios de semana pero ayer las autoridades colombianas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de esta dirigente social encontraron el cuerpo en una zona rural del municipio Morales en el departamento del Cauca Chelsea Campo tenía 37 años era presidenta de la Junta de Acción Comunal del Playón fue una de las líderes del Consejo Comunitario de la Fortaleza se está investigando dicen cómo fue que la mataron en el sector del crucero de Altamira en el Cauca parece bueno con tantos muertos que ha habido en Colombia ¿no? bueno está bueno saberlo los pobladores del Consejo Comunitario fueron los que encontraron el cuerpo de esta líder con impactos de arma de fuego según los vecinos varios líderes sociales fueron amenazados por lo que no han podido elegir la nueva Junta de Acción Comunal denunciaron combates entre grupos armados esta región del Cauca es una de las que tiene las cifras más altas de homicidios de líderes en Colombia cosa que creo que todos nos damos cuenta ¿no? que es así en otros apuntes de realidades internacionales en los minutos finales de este bloque a propósito de lo que está generando la región la situación en Cuba ayer hubo un abrazo solidario a la Embajada de Cuba en Argentina se ven las imágenes con mucha gente en la calle donde está la Embajada aquí se está hablando se están haciendo contactos entre distintos colectivos y eso para los próximos días veremos cuando se confirmen esas novedades pero hubo una multitud dice la prensa argentina esta mañana que se movilizó ayer hacia la Embajada cubana en Argentina en respaldo al gobierno se ven banderas de centrales sindicales colectivos partidos de izquierda la CTA autónoma al movimiento territorial de liberación el movimiento barrios de pie la casa de la amistad argentino-cubana entre otros espacios colectivos carteles que dicen la Cuba no está sola entre otras consignas y yéndonos un poquito más al norte en América Latina donde parece que por fin se terminó con todo el proceso del Perú de revisación de los de los recursos interpuestos por la frustrada candidata presidencial Keiko Fujimori y que bueno se aprestaría hacerse el anuncio formal de proclamación del candidato Pedro Castillo como presidente electo pero en estas horas se ha dado la agresión a dos ministros actuales del gobierno saliente de Perú por parte de simpatizantes de Fujimori el consejo de ministros peruano denunció ataques de simpatizantes contra dos ministros en un comunicado señalan rechazamos firmemente los actos de violencia de los que han sido objetos dos ministros de estado que se dirigían a una reunión de trabajo en palacio de gobierno la ciudadanía tiene derecho a expresarse libremente pero sin agredir a otras personas ni afectar los bienes públicos o privados dijo la presidencia del consejo de ministros de Perú atacaron con palos y piedras el auto de los ministros de salud y vivienda Oscar Ugarte y Solangel Fernández respectivamente en las inmediaciones de la sede presidencial y esto fue en momentos en que estaba terminando la llamada marcha final contra la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo durante la protesta los partidarios de Fujimori también agredieron a reporteros y periodistas que cubrían los incidentes bueno tenemos que irnos para dejar el paso a Fabricio mandamos un saludo a Richard que estaba saludando mucho más temprano diciendo que estaba ansioso esperando el programa de hoy ansioso dice con cierta impaciencia el programa de hoy dedicado a la revolución cubana su pueblo heroico y la realidad nos dice otras cosas pero eso es lo que más queríamos destacar por supuesto después Wanda de Santelmo dice buen día se sabe algo sobre el golpe de estado en Bolivia con las armas que mandó Argentina bueno era lo que estaba recién diciendo Hernán un saludo a Nicolás que nos saludó desde Artigas desde Bella Unión mañana es el día de la marcha que se va a hacer por el tema ALUR el sindicato de la química está trabajando en eso nos manda Gabriel de Sauce y muchos otros este escrito que hay de Roger Waters sobre Cuba que está muy bueno el líder histórico de Pink Floyd ahí está el líder histórico de Pink Floyd si le interesa mi casa y no me la puede comprar es porque no se la quiero vender ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado ni a la farmacia ni al banco y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar algunos se escaparán por la ventana y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago que hago sufrir a mi familia y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia eso sí nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia estos Roger Waters que además ponen no al bloqueo y Cuba no está sola ya viene Fabricio Acosta y a las 9 arrancamos con la compañía de ustedes este programa especial sobre Cuba transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre La Montaña Mágica un programa con buena energía los viernes de 22 a 23 y 30 horas por Radio 36 nos acompañan ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida Llanatacio kilómetro 27 800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciado 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional agar de él hay que escucharlo en la vitrola con toda la distorsión y la pérdida imaginables su voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona afirmó Julio Cortázar y por qué no hacerle caso ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos discos en excelente estado de todos los géneros musicales y de todas las épocas pasa por la 36 en 18 de julio 1357 apartamento 202 y disfruta de la mejor música con el mejor sonido un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador suri solo en venta en la radio toda la información está en mañanas de radio cx36 radio centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario fabricio acosta machuca hola como están saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de puesta al día la que nos acompaña ahora en mañanas de radio a vicente lima que está allí en los controles técnicos comenzamos con el desarrollo de la información sobre todo legislativa que hay mucha empezamos con el tema colonización recién hablaban los compañeros respecto al tema vinculado a los dichos de presidente de la república que es más o menos lo que nos contestó la ministra de economía cuando le preguntábamos sobre de vestir un santo para vestir a otro que ella lo rechazaba respecto a este tema de los asentamientos y la quita de dinero se habla de un fondo de reserva para la compra de tierras pero el frente amplio considera que ese fondo de reserva no va a alcanzar que tener una rendición de cuenta que tener un presupuesto anual es muy importante para el instituto de colonización y lo hablábamos con el diputado del frente amplio integrante de la comisión de presupuesto integrada con hacienda Sebastián Valdomir vamos a escuchar lo que nos decía Valdomir y particularmente el frente amplio lo que a nosotros nos está preocupando es la pérdida de recursos que va a tener el instituto nacional de colonización para el fideicomiso de vivienda nosotros sostenemos que desvestir un santo para vestir otro no es la situación más adecuada el instituto nacional de colonización perdería una parte muy importante su presupuesto de funcionamiento para la compra de tierras para dar nuevas parcelas a colonos y con esa plata no se resuelve el problema de los asentamientos porque con esa partida la problemática de los asentamientos en nuestro país exigiría una dotación de recursos diez veces superior a los números de los que estamos hablando una presupuestación sostenida en el tiempo de por lo menos cinco años con un nivel de ingreso de los que estamos hablando muy superior a lo que se le estaría sacando a colonización a partir de esta rendición de cuentas ese fondo que hablaba recién que fue lo que además la ministra de leche fundamentó a la hora de que nosotros le consultábamos sobre esto de vestir un santo y vestir otro que ella decía que no era así ese fondo del cual se habla y habló también la gente de Camilo Abierto ¿no da para cubrir el tema de la compra de tierras si no se da un presupuesto como tú decías anual? el Instituto Nacional de Colonización tiene una dotación presupuestal basada en tributos que es la que le permite comprar tierras el Instituto Nacional de Colonización ha venido comprando tierras y es uno de los principales tenedores de tierras a nivel del país en su conjunto y el principal tenedor de tierras público del Estado entonces sacarle de una tajada casi el 50 o 60% de su presupuesto y significa que en los próximos tres años en lo que queda del Quinquenio el Instituto Nacional de Colonización va a estar casi que condenado a no comprar y adquirir más tierras y no poder dar nuevas tierras a los permitentes colonos estemos teniendo una media de unas mil solicitudes por año que serían acumulados 3 mil o 4 mil productores rurales que no van a poder tener respuesta del Instituto Nacional de Colonización además el hecho de que la colonización oficia como un testigo del precio de la tierra porque como la ley dispone la ley del Instituto de Colonización dispone antes de ejecutar una compra-venta de una determinada cantidad de hectáreas se le tiene que ofrecer al Instituto de Colonización para ver si está interesado entonces eso actúa como un ponderador del precio de la tierra entonces condenar al Instituto de Colonización que funcione con menos de la mitad de su presupuesto es condenar una política pública de una manera muy tajante y eso no resuelve el problema de los asentamientos ahí tenían lo que decía Valdomín que es muy claro respecto sobre todo a lo que planteaba tanto Arbeleche como lo que leían nuestros compañeros de Mañana de Radio sobre los dichos del presidente de la República de la calle Pau sin esa parte de impuestos no se pueden hacer el dinero suficiente como para la compra de tierra que tiene dos problemas una no tener mayor cantidad de tierra para poder dar a los que están anotados para hacer colonos y lo otro que oficia como una especie de regulador del precio de la tierra porque antes hay que ofrecerse la colonización y una vez que colonización no la compra de esa manera se puede vender a otros a terceros y obviamente en la medida que colonización va a decir siempre que no porque no tiene plata para comprar ese precio no queda de alguna manera no digo preestablecido pero tampoco hay un control sobre el precio de la tierra ahora que lo que sucede parece difícil que haya por lo menos que haya cambios significativos algún cambio puede haber porque hay legisladores que están en contra de esto pero el mensaje del presidente es fuerte y la pelea que de árbol eche porque se mantenga también distinto es el tema vinculado a la búsqueda de que haya un registro ustedes escuchaban hoy a radio que habló luego de la reunión con legisladores de la coalición de gobierno como representante de la Junta Nacional de Droga y de Lirica y allí el peso del presidente es distinto porque el presidente está en contra de que haya un registro en el Ministerio del Interior de autocultivadores de marihuana como había pedido el Ministro del Interior Luis Alberto Ojeda y como fue en este caso en un artículo de la rendición de cuentas por eso creemos que ese artículo se va a sacar allí quienes están en contra de que se saque el artículo son los integrantes de Cabildo Abierto porque Cabildo Abierto tiene una mirada contraria al tema de la legalización y la comercialización de marihuana es más hablamos con algún legislador de Cabildo Abierto y nos decía por esto que va a decir Sebastián Andújar que la palabra del presidente tiene peso dijo bueno el presidente de ellos claramente eso habla de una situación a la interna de la coalición ¿cómo se va a comportar esto? bueno yo creo que igual aunque Cabildo Abierto esté en contra creo que ese artículo va a caer vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar sobre eso y también habló sobre la interna de Canelones porque como ustedes saben él por un lado y Aminifuri por otro son los hombres del partido nacional que manejan un poco el tema político canario en relación a la intendencia del frenteamplista llamando Orsi que ha pedido un fideicomiso que por ahora se está negociando dijo Andújar pero que hay que tener en cuenta esta herramienta también en intendencias del partido nacional donde el frenteamplio ha sido el que votó en contra por ejemplo departamento Roche Alejón Pía representó un fideicomiso y el frenteamplio no se lo votó eso quiere decir que vaya a existir intercambios es decir que te voto el fideicomiso en Canelones pero vos me lo votás en Rocha y en Río Negro donde la FLU también está pidiendo una herramienta similar se verá porque hay algunos otros sectores del partido nacional que indican que ya hay otros fideicomisos en la intendencia canaria y hay un endeudamiento grande en la intendencia de Canelones pero vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar comenzó hablando del tema del registro en el Ministerio del Interior vinculado a los autocultivadores que puede estar cayendo no les quiere hacer ya ha sido de público conocimiento las diferencias que existen entre uno y otro y también tenemos una opinión que vale y vale mucho que es la del Presidente de la República no pesa demasiado esa opinión si claro pesa es el Presidente de la República y tiene una opinión y aparte tiene una coherencia de cómo ha actuado él siempre con respecto a este tema otro tema Canelones justamente el Intendente Orsi se va a reunir con ediles nacionalistas por el tema del fideicomiso quería consultar si usted ha estado hablando con los ediles nacionalistas por el tema de su posición a votar este proyecto si claro nuestra agrupación en particular tiene representación en la Junta Departamental también tenemos tenemos la suerte de tener alcaldes que también ejercen gobierno en Canelones estamos de los dos lados del mostrador compañeros que son alcaldes compañeros que son ediles entendemos también que lo que sea bueno para Canelones tiene que ser bueno para otros departamentos y esta es nuestra premisa hoy ir por ese camino porque si es bueno para Canelones y Montevideo porque no es bueno para Rocha, Río Negro o para otros departamentos que gobiernan el Partido Nacional entonces es una decisión que la estamos discutiendo que genera mucha salud política poderla discutir y en el proceso de otro día vamos a tomar ¿cómo calificaría el control de Canelones de los asentamientos? y hasta hoy deficitario por algo estamos creando un fideicomiso a nivel nacional que va a tener incidencia mucho en el departamento que le han crecido más los asentamientos en nuestro país hasta hoy no ha sido bueno ¿hacen la vista gorda? no, son políticas que se tienen que relacionar entre lo que es departamental y nacional por suerte se los aclaré antes el tema de los departamentos porque los ejemplos que usa Andújar Río Negro y Rocha no son antojadizos son donde se está pidiendo fideicomisos y ya el de Rocha fue rechazado por el Frente Amplio ustedes ya han escuchado al diputado Tinalini diputado del Frente Amplio por Rocha expresando porque considerando que es una herramienta buena dijo él porque el Frente Amplio la ha utilizado más de una vez para Rocha y va a ser malo lo que dice Andújar porque es bueno para Canelones y Montevideo porque es malo para Rocha y para Río Negro eso generará un intercambio de figuritas si yo te voto acá y vos me votás allá creo que va a estar sobre la mesa veremos si finalmente es lo que significa en lo que tiene que ver a otro tema de la rendición de cuentas vinculado a el artículo que está en observación con varios legisladores de la coalición de gobierno que están en contra que es el que establece que las empresas públicas puedan depositar su dinero en la banca privada eso genera un impacto muy importante sobre todo en el Banco República tanto el Partido Independiente como también el Partido Colorado han indicado que no les gusta este artículo pero también dentro del Partido Nacional y vamos a escuchar a Álvaro Viviano manifiesta que este artículo es un problema ¿qué es lo que pasa cuando uno le manifiesta lo van a sacar el artículo y bueno te dicen todavía no hemos hablado con economía de esto porque ustedes recordarán la conferencia de Arbeleche el lunes que cuando se le consultó dos veces sobre este tema dijo que no lo había tratado ni en comisión ni lo iba a tratar en los medios de prensa porque lo va a informar recién el jueves 22 cuando venga como inciso Ministerio de Economía junto con el Banco Central y además como nos va a decir el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional el Frente Amplio solicitó que también el Banco República venga específicamente a hablar de este tema teniendo en cuenta que por ejemplo el director del Partido Colorado Max Aporinqui del Banco República dijo que se había enterado de este cambio por los medios de prensa vamos a escuchar lo que decía el diputado Álvaro Viviano sobre este artículo que está en observación y que genera un problema importante vinculado a permitir que las empresas públicas depositen en la banca privada lo que hoy tiene la rendición de cuenta a nosotros en principio nos estaría señalando una inexistencia de problema a priori aunque estamos con testes a estudiarlo evaluarlo analizarlo y sobre todo respetar en la rendición de cuentas con lo que se pongan de acuerdo los intendentes ¿entiende el malestar de los intendentes? yo en realidad tengo noticias de una sola intendente que estaría preocupada por esta situación vuelvo a insistir creo que esta situación en la medida de que es una problemática que no se excede la tienen que tratar los intendentes y particularmente los intendentes de la coalición primera ¿la intendencia pertenece al oficialismo o la bolsa? los datos que tenemos lo que revela la prensa es una intendencia de la coalición que estaría planteando algún problema con la distribución de los fondos ¿qué pasa con el tema vinculado a que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada? ¿eso se va a analizar? ¿la coalición de gobierno tiene idea de estudiar ese tema? bueno es un tema que notoriamente preocupa es indudable la función que cumple el Banco República a todo nivel en el desarrollo en la promoción de inversiones pero sobre todo en la custodia de la acción social que tiene el Estado y sobre todo la asistencia a los sectores más vulnerables ¿cuánto afecta esta decisión? aún no lo sabemos entendemos que puede llegar a ser un problema por lo tanto la resolución final sin los fundamentos que promovieron esta decisión y este artículo y también sin las necesarias explicaciones que puedan dar los directamente involucrados es difícil que hoy saquemos una conclusión digamos que está en esa lista paralela de artículos que la coalición está analizando con todos los actores a los efectos de tomar una determinación final incluso no lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo fue el 22 y la ministra vendrá a hablar de ese artículo como también el Frente Amplio pidió la convocatoria del Banco República y creo que es una buena instancia para hablar con los propiamente involucrados pero está difícil que salga ¿no? es un artículo digamos que está en observación voy a corregir una situación ustedes en principio escucharon a Viviano diciendo que no habría problema está hablando de otro tema que yo me olvidé de aclarar porque fue de dos situaciones que habló esta última tiene que ver con ese artículo que manifiesta que las empresas estatales puedan hacer el depósito en la banca privada y que él dice que es un problema y que está en observación el artículo lo anterior lo que habló de las intendencias tiene que ver con dos artículos que tienen que ver con las comunas uno que es el crear el generar como una especie de policía territorial para los asentamientos con responsabilidad de las comunas en relación a la formación de asentamientos ese es un primer artículo que ha generado unas idas y vueltas pero que se considera que va a salir y el segundo tiene que ver con el pago de alícuotas de alícuotas por parte del gobierno central es decir dinero partidas del gobierno central hacia las intendencias así habría un retraso una prórroga en esos pagos hasta el 2023 se indica en algún caso y eso sí habría generado una molestia de algunas intendencias igual como ustedes escuchaban Viviano decía que él tiene datos de que en este momento habría solo una intendencia que estaría preocupada por este tema que es el oficialismo según lo que yo pude averiguar esa intendencia es del partido colorado es de Richard Sande y es la del departamento de Rivera ahora sí hacemos la pausa colabora con la 36 y ganá con la quiñela nocturna del sábado 31 de julio entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio un smart tv 32 pulgadas con conexión a internet y aplicaciones netflix y youtube segundo premio una freidora sin aceite para preparar comidas saludables y deliciosas tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos preseteados de cocción tercer premio un calientacamas para que en invierno duermas calentito puede ser de una o dos plazas a elección del ganador tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre fletes román le ofrece fletes en montevideo e interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide no se olvide 093 722 271 cooperativa cooperativa la minga te ofrece jabón para lavarropa en polvo y líquido suavizante perfumador de telas detergente jabón de manos limpiador desengrasante desinfectante antibacterial shampoo acondicionador y toda la línea de paños y esponjas jaspe con la calidad de siempre y al mejor precio escribinos por whatsapp al 092 951 696 contanos que precisas te pasamos la lista de precios y combinamos tu compra confia en productos elaborados por trabajadores para los hogares de los trabajadores vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay ¿Estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online? Llevo N la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos con N gestionás todo empezá a vender online ya informate en n.com.uy Julieta Díaz y Diego Presa presentan El revés de la sombra Un encuentro de poesía y música El revés de la sombra de Julieta Díaz y Diego Presa disponible en tiendas digitales Edita Bizarro ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno Inutrido de esperanza rumbeando al trabajo avanza va marchando el albañil ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455 o al 095-738-455 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario A ver, Fiscalía estuvo en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda Hoy lo va a estar haciendo a partir de las 10 de la mañana la Suprema Corte de Justicia Después estará en horas de la tarde la Oficina de Servicio Civil Pero en el ámbito de la justicia tanto Fiscalía como el Poder Judicial en la jornada de hoy están pidiendo mayor presupuesto Uno ya lo pidió Fiscalía otro lo va a pedir que es el Poder Judicial En lo que tiene que ver a Fiscalía ustedes recordarán que hubo hasta declaraciones del Fiscal de Corte Jorge Díaz respecto a que se le hacía como muy difícil a veces pagar insumos básicos como pueden ser los gastos de luz algún alquiler de local Nos decían que recuerdan que en aquel momento había surgido en los medios de comunicación la contratación del periodista Preve que había salido de Canal 10 y obtuvo un contrato allí en Fiscalía y se decía que bueno que mientras el fiscal hacía declaraciones públicas sobre falta de insumos de dinero se hacía este tipo de contrato para el área de comunicación Por lo que pude averiguar este tema no estuvo ayer en el diálogo con el fiscal nadie planteó el tema Preve a la hora del pedido de la Fiscalía de mayor cantidad de dinero Ninguno de los partidos políticos que estuvo en presupuesto de la Hacienda trajo a colación ese tema Lo siguiente es muy difícil que el dinero que está pidiendo la fiscalía además o en realidad el ajuste de recursos hacia el alza se pueda otorgar ¿Por qué? porque hay un cuidado en las cuentas públicas y además porque lo único que puede hacer el Parlamento nos decía el diputado Colorado Conrado Rodríguez es direccionar dinero ya el dinero que está es el que envió el Ministerio de Economía tendríamos que sacarle a uno para darle a otro Fiscalía lo que planteó fue la creación de más dependencias en el interior del país y de cargos fiscales titulares y suplentes reitero nos decía Conrado Rodríguez que serían unos 32 millones de dólares lo que se le daría se da en el presupuesto a Fiscalía y es muy difícil generar mayor cantidad de de rubros para alcanzar lo que pidió el Fiscal Jorge Díaz en la jornada de ayer ¿Por qué? porque insisto porque ellos quieren cuidar las cuentas públicas pero además porque el dinero que está ya es el que está en la Cámara de Diputados y que de alguna manera lo único que se puede hacer es redireccionar sacándole a otra oficina pública o a otra dependencia pública para poner acá y es muy difícil hacer eso El Corte vino con una exposición sobre lo que había sido la ejecución presupuestal del año pasado en general la Fiscalía ejecuta casi todo el presupuesto que se le da tanto en gasto de funcionamiento como en el pago de salarios y en las inversiones lo que dice el Fiscal de Corte es que hay algunas necesidades puntuales por ejemplo la creación de fiscalías un segundo turno de algunas fiscalías sobre todo en el interior del país nosotros vamos a analizar esa situación porque a lo mejor en algunos puntos del país ameritaría que exista un segundo turno de fiscalía como por ejemplo en los lugares de frontera donde hay un grado de conflictividad y algunos delitos concretos que tienen que ver con el narcotráfico y delitos violentos que pasan sobre todo en frontera y que a lo mejor se necesitaría un refuerzo de un segundo turno en esos lugares y después en general se ha hablado con respecto a un mayor presupuesto la fiscalía tiene un presupuesto anual de aproximadamente 32 millones de dólares y están solicitando un refuerzo en gasto de funcionamiento en creación de fiscalías en creación de cargos de fiscales y de fiscales suplentes y obviamente eso va a tener que ser discutido es muchísimo dinero como ustedes saben esta es una rendición de cuentas que ha intentado mantener en orden las cuentas públicas el único incremento concreto que es un incremento muy importante es en la primera infancia y en todo caso si se tendría que reforzar algún rubro de fiscalía bueno tendría que salir de otro organismo público así que eso es parte de la discusión que nosotros nos tenemos que dar primero en el ámbito de la coalición y obviamente en el ámbito de la comisión en relación justamente al tema del presupuesto hubo declaraciones del propio fiscal en algún momento de que hasta tenía dificultades para el pago de servicios básicos en este caso el pago de la luz el pago de alquileres ¿hubo algún planteo entre la comisión de suelo? Bueno hubo un planteo en cuanto a los gastos de funcionamiento porque la fiscalía si tiene una cantidad de normativa que le permite hacer transposición de fondos a contrario de la mayoría de los organismos públicos la fiscalía tiene un margen de flexibilidad de que si se le da determinados créditos en un rubro específico bueno que lo pueda traspasar al otro rubro como por ejemplo los gastos de funcionamiento y de esa manera él lo que dice él es que de esa manera se ha venido pagando por ejemplo la luz y los alquileres lo que lo que habría que ver también es que hay algunos otros gastos de la fiscalía de corte o la fiscalía general de la nación que no tendrían tampoco mayor sentido ¿no? en el último tiempo también se ha habido algunas contrataciones muy muy renombradas contrataciones para hacer comunicaciones ¿no? de un especialista en comunicación que creo que la fiscalía no tenía no tenía razón digamos de esa contratación me entero no se habló del tema previo dentro de la comisión de presupuesto entregada con Hacienda sin nombrarlo allí Conrado Rodríguez hace mención a ese tema de esa contratación cuando falta dinero para el pago de la luz o para alquileres que se contrate alguien en comunicación con un contrato importante según la lectura que hacen algunos no sería de recibo pero reitero más allá de eso hay un pedido formal de fiscalía por mayor cantidad de dinero para su presupuesto que veremos en qué medida se puede responder desde el Parlamento decía también Corrado Rodríguez que tal vez algunas fiscalías en zona de frontera algunos segundos turnos se podrían estar abriendo y allí podrían conseguir algún dinero más pero no mucho más hacemos la pausa y seguimos transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Seaboard iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciado 28 47 llámenos al 2209 60 92 o al 098 341 739 Cibor audio e iluminación profesional Oportunidad Vendo camioneta Suzuki Gran Vitara del año 2009 muy poco kilometraje todos los papeles al día impecable estado por dentro y por fuera trato directo al 097 326 130 097 326 130 Ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá desde el centro del departamento y hacia toda rocha Abroncá Castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al Trebon Abroncá Castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Toda la información está en Mañanas de Radio Ustedes recordarán que ayer sacábamos lo que había sido el debate vinculado a la cuestión de fuero de la diputada Lilian Galán del Frente Amplio respecto a la comisión investigadora sobre obras docentes de FENAPES que se ha creado en la Cámara de Diputados donde ella consideró que había sido atacada como mujer y como parlamentaria por los diputados Gustavo Zubia del Partido Colorado y el presidente de la comisión el diputado del Partido Nacional Alfonso Lerete ayer ayer la consultábamos junto con algún otro colega respecto a lo que había sido de la creación entre otras de la diputada Núñez del Partido Nacional por Paysandú quien la había manifestado en sala que se fuera a hacer terapia ella dijo que eso no le dolió personalmente pero que sí le tiene que doler a toda mujer política porque ella estaba acusando o estaba expresando en ese sentido cierta situación de presión de relacionamiento con legisladores hombres Galán insistió y reiteró estas acusaciones y por otro lado dijo que ella cree que la motivación fue que la persona que estaba invitada en esa comisión investigadora que es una directora del Liceo San José y que habría sido la primera denunciante en torno al tema de las horas de Marcelo Slámovich no estaba siendo muy contundente en sus declaraciones dentro de la comisión ella utilizó la palabra estaba haciendo agua por todos lados dijo Lilian Galán y por eso empezaron a atacarme a mí vamos a escuchar lo que decía la diputada del MVP en esta conferencia de prensa nosotros ayer presentamos una moción de fueros ante la cámara de representantes que se nos amparen justamente nuestros fueros como miembros del Frente Amplio en la comisión investigadora especial en la cual estamos tres miembros del Frente Amplio representados el diputado Malán el diputado Ruiz y yo lo que amerita esta presentación de fueros es que yo me siento vulnerada y violentada por agresiones verbales adjetivaciones que no corresponde en mi calidad de diputada justamente mujer en mi calidad de mujer política por eso me basé para pedir esto en la ley de violencia basada en género en el artículo 6 el inciso L justamente lo que es la participación política de las mujeres yo lo que digo es que sufro una cantidad de una serie de hostigamientos que no me permiten ejercer libremente mi calidad de representante por la cual el Frente Amplio me designó en esa comisión investigadora me molestó que dijeran que esconde información bueno en realidad me molesta que se mienta porque esa información fue presentada por el diputado Felipe Carvallo en cámara cuando se discutió si se formaba o no y forma parte de esa información del informe en minoría presentado en cámara en su oportunidad así que no estamos escondiendo nada en mi persona se adjetiva pero en realidad se está violentando las posiciones de mi fuerza política Galán Subía decía y lo dijo a través de las redes también de que él considera que esto es una movida para intentar tapar lo que es las investigaciones y qué respuesta yo creo que Subía sabe muy bien que la invitada del otro día hacía aguas por todas partes y por eso la violencia ejercida contra mi persona para tapar justamente el incumplimiento que tuvo la directora la ex directora Arnejo respecto a sus funciones como directora nosotros le preguntábamos por qué ese profesor tuvo que recuperar las clases y es claro que las tuvo que recuperar porque esas horas fueron pagas si ella no hubiera justificado esas horas y hubieran ido a descuento no estábamos sentados acá ella dice que cuida el salario de los docentes nosotros decimos bueno sí se puede cuidar pero si hay irregularidades se pasan a descuento cuando se aclaran las irregularidades Hacienda devuelve esa plata bueno me parece que frente a 22.000 docentes cuidarle el sueldo a un docente no corresponde ahí había claramente un error en su función como directora de un centro educativo le dolieron las palabras de su colega mujer Nancy Núñez del partido nacional que dice que vayan a terapia si se sienten dolidos en realidad no no me duele lo que me parece que a la que le tiene que doler es a las mujeres políticas hoy del Uruguay porque para defender a un diputado hombre se tiene que agredir a una colega parlamentaria mujer de esa manera bueno donde dejamos la democracia y la política en este país ¿por qué sostiene que hubo violencia de género? no sostengo eso porque si ustedes miran las actas parlamentarias es hacia mi persona que siempre están referidas las alusiones que además en las actas se los felicita a mis compañeros varones por la conducta que tienen y yo soy irrespetuosa los calificativos eran irrespetuosa falta de honestidad intelectual escondo pruebas y en realidad eran adjetivaciones hacia mi persona pero referidas a la fuerza política ¿tanto su vida como el ERT? sí por supuesto que ambos yo quiero decir que esto en realidad lo presenté yo ayer ¿qué parte del diálogo fue reconstruido de lo que pasó? ya le digo ustedes pueden tener las versiones taquigráficas y este diálogo están en esas versiones lo que quiero decir es que es la gota que colmó el vaso porque estas actitudes del diputado del ERT ya fueron denunciadas por varias compañeras mías en distintas comisiones ¿hay un tema de relacionamiento general a nivel de comisiones? ¿hay un problema directamente en las comisiones que está el ERT o en esta puntualmente porque es una comisión investigadora compleja? mis compañeras que ayer fundamentaron su voto dejaron bien claro que esta actitud se repite en muchas comisiones y el diputado Sabini y el diputado Ruiz se tuvieron que retirar de la comisión de educación porque el diputado del ERT que la preside no les daba la palabra Allí estaba en este caso Lilian Galán diciendo que también hay problemas en la comisión de educación con el ERT dice ella no solamente con estos diputados que nombró sino también que habría tenido algún choque con la diputada Ana Oliveira por lo tanto habrá que ver cómo termina de alguna manera conduciéndose todo esto porque como decíamos afecta el relacionamiento legislativo que es importante a la hora justamente del trabajo sobre todo en comisión vamos ahora a otro tema vinculado al fiscal de corte Jorge Díaz porque aprovechando su comparecencia en la redición de cuentas se le preguntó y le preguntamos también nosotros sobre el tema de lo vinculado a la investigación en Durazno sobre abuso policial en un hecho lo que dijo el fiscal de corte sobre todo a partir de declaraciones del abogado defensor del sindicato policial Ojeda y también del ministro Luis Alberto Heber del interior públicas indicando que no consideraban procedentes lo que fiscalía había hecho primero que los fiscales tienen independencia técnica segundo que no han sido tantas no hay una persecución contra la policía por abuso policial han sido situaciones muy puntuales en las cuales si hay motivos para investigar porque hay consideración de hechos irregulares hay que llevar adelante la investigación quien termina esa investigación es fiscalía y fiscalía es quien acusa en ese sentido pero como decía también el fiscal Díaz hay que esperar que sea la justicia la que resuelva no es fiscalía la que resuelva el caso es el juez el que determina si finalmente la acusación de fiscalía tiene mérito para poder de alguna manera procesar más allá de la formalización primaria o no vamos a escuchar lo que decía el fiscal Jorge Díaz escuché no conozco los detalles del caso en todo caso los fiscales tienen como ustedes saben independencia técnica para actuar en los casos concretos y en última instancia son los tribunales los que resuelven respecto de la petición de los fiscales así que primero me interiorizaré respecto de qué fue exactamente lo que sucedió más allá de la independencia técnica del fiscal actuante y luego veremos cuál es la evolución en los tribunales ustedes saben que las decisiones de los tribunales de primera instancia son recurribles veremos que si es recurrida que resuelve el tribunal de segunda instancia y estaremos siguiendo de cerca la situación pero respecto de los comentarios del ministro no voy a hacer ningún comentario tanto desde el sindicato como desde el ministerio también se ha planteado que hay una especie de persecución a la policía yo no escuché nunca declaraciones de persecución a la policía por el contrario creo que no han existido prácticamente imputaciones de policía en los últimos dos años han sido han habido pero han sido muy pocas entonces quiero ser muy justo porque la pregunta que usted me hace encierra una afirmación formulada por un tercero y esa afirmación sería que hay persecución yo nunca escuché ni al sindicato policial ni al ministro hablar de que existiera una persecución de los policías hablaban de otra cosa bueno de la percepción de una percepción que existiría en el cuerpo policial y que bueno nosotros escuchamos con atención tomamos nota y seguiremos trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora respecto de estos casos en particular esperemos cuál es la evolución judicial y qué resuelven los tribunales en última instancia ¿se contradice eso con la idea que se instaló en el momento de que la policía tenía las manos atadas? yo creo que hablar en términos de me ataron las manos me ataron las manos no es una terminología que utilice el fiscal de corte nosotros lo que hacemos es ustedes saben lo he dicho hasta el cansancio la fiscalía y la policía integran el mismo tipo de trabajo nuestro rol es la investigación y la persecución criminal nosotros hemos trabajado siempre bajo esa previsa de que trabajamos en junta que nuestra suerte está acollarada y obviamente si hay algún desliz de un funcionario policial que ocurre en alguna actividad delictiva se investigará y se perseguirá pero vuelvo a repetir no quiero hablar de los casos concretos porque no los conozco porque además los fiscales tienen independencia técnica y que lo que corresponde en estos casos es esperar la evolución de las resoluciones de los tribunales y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora en la mayor coordinación posible ¿cuál es el relacionamiento que tienen con el ministro del interior justamente para hablar de estos temas? en realidad nosotros hablamos con el ministro del interior todos los días o día por medio depende de las necesidades de un retorno al país ya hablamos como dos o tres veces por teléfono y a veces con el ministro a veces con el secretario a veces con el director general de secretaría depende del tema que se plantee la conversación que tuve con el ministro fue anterior a este episodio y no hablamos de este tema hablamos de otros temas y lo vamos a seguir haciendo porque somos absolutamente conscientes del trabajo conjunto que tenemos que hacer los casos particulares bueno se toman como casos particulares y en última instancia vuelvo a repetir son los tribunales de justicia son el juez de primera instancia y el tribunal de apelaciones los que toman la decisión final y la decisión que corresponde nos vamos Vicente Lima en la biocompaginación les informó Fabrizio Acosta Machuca que sean felices los quiero mucho pausa y tras la misma Mañanas de Radio con el programa especial sobre Cuba Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario 9 de la mañana y un minuto tenemos 11 grados de temperatura en Montevideo cielo nuboso la humedad alcanza el 88% vientos calmos repasamos algunas noticias internacionales en Haití un terremoto de 3,9 en la escala de Richter se registró esta mañana en el oeste del país por el momento las autoridades no informaron de víctimas o importantes daños materiales el movimiento ocurrió a las 5 de la mañana hora local a 6 kilómetros de la capital Puerto Príncipe en este momento justamente las autoridades informaron que en algunas horas van a dar una conferencia de prensa al respecto en Rusia en Rusia la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores María Zajárova se refirió este jueves a la situación social que vive Cuba con el bloqueo impuesto por Estados Unidos la representante del gobierno ruso dijo que el cinismo particular de Washington consiste en que durante todo el periodo de existencia de la Cuba revolucionaria persiguió deliberadamente una estrategia de sofocar al país discriminar a su pueblo y destruir su economía desde la Cancillería rusa se manifestó que esas sanciones interminables y absolutamente ilegales han afectado fuertemente incluso a los suministros de los bienes de consumo más esenciales como los alimentos y los medicamentos en Siria el parlamento denunció este jueves ante organizaciones internacionales y otros parlamentos del mundo que Turquía priva de agua potable a casi un millón de personas en el noreste del país llamamos a presionar al gobierno turco para que sus fuerzas presentes ilegalmente en territorio sirio permitan la llegada del vital líquido a los civiles denunció el presidente del parlamento en cartas dirigidas al secretario general de las naciones unidas al alto comisionado de derechos humanos y a los presidentes de 46 parlamentos en armenia el primer ministro interino Nicol Paginian denunció esta mañana que las autoridades de Azerbaiyán impiden de todas las formas posibles el inicio del proceso de demarcación y delimitación de la frontera entre ambos países con más información volvemos a las 10 agrandate con la juventud ahora todos los sábados con 8 páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento liberación hacete suscriptor del semanario la juventud mensual trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en suad somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad somos especialistas en estar cerca cerca tuyo de la gente que querés somos especialistas en estar con todo en tu barrio y siempre que nos necesites vamos a estar contigo tenés suad las 24 horas con 7 bases de salida que cubren montevideo ciudad de la costa afiliate llama al 2711 0711 o entra en swat.com.uy swat contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica sonreí ahora podés clínica odontológica rayos x laboratorio propio fondo social de la construcción trabajos garantidos jose serrato 3651 esquina palomas a una cuadra de general flores teléfono 22 15 07 57 y celular 094 65 30 44 mencionando a la 36 la primera consulta gratis swat emergencia médica y farmacias pigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de swat las recetas de los médicos de swat obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en farmacias pigal una vez más swat incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo con todo toda la información está en mañanas de radio con la conga de los hoyos no te metas no te metas no te metas cuba viva sin que nadie la someta no te metas no te metas mi tierra linda mi cubanía mi bandera se respeta no te metas no te metas de la habana pa' santiago defiendo lo tuyo cubano no te metas no te metas que no te metas con mi tierra que mi cuba se respeta se me metas se me metas soy el mambi que aún vive con el machete en la mano se me metas se me metas no, 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 no que me importa si comentas no te metas no te metas de donde vengo yo estamos listos para confiar no te metas no te metas aguanta ahí pero dime tú pa' que tú inventas no te metas no te metas toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar no te metas no te metas aquí nadie tiene miedo tú conmigo no te metas no te metas no te metas hoy eso que tome alegría te molesta no te metas no te metas porque tú me conoces bien en todas mis facetas no te metas no te metas que no tenemos miedo sal de ahí no abre esa gaveta no te metas 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 que se apuren pues la fiesta terminó y mirando que se va a acabar el varón han formado un titingo se han negado a abandonar la Casa Blanca a la silla del despacho se amarró bueno estamos comenzando con este programa especial que les dijimos sobre Cuba que arranca además tenemos varios varias entrevistas varios contactos para hacer y arranca con Cuba precisamente donde establecer la comunicación no es fácil vamos incluso a conversar de eso cuando logremos hacerlo pero queremos desde ya pedirles a ustedes que ya se vayan sumando y aprovechen en el caso cuando hablamos con los cubanos de preguntar lo que quieran preguntar sacarse dudas y demás aparte de saludar estamos agradeciéndole ya a Fernando que desde Londres está saludando apoyo a Cuba dice la revolución parece que los Bambán y la hija de Pablo Milanes y otros artistas no me da igual dice el giro de 360 grados un poco ingenuo de mi parte con el neo frente no entendía cuando la 36 criticaba al frente igual seguí y sigo escuchándolos si los entiendo dice un saludo para Fernando por allá y gracias a quien nos escribe desde San Carlos que quiere colaborar con nuestro sorteo bueno tenemos de acuerdo iniciando este programa especial Ángeles en contacto con Cuba ya en directo allá es una hora menos son las 8 y 9 minutos tenemos en línea al periodista cubano Iroel Sánchez que es ingeniero también ha tenido responsabilidades distintas responsabilidades también de trabajo y es un gusto conversar por primera vez nosotros con él tiene conduce el programa La Pupila Asombrada también en la televisión cubana que es muy vista a nivel internacional incluso y muy activo en las redes bienvenido Iroel a Radio Centenario Un placer conversar con ustedes saludos a la audiencia Bueno sabemos que son días muy movidos para ustedes contanos primero un poquito además de tu trabajo como periodista a nivel de las redes tenés otras tareas precisamente a nivel de temas de tecnologías de la información del manejo de la información en la sociedad cubana yo trabajo en el Ministerio de Comunicaciones de Cuba el asesor del Ministerio de Comunicaciones hago además un blog llamado La Pupila Asombrada La Pupila Asombrada y también dirijo un programa de televisión que se llama La Pupila Asombrada que sale dos juegos por cierto la noche bien nosotros hemos si hemos tomado materiales de ese programa por cierto bueno nosotros te contábamos estamos en esta radio que es en AM de nuestro país hoy haciendo iniciando contigo un programa especial en torno a Cuba donde vamos a tener contactos internacionales con compañeros de otros países y con uruguayos que han estudiado en Cuba por ejemplo pero lo y la en general el tema bloqueo lo manejamos a nivel de información en forma permanente aquí el bloqueo de Estados Unidos a Cuba así que queremos aprovechar estos minutos contigo para profundizar en algunos puntos empezando por los anuncios que hizo el gobierno cubano ayer anoche Iroel en esa mesa redonda en esa comparecencia pública del presidente Díaz Canel con otros integrantes del gobierno hay algunos anuncios importantes queremos tener la información y tu visión al respecto bueno inicialmente hubo un espacio con el primer ministro y el primer ministro de economía donde se anunciaron medidas que hace tiempo no a través de estos sucesos venían evaluando e implementando como parte del enfrentamiento a la situación del bloqueo retribucido y la pandemia para transformar la situación económica del país como la eliminación de restricciones aduanales para la importación de medicamentos de alimentos de alimentos de aseo también la eliminación de muchos todavía restricciones que tiene la empresa estatal se liberó el tema del salario en la empresa estatal también la implementación más acelerada de las posibilidades de creación de pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas en el sector privado también se se habló del del hecho de bueno medidas de carácter ya más organizativas para atender necesidades de la población en el sentido de pues aquí en Cuba tenemos una libreta de abastecimiento que suministra un poco limitado de productos de alimentos sí no tomando agua disculpa hay personas que han cambiado residencia y no se han ocupado de trasladar esa libreta de abastecimiento en esta situación de crisis no han podido traer los alimentos también traer condiciones para que las personas puedan hacer ese trámite y así y también bueno el carácter tecnológico la solución prácticamente inmediata de problemas con la generación eléctrica y también en la producción de medicamentos yo estaría resumiendo eso en esa relación de medidas que claro el tema que dijiste de salarios en las empresas cuál es la la modificación no que antes bueno hasta ahora el como en las empresas estatales hay un sistema de que hay una especie de como explicar pero normativa que establece el salario por cargos no no sé si me explico si por niveles digamos por para lo general por actividades claro es obrero o es director o es ingeniero y recibe tanto un básico y después eso a partir de que se distribuyen las utilidades se eliminaría ese sistema y sería la empresa su consejo de dirección y su director lo que determinarían de acuerdo a lo que hace cada persona lo que rinde cuánto van a van a dependería de ese sistema preestablecido sino que sería una cosa que autónomamente absolutamente cada empresa de acuerdo a sus ganancias y a los resultados del trabajo de cada cual decidiría claro sería todo un capítulo que habría que profundizar con mucho más tiempo los temas de la economía cubana y de los lineamientos cambios que se han hecho en los últimos años para analizar por fuera perdón de esta situación de ahora de urgencia de ahorcamiento por parte de las medidas de Estados Unidos pero está claro también el concepto de que hay muchas cosas como como Fidel lo decía hace unos años que de alguna manera han tenido que adoptarse como una concesión para adaptarse para enfrentar las dificultades que no necesariamente son digamos las medidas ideales en una concepción socialista la palabra concesión no me gusta porque es como si se diera ante alguien no viene a proceder ante la realidad y si son transformaciones que desde el año 2007 vienen haciéndose en la economía a fin de adaptarnos a las condiciones que nos impone el mundo y poder sostener todas las conquistas sociales en la salud en la educación poder seguir con una política de redistribución que no deja nadie abandonado a partir de estas nuevas realidades que se han presentado y otras tienen que ver con atender que siempre ha sido una prioridad las necesidades básicas del pueblo en circunstancias de mucha restricción como las que han puesto esta combinación de un bloqueo recrudecido con la pandemia que ha afectado también de manera importante los ingresos por turismo esas dificultades que mencionas queremos aprovechar el contacto para tener un panorama concreto en ese sentido que los uruguayos nos ayudes a dimensionar esa realidad cotidiana de los cubanos cuando además vos sabés hemos recibido en los últimos años un gran número de inmigrantes cubanos también venezolanos que te enviábamos un video incluso se han movilizado estos días parte de ellos sumándose a ese coro que cuestiona el gobierno cubano cuáles son las dificultades por ejemplo respecto a lo básico de la alimentación hoy por hoy promedialmente en Cuba hay un problema grave para la alimentación cotidiana por ejemplo de los cubanos a ver siempre hay que matizar los cubanos tenemos unas garantías básicas de alimentación de acceso a un grupo de productos que vienen por este abastecimiento que antes decía que eso se ha mantenido pan un pan al día de 100 gramos arroz cantidad de kilogramos a mes aceite frijoles como lo decimos en la sociedad le dicen igual azúcar pollo los niños tienen leche un litro diario o sea leche y así pero eso no es suficiente hay otros mercados como por supuesto los mercados de frutas de de viandas de carnes que funcionan en oferta y demanda por ejemplo nosotros somos un país que no es como Uruguay no tenemos las grandes pampas no tenemos una ganadería de carne ni vacuna depende de pienso importado y ese pienso se ha resentido tanto como para esa producción como para la producción de cerdo que es la carne principal que se come en cubierta eso ha disminuido y ha encarecido sobre todo la producción de la carne de cerdo y ha hecho que va a parezca con mucha menos frecuencia en los mercados hay unos mercados que también que no son racionados que son antes eran en pesos convertibles hoy son todos en pesos pero que los productos de aseo de los alimentos que ahí se ofertan para ampliar esa libreta de abastecimiento tienen largas colas no tienen una oferta estable entonces las personas tienen que estar ahí horas para adquirir productos por esta vía también se han abierto tiendas en moneda libremente convertible para ofertar estos mismos productos pero también electrodomésticos etc que pasa que el bloqueo impide que los dólares en efectivo que Cuba recauda los pueda cambiar en el exterior e importar cosas con ellos y entonces se ha tenido también que aceptar solo dólares virtuales a partir de las remesas que envían los emigrados al país y han traído como consecuencia que haya también una disminución de la capacidad de reaprovecimiento de estas tiendas no sé si he sido suficientemente claro la explicación sí sí y no el buen día una cosa que queremos decir también que estamos preguntando esto desde un país donde hay mucha gente que vive en la calle por ejemplo donde hay gente que te espera en la calle caminas y no te piden una moneda ya te piden algo para comer digo para poner en contexto la situación de Cuba por supuesto que las dificultades de Cuba están más que acrecentadas por un bloqueo de más de 60 años pero el resto del mundo y en particular en América Latina las condiciones de vida son muy graves muy desiguales porque hay uno que me pide acá la comida te pide lo que vas comiendo por la calle pero del otro lado hay uno que está desbordado de alimentos ¿no? a ver esos problemas aquí en Cuba no los tenemos ni niños ni las que viven en la calle ni personas que viven en la calle eso no es parte de nuestras realidades pero te agradezco que lo hagas la observación porque bueno uno siempre no tiene en cuenta desde donde se preguntan ¿no? Exacto es bueno la colocación en un contexto lo decimos porque aquí por ejemplo en Uruguay han venido muchos cubanos a vivir y se han encontrado con las realidades que hay aquí ¿no? a mí me lo dijo un cubano que encontré en una feria donde compro las cosas que a él le daba vergüenza mostrar donde vivía a los cubanos que desde el barrio de él le preguntaban le pedían mandanos una foto y nos decía a los uruguayos a mí me da vergüenza mostrarle donde vivo acá entonces así mismo a ver el emigrante son una psicología del emigrante siempre se muestra como triunfador ¿no? de aquí los de Miami que se envían fotos al lado de los carros y cuando vienen de visita activan las cadenas activan cadenas de oro para ponérselas en el cuello todas esas cosas suceden nunca van a decir que se acasaron nunca van a decir que están pasando trabajo exacto exacto bueno pareciera como que se juntan muchas cosas las dificultades reales en Cuba con quienes están desde hace 60 años buscando tirar abajo esa revolución si esa es la psicología de los extremistas que alentaron a Trump a tomar 243 medidas nuevas a prescripción de contra Cuba de sanciones a perseguir por todo el mundo la colaboración médica cubana que era una vía de ingresos importante para que no asfixiar el país y no pudiera disponer de eso de esas capacidades en moneda libremente convertible para importar combustibles alimentos etc y que la administración de Biden presionada por este sector extremista muchos de ellos políticos aceptados en Miami ha mantenido en pie todas esas sanciones no ha cambiado absolutamente lo mismo y la combinación de esa situación con el efecto de la pandemia que ha por ejemplo acabado con el turismo una de las principales vías ingresos de la economía cubana por supuesto que ha impactado ha creado una situación difícil en el país en el orden económico en las últimas semanas ha habido cortes de energía eléctrica no los había habido antes a partir de una estrategia muy inteligente del país pero no se la había podido dar el mantenimiento necesario a las centrales eléctricas no había podido ha provocado que hacerse en los medicamentos el país ha desarrollado cinco candidatos vacunados contra la COVID dos de ellos ya son vacunas se están aplicando pero no ha podido irse a toda la velocidad que se quisiera aunque hay dos millones de cubanos que tienen puestas de la vacuna pero hay también para producir un medicamento una vacuna no todo se hace hay que importar determinados insumos y eso también se ha hecho difícil y en este momento hay un pico pandémico en el país aunque con respecto a otros países la situación sanitaria es relativamente mejor ayer hubo un récord de muertos en el 51 fallecidos por la por la COVID Cuba tiene la tasa de letalidad de fallecidos por enfermos más baja de América y más la más baja del mundo creo que solo la más baja es la de Japón 60 0,69 la de Cuba en la región creo que está sobre los dos el número sobre dos y eso también de todos modos ha tensionado la fuerza hay una provincia que es Matanza con más de mil casos diarios y bueno todo esto ha ido creando una situación de tensión y también en medio de toda esta situación ha habido un recrudecimiento a través de internet las redes sociales la propaganda que el gobierno de Estados Unidos paga anualmente contra Cuba con casi 50 millones de dólares anuales para producir noticias falsas para producir impactos psicológicos de alarma de desesperación de falta de esperanza en las personas y todo esto se ha ido ha creado una especie de tormenta perfecta y Noel nosotros te enviábamos un video en estos días de una de estas manifestaciones que hicieron cubanos críticos con el gobierno aquí en la plaza central de Montevideo y uno de los que decía los voceros relativizaba los efectos o la realidad del bloqueo que él decía no es bloqueo es embargo y ponía como ejemplo que por ejemplo los pollos que comen en Cuba son de Estados Unidos como un ejemplo de que en realidad no es tan duro el bloqueo y que Cuba comercia y recibe cosas de Estados Unidos ¿es así? por ejemplo los pollos que se consumen o parte de ellos llegan de Estados Unidos y hay otros casos similares sí a ver Cuba puede a pesar del bloqueo después de denunciarlo mucho se autorizó la importación de determinados productos alimentos pollo por ejemplo en Estados Unidos pero es un comercio no es comercio es la autorización de un importación donde Cuba no puede comprender nada en Estados Unidos sino los ingresos que tiene en otras partes puede comprar allí pagando por adelantado sin crédito que es una práctica comercial internacional Cuba no puede tener ningún crédito no tiene que pagar tocando puerto cubano el barco eso que no puede ir a otro lugar después de tocar puerto no cubano por tanto encarece también ese flete y es un limitado grupo de productos la propaganda esta anticastrista mayamera se agarra ese hecho para decir que no hay bloqueo pero la realidad es que Cuba no puede importar mucho nada más prácticamente no puede ningún barco que toque puerto cubano puede tocar puerto norteamericano en seis meses no puede importar nada que tenga el 10% de componente estadounidense de ninguna parte del mundo no puede tramitar un centavo en dólares a través de ningún banco en el mundo no puede usar la moneda norteamericana en efectivo no puede depositarla tampoco en ningún banco y así son medidas de asfixia de persecución ninguna naviera las navieras están sometidas a sanciones por traer combustible a Cuba entonces la 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 cortina de humo es que Cuba compra el poder en Estados Unidos es la gran noticia que va a cubrir todo este crimen y toda esta persecución bien para redondear algunas preguntas finales además le decimos a la audiencia que está escuchando que pueda aprovechar para alguna pregunta al 099 326 381 ahora nos estaban pasando compañeros de que se está desmintiendo una versión de alguien que había muerto en Cárdenas por arma de fuego que está apareció estaba declarando a la policía se dio la información de un fallecido en los enfrentamientos esto para unirlo a preguntarte bueno cómo se enfrenta esta situación desde una revolución como la cubana si la gente tiene que quedarse en sus casas y que esto lo maneje la policía que está para poner el orden público vimos imágenes de cuerpos policiales con indumentarias similares a los que se ven en otros países de América si tiene que salir la gente la militancia afajarse como dicen ustedes con los que se manifiesten en contra cómo se debe enfrentar esto Iroel a ver la inmensa mayoría del enfrentamiento a este acto vandálico porque no sé si has visto las imágenes se agredió a un patrullero y se viró el carro en dos ocasiones se han visto las imágenes patrulleros que en Cuba tú sabes cómo es la policía en Cuba no usa armas largas puede estar esta indumentaria en alguna imagen pero no hay no ha habido una imagen de un policía cubano con un arma larga en Cuba la policía no usa armas largas prácticamente no usa armas en condiciones normales se han entrado corteles mordos en algunos lugares se ha apereado vidrieras se han vandalizado lugares nada eso han sido protestas pacíficas como algunos medios han dicho y bueno el presidente llamó a los revolucionarios a la calle y muchos salimos a apoyar la revolución y a ocupar las calles y a rechazar estos actos de un modo pacífico pero también fuimos agredidos y la policía actuó con esos vándalos deteniéndolos y van a tener y se lo van a aplicar como en todas las partes del mundo a pelear una virriera o virar un patrullero o virar un corte monotoso es un delito en Uruguay es un delito en Cuba es un delito en Estados Unidos claro pero lo que en tercer lugar la inmensa mayoría de los que finalmente ocuparon las calles rechazaron esas manifestaciones fueron las bases revolucionarias de la sociedad miembros del partido comunista miembros de las organizaciones de masas fundadas por la revolución no no hay aquí estoy seguro que no las has podido ver esas imágenes de los carros lanzados con agua con ácido no has visto aquí esos policías con esa indumentaria pero avanzando y apaleando personas eso no lo has visto puedes haber visto deteniendo a alguien conteniendo un lugar ocupando un lugar para protegerlo ese tipo de cosas pero incluso a los propios cubanos que no estamos acostumbrados a ver esas imágenes no resulta por supuesto chocante pero al lado de lo que vemos todos los días en cualquier capital latinoamericana y más en lugares como Colombia o como en Chile o en los propios Estados Unidos no 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 nada que es verdad te están saludando los oyentes acá escribe Gloria Pino dice amo al pueblo cubano viajé dos veces lo pude sentir en carne propia son queribles y admirables mucha fuerza y arriba sé que Cuba vencerá y dice que lo mismo de las cadenas de oro le dijeron allí sentí mucho dolor por esa realidad ella se pregunta si los que vienen a Uruguay a vivir vienen engañados después hay otro mensaje que manda Adrián de la zona de la curva aquí en Montevideo cómo funciona la democracia socialista en Cuba o sea la elección de autoridades funciona el centralismo democrático o producto de agresiones es solo centralismo viva la revolución y abajo la agresión mafiosa internacional abrazo al entrevistado y al equipo de la radio dice Adrián Soledad pregunta cómo toman esta situación entre los jóvenes y entre los mayores siendo que ya son tres generaciones con bloqueo esto dice Soledad Silvia Torres excelente programa para aclarar la situación en Cuba manda un abrazo bueno no vas a contestar una por una las preguntas pero tenemos que ir cerrando y redondeando lo que vos quieras sobre todo esto a ver sobre la democracia a ver Cuba tiene un sistema electoral sobre todo yo diría que es más democrático del mundo hay un sistema de base donde las personas en cada circunscripción un municipio puede tener cien circunscripciones se reúnen abiertamente y eligen candidatos no hay que ser del partido no hay que ser miembro de un partido no hay que lo único es que las personas voten por ti y en cada circunscripción puede haber ocho hasta dos de dos a ocho después se elige en voto secreto un día en todo el país esos delegados y esos conforman una asamblea municipal de donde a su vez salen los diputados a la asamblea nacional que vuelven a ser votados en una candidatura la mitad de esos diputados tienen que ser delegados electos en esas asambleas de base yo me gustaría que algunos de los países que le quieren dar lecciones de democracia a Cuba tuvieran ese sistema a ver cuánto dura el control de las élites sobre la economía sobre los recursos de esos países o sobre el control político de 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 las élites de todos los sistemas judiciales la famosa división de poderes el control clasista de los medios de comunicación todo eso ese es el sistema democrático en cuanto a los jóvenes todos estos años meses de pandemia año y medio ha por supuesto paralizado redes muy importantes en cualquier sociedad como la educación ha lesionado las redes laborales y por tanto los mecanismos naturales de una sociedad como la cubana de participación de educación se han dañado y no siempre las redes en las comunidades funcionan adecuadamente y estos problemas de escasez también provocan especulación provocan fenómenos de corrupción etcétera que van lesionando los valores de una sociedad como la cubana y eso también hay que verlo en el origen de esto que ha sucedido en estos últimos días una última para dejarte Iroel vos crees que se estaba esperando de alguna manera se tuvo en cuenta para alargar estas provocaciones el hecho de la renovación generacional que ha tenido como es lógico Cuba que saliera del gobierno y de sus responsabilidades partidarias Raúl Castro que no están en la primera línea digamos de responsabilidades de gobierno y del partido las figuras históricas con el peso moral que ellos tenían de Fidel de Raúl eso ha incidido están tratando de probar a ver cómo resisten cómo resisten actualmente las nuevas generaciones de revolucionarios cubanos a ver bueno es muy sintomático que la elección de Díaz Canel como primer secretario del partido fue en abril y ya inmediatamente empezaron a restringir las medidas para el acceso a combustible a sanción de navidad empezó toda esta ofensiva de medidas de Trump de estas 243 medidas y fue una lluvia de sanciones etcétera al menos es muy sintomático y creo que el objetivo de derrocar la revolución cubana de estos sectores extremistas de la élite norteamericana creyó tener una oportunidad en el cambio generacional en Cuba y no han no han cejado en buscar por todas las vías ese derrocamiento pero lo que ha demostrado Díaz Canel y no solo él no todas las personas que tienen responsabilidades en Cuba que no son de la generación que hizo la revolución es que tienen una capacidad de gestión tienen una lealtad política al pueblo en primer lugar y a los fundadores de la revolución que ha mantenido en pie esa la revolución y han sido capaces de enfrentar con éxito diría yo situaciones como esta que se han conocido en los últimos días la conjunción de una pandemia con un bloqueo restringido y una a partir de una comunicación de una conexión con el pueblo de la que han hecho bala en estos días Lo último ahora sí es el tema de internet porque acá se está insistiendo mucho que el gobierno cubano ha cortado internet para que como una forma de censura de comunicación a la gente ¿cuál es la situación en ese sentido? A ver hay problemas técnicos el canciller le preguntaron y dijo que era un problema técnico a partir de todos estos problemas eléctricos que hubo con el acceso a los datos móviles hay personas que tienen internet en la casa en un servicio que se llama autobar hay cientos de miles de personas que disfrutan de eso todo el internet las instituciones también laborales todo eso está funcionando es los datos móviles los que parece que se han aceptado independientemente de eso en mi opinión Estados Unidos es el principal sensor de la población cubana de Estados Unidos Cuba está rodeada por decenas de cables submarinos para acceder a internet y Estados Unidos impidió durante décadas que Cuba se conectara a esos cables que algunos pasan 17 kilómetros de las costas cubanas Cuba tuvo que hacer un cable submarino directo con Venezuela de más de mil kilómetros para poder conectarse a internet porque Estados Unidos no lo permitió Estados Unidos tiene bloqueado más de 50 sitios de carácter tecnológico servicios de Google para Cuba Estados Unidos ha utilizado decenas de millones de dólares para imponerle mentiras como ahora mismo en estos días está en CNN ha publicado fotos falsas utilizando fotos de manifestaciones en apoyo a la revolución como si fueran contra la revolución los principales medios de comunicación del mundo el país el ABC están censurando a la población cubana que se expresó a favor de la revolución ¿de qué censura van a hablar? es una inmoralidad los que han hecho todo lo posible porque el pueblo cubano no tuviera acceso a internet los que han hecho todo lo posible porque no se conozca lo que está sucediendo en Cuba lo que ha sucedido en Cuba por los que han tratado de presentar a los que apoyaron la revolución como que protestaban contra ella ¿de qué censura van a hablar? que tengan un poquito de respuesta más nueva disculpa que me indigne porque es una cosa tan cínica y por último yo en una situación de guerra donde un escenario de guerra como internet controlado por el gobierno de Estados Unidos están las revelaciones de Wikileaks de Snowden todo eso yo creo que sería legítimo que el gobierno actuar tratando de limitar el uso que hace Estados Unidos en ese escenario de guerra para derrocar la revolución pero lo ha hecho y tampoco usted había hecho cómo la empresa Twitter ha favorecido eso y cómo se ha invertido hubo una te recomiendo la investigación del analista español Julián Martín lo vamos a difundir cómo se hicieron en minutos en minutos se colocaron hashtags para la desestabilización del país todo eso el gobierno cubano tiene todo el legítimo derecho a defender el país también un escenario de guerra comunicacional y de guerra psicológica tiene que tomar las medidas efectivas porque es absolutamente asimétrico en ese escenario hay que decir toda la verdad es muy cómodo decir nada censura los principales censores de este mundo tiene son que le pregunten a Julian Assange que está preso a Snowden que está huyendo que le pregunten a Aaron Swartz llevado el suicidio por Obama por querer un internet libre muchacho genial 36 años que amenazaron con 30 millones de dólares de multa y un año que alrededor de 30 años de cárcel y un millón de dólares de multa por promover el uso libre de la internet y pretender que hubiera acceso a datos que fueron financiados por el gobierno de los Estados Unidos que son utilizados por empresas privadas esa es la verdad vamos a hablar de censura vamos a hablar de censura hasta el final y no con la hipocresía y el cinismo con que el gobierno de Estados Unidos usa esa palabra muy bien Iroel nosotros te agradecemos este rato sabemos que a las 9 nos decías a las 9 de Cuba tenés una reunión ha sido muy importante que puedas volcarnos estos elementos concretos y no vamos a extendernos en discursos de solidaridad solamente decirte que estamos a la orden desde esta radio con el apoyo de su audiencia como decía la consigna que elegimos para el programa de esta semana con Cuba en las buenas y en las malas y esperamos poder seguir este contacto contigo un honor para mí hablar contigo con la compañera con la audiencia de tu programa y poder contribuir a que se conozca la verdad sobre nuestro país un abrazo a todos los hoy un abrazo hasta pronto para vos Cuba viva sin que nadie la someta no te metas no te metas mi tierra linda mi cubanía mi bandera se respeta no te metas no te metas de La Habana para Santiago defiende lo tuyo cubano no te metas no te metas que no te metas con mi tierra que mi Cuba se respeta colabora con la 36 y gana con la quiñela nocturna del sábado 31 de julio entre los colaboradores de La Imprescindible sorteamos primer premio un Smart TV 32 pulgadas con conexión a internet y aplicaciones Netflix y Youtube segundo premio una freidora sin aceite para preparar comidas saludables y deliciosas tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos presenteados de cocción tercer premio un calientacamas para que en invierno duermas calentito puede ser de una o dos plazas a elección del ganador tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre el siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita según el artículo 95 de la ley 19.307 de presidencia de la república campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 gracias al trabajo de nuestros vacunadores en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población por eso hoy Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis gracias a este logro comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos agendate ahora mismo por whatsapp en la app por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Inmobiliaria Propiedades e Inversiones Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo Propiedades e Inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José en San José 1172 frente a Plaza Cagancha ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455 Dos por uno en Multifocales Barilux Lleva un par y te regalamos el otro Elegí tu armazón y te regalamos cristales orgánicos con antirreflejos según tu receta Lentes de contacto compra tres cajas y te llevas la cuarta gratis ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Óptica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Hablanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos Pasa por nuestro local de 18 de Julio 921 Esquina Río Branco y elegí tu modelo ideal Recuerda que también podés consultarnos por WhatsApp al 091-474-915 Previsión La marca que asegura su tranquilidad Seguridad y respaldo cuando más se necesitan Previsión Cobertura integral de servicio fúnebre Hay una sola previsión Afíliese por el 0881-60 y súmese a la mayoría Mañanas de Radio Carlos Puebla acompañando no puede faltar en una transmisión de estas César de Pando dice en Cuba la única dictadura que hay es que el pueblo come todos los días hay educación y hay salud en cambio aquí hay desocupación y gente que no tiene sus necesidades básicas satisfechas Pregunto ¿Eso será injusticia social? No sé ¿Estaré equivocado? Pregunta César de Pando También se comunica Alejandro de Atlántida dice la mafia de Miami y el criminal bloqueo conspirando ¿Dónde están los 100.000 operados? Toda la izquierda tiene que salir a apoyar a la heroica Cuba Alejandro de Atlántida que tiene toda la razón Gustavo nos manda creo que esto es de Facebook que alguien publica dice detrás de los reclamos de los cubanos está María Rosa Payá directora de la ONG Cuba Decide que vieron que fue una de las consignas Cuba Decide Claro porque hay informes que muestran que esto no fue también una salida espontánea donde cada pueblo que salieron gritaban había banderas iguales como que cuando una empresa reparte la bandera de Pancho Juancito para no regalar propaganda bueno la bandera de Pancho Juancito como sponsor estaban distintas ciudades a la vez y las consignas eran las mismas o sea cuánto de espontáneo seguro hay un video ahí que nos mandaron de Ecuador que lo vimos de un hombre se llama Jota está sentado hablando está muy bueno explicando lo vamos a difundir ahí está donde explica eso justamente entonces dice está María Rosa Payá directora de la ONG Cuba Decide con sede en Miami miren con quienes se ha reunido y trabado amistad esa señora que traba mucha amistad ella en ese video incluso se ve con cuánta gente ha estado María Rosa Payá pero acá está con la calle Pou en la etapa donde estaba de Barbita y con ¿cómo se llama la vicepresidenta? Beatriz Argimon era obvio dice Gustavo el desinteresado pro chino y anti cubano después hay un mensaje de Héctor del buceo buen día recién lo sintonizo pregunto Corea del Norte China y Vietnam están ayudando a Cuba de qué manera después podemos hablar de cuáles son los vínculos que tienen Beatriz del Cordón viva Cuba abrazo al pueblo cubano resistan dice Beatriz del Cordón después hay otro mensaje que mandó Gloria Gloria Sellera agradezco a la radio y a su equipo de periodistas este programa esclarecedor sobre mi querida Cuba toda mi solidaridad con su pueblo y su ejemplar revolución dice Gloria Sellera Rita nos manda un video de esos tantos que hay donde se muestran cosas falsas pero con toda la explicación que demuestra como es todo falso lo que están diciendo bueno hay mucha comunicación de la audiencia pero hay un audio que es muy importante escuchar ahora ¿no? si otra cubana que hemos escuchado en otras oportunidades es muy breve y es también un comentario espontáneo digamos no es una declaración de prensa lo que le da cierto valor especial también que es a Leida Guevara la hija mayor del Che que es médica pediatra como ustedes saben y esto decía en un audio que ha trascendido ¿no? si no es un discurso es una entrevista en un medio a propósito de lo que está pasando en estos días Silvia en estos días tenemos problemas de comunicación sabes que están pasando algunas cosas manipuladas por Estados Unidos gente de baja calaña de verdad la gente que no tiene escrúpulos ninguno se ha tirado a la calle y entonces algunos bobos le siguen pero la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está controlándose la situación y nosotros exigiendo que la policía actúe y defienda lo que es nuestro porque no puede ser no se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal una propiedad del pueblo no puede ser entonces bueno estamos exigiendo que la policía tome realmente el sartén por el por el mango no bueno así de las vacunas mira ya tenemos una aprobada como vacuna como tal que es Abdala se está vacunando a pasos adaptados a la población se está estudiando la posibilidad de poner una vacuna en los niños se está trabajando también intensamente en ese sentido en niños en madres en mujeres embarazadas y en ancianos con patología se le está poniendo la Soberana Plus como dosis de refuerzo a los pacientes que ya son convalescientes del COVID para protegerlos más el problema está en que para hacer todas estas vacunas nosotros necesitamos insumos que muchas veces no tenemos y que hay que comprarlos en el exterior y eso realmente ha sido un trabajo tremendo de casi de de magia poder hacer ese tipo de compras sin que Estados Unidos lo impida es muy difícil porque ellos controlan muchísimo todas las empresas de químicos en el mundo y además de eso para colmo de mal nosotros no somos gran productor de petróleo por tanto no tenemos derivados del petróleo el plástico es un derivado del petróleo como tal y no tenemos la tecnología para hacer jeringuillas que en el futuro me imagino que también tendremos que ver cómo lo resolvemos pero en este momento una de las dificultades más grandes son las jeringuillas para poner las vacunas entonces se ha recibido se ha recibido muchísimas a través de la solidaridad internacional pero bueno son tres vacunas tres dosis a cada a cada individuo que estamos poniendo ¿no? a cada a cada persona entonces te podrás imaginar que eso lleva un montón de jeringuillas nada ese es el serio problema del bloqueo que afecta muchísimo y para colmo ahora en los últimos días han tratado por todos los medios de hacer acciones totalmente contra el pueblo porque realmente es contra el pueblo es decir si tú agregues una tienda entras a una tienda y robas esa tienda que es del pueblo estás robando a ti mismo ¿no? es una cosa estúpida totalmente pero bueno son gente sin escrúpulos como ya te decía y pagadas por Estados Unidos o Norteamérica entonces estamos en esto en este momento Aleida Guevara estábamos escuchando la hija mayor del Che bueno todos los hijos del Che están en Cuba ¿no? exacto tenemos que hacer la pausa y seguimos enseguida con más encuentros y por supuesto leyendo los mensajes que ustedes es necesario tanto como los demás que se lleven sus caimanes y nos dejen descansar transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida Yanatacio kilómetro 27 800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá La Montaña Mágica un programa con buena energía los viernes de 22 a 23 y 30 horas por Radio 36 nos acompañan un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador Suri solo en venta en la radio siempre compras un vinito que se llame Pulga Azul Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea Román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 mañanas de radio bueno hemos hecho hincapié nosotros estos días de la región en la que está Cuba y las cosas que están sucediendo en la región en la que está Cuba por eso nos parece importante hoy tener este contacto con Narciso Isaconde un revolucionario que justamente vive en esa región estaba como siempre mirando el mapa y viendo desde dónde es que recibimos nosotros aquí desde Uruguay a este dominicano que está en frontera con Haití y cruzando el agua ahí con Cuba Narciso Isaconde buen día a ver si nos escucha por allí lo vamos a recuperar a ver ahí bueno lo vamos a recuperar con él hemos hablado muchas veces y cuando no estaba en la situación en que está hoy esta región nos ha alertado siempre sobre cuáles son los intereses el papel de los Estados Unidos y él ha sido no un estudioso solamente sino un protagonista de todos estos años décadas en las que se ha vivido este ataque permanente de Estados Unidos del imperialismo norteamericano contra los pueblos de esa región por intereses económicos por intereses geopolíticos que están allí presentes y hoy por supuesto que la información además tiene el ojo puesto la información internacional tiene el ojo puesto en República Dominicana porque se ha avanzado en Haití dicen que la policía ha avanzado en la investigación de cómo fue que mataron al presidente y precisamente encuentran que hubo un papel allí bueno al punto de que en un hotel de República Dominicana habrían urdido el plan para matarlo a Moís al presidente Moís vamos a ahora parece que ya está así esa comunicación a ver Narciso si ahora nos escuchamos muy bien muy bien bienvenido le estábamos contando a la audiencia de tu compromiso con esta temática que estamos abordando hoy en programa especial desde hace muchos años pero decíamos que está la región muy delicada porque pasó lo que pasó en Haití matando al presidente y porque el domingo se inició una campaña en Cuba que todo parece indicar que ha fracasado en esta etapa pero que trae reminiscencias desde la historia ¿verdad? claro claro sí es un momento muy muy complejo y delicado peligroso porque en el actual paquete de agresiones planeado por Estados Unidos en este periodo de profunda crisis y de crisis de decadencia de Estados Unidos hay tres propósitos fundamentales a nuestro modo de ver tres objetivos apretar las gájaras militares sobre Haití y ahí se inscribe todo el tema de la liquidación del presidente Jovenel Moïse estrangular económicamente a Cuba en mucho mayor grado procurando provocar estallidos sociales manipulables y agredir en una dimensión más grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas incluido el expediente del magnicidio y de los asesinatos selectivos en este plan juega un papel destacadísimo Colombia porque la administración Biden que sigue la línea agresiva está descansando sobre todo en Colombia como plataforma de agresión en Colombia hay siete bases diez bases militares ya de los Estados Unidos todo un sistema satelital de espionaje los drones todo esto un acumulado paramilitar impresionante y cruel todo el tema de un estado terrorista narcoterrorista paramilitares autofinanciados con el narcotráfico ya muy vinculado a las fuerzas armadas porque muchos exmilitares están en eso todo el tema de los mercenarios incluso en fase inicial en la lucha contra insurgentes Estados Unidos metió incluso mercenarios de otros países ahora Colombia es una fábrica de mercenarios y de exportación de mercenarios todo eso está evidentemente manipulado por los servicios de inteligencia de las grandes potencias especialmente por la CIA el Mossad juega un papel funesto en Colombia y hacia toda la región entonces es un tanto lo que hemos dicho algunas veces Colombia es una especie del Israel de esta zona y especialmente en la cuenca del Caribe y en la parte norte de Sudamérica apuntando contra los países más cercanos a Colombia Estados Unidos delega y eso se ha visto clarito claro para Cuba hay una receta especial en tanto Cuba tiene una gran capacidad de defensa militar es un proceso revolucionario de profundidad donde han cortado muchas posibilidades de penetración de infiltración de todo esto entonces está el tema de estrangular oficiar económicamente a Cuba y especialmente hacerlo bajo el impacto de la pandemia agravando todo el tema hay cifras que se conocen pero que bueno refrescar el bloqueo ha representado el embargo el bloqueo ha representado una pérdida para Cuba en 60 años de 143 mil millones en números redondos de dólares pero hay que decir que en el periodo comprendido entre el 2019 un poco más de un año al principio del 2021 de este año la pérdida supera los 9 mil millones y todo esto ha impactado el plan de Cuba contra la pandemia ha retrasado la vacuna ha provocado miles miles de obstáculos ¿no? en medio de todo el tema de la nueva cepa de todo esto entonces Cuba ahora mismo son unos indicadores muy superiores a la de la mayoría de los países de la región los muertos en Cuba hace un 1.400 aumentaron ahora con todo el tema de la nueva cepa y todo el retraso este provocado por Estados Unidos con la vacuna y no solo con la vacuna sino con todos los insumos para la industria farmacéutica cubana para los laboratorios la investigación eso ha sido denunciado es una de las cosas más terribles más crueles que se ha podido conocer entonces ¿qué hace Estados Unidos? lo que no hizo frente a situaciones trágicas y dramáticas que acontecieron incluso en países llamados altamente desarrollados como el caso Italia como los propios Estados Unidos en América Latina el caso de Brasil el caso de Perú el caso de Chile con mucho más muertos mucho más contagios desbordados los sistemas de salud nada de eso ha pasado en Cuba sin embargo esgrimen el tema de la crisis humanitaria porque ellos califican las situaciones por cuenta propia ¿no? Cuba está muy lejos con los indicadores sociales que tiene en todos en todos los órdenes reconocidos por los organismos internacionales está muy lejos de una crisis humanitaria pero ellos colocan toda esa maquinaria terrible y hacen una campaña feroz a través de las redes sociales a través de sus medios de los medios masivos convierten la mentira en verdad todo este tema de la posverdad está potenciado en este momento contra Cuba una verdad fantasiosa pero que que confunde que crea situaciones utilizan manipulan sectores del arte de la cultura de Puerto Rico de Estados Unidos de todo esto porque ellos tienen una gran capacidad de confundir pero también saben sobornar exactamente incluso justamente te queríamos preguntar como como es en República Dominicana es evidente que hay una campaña internacional y que entre las las cosas que se ven por ejemplo yo veía en algunas fotos algunas imágenes que vi en Dominicana cerca de la embajada de Cuba en República Dominicana una persona con la misma consigna que vi a uno que pasaba por acá por 18 de julio frente a donde está la radio que iba caminando con una camiseta con la misma exacta consigna que no puede ser casualidad que hayan puesto una consigna de hace 50 años pero patria y vida no sé qué consigna es ellos tienen núcleo de activistas ellos tienen núcleo de activistas contra revolucionarios en todos los países del mundo y este es un plan internacional orquestado evidentemente incluyendo los núcleos que tienen en Cuba lo han activado que financian a través de fundaciones de ONG directamente así hacen en República Dominicana el momento en que la solidaridad se expresa desde las izquierdas desde este pueblo muy sensible muy solidario con Cuba lo ha sido se está expresando eso también lanzan los contra revolucionarios frente a la embajada contra la embajada en actitudes provocadoras pero eso eso con la misma consigna en todas partes absolutamente en todas partes aparece el término la denuncia de una dictadura y uno ve en las manifestaciones primero distorsionan las manifestaciones hacen montaje las grandes movilizaciones de respaldo a la revolución la presentan como contra revolucionaria le dan los maquillajes correspondientes porque realmente las movilizaciones no han sido tan grandes y además han sido enfrentadas con mucha audacia y si se quiere con mucho espíritu democrático ¿no? porque en que pudo Duque por ejemplo salir se atrevió Duque a salir de movilizaciones en Bogotá en toda Colombia igualmente lo de Piñeira en Chile en todas partes pero el presidente cubano estaba en San Antonio de los Baños y está en las calles y están los dirigentes en las calles porque han dicho las calles son para los revolucionarios porque evidentemente el plan es una especie de operación naranja de las primaveras aquella es decir prender la chispa ir confundiendo y crear un bolote ¿no? un bolote que cualquier cosa en cualquier intervención pero para hacer algo así tienen que deteriorar mucho la situación cubana porque Cuba tiene primero unas fuerzas armadas potentes cohetes que llegan a la Florida una concepción de defensa con la guerra de todo el pueblo una determinación que es una extraordinaria herencia de Fidel aquí nadie se rinde aquí nadie se dobla aquí esto no se derrumba hay que derrumbarlo eso no es cualquier cosa y por eso esos planes fracasan pero recordemos además que así actuaron con una campaña muy similar en Venezuela en dos momentos con lo de Guaidó y crearon una situación como que sí que Guaidó era un presidente paralelo y todo eso era una farsa pero también con el tema humanitario en fin de cuentas lo que hicieron lo que intentaron fue una invasión pero ahí es precedente como en el caso de la Yugoslavia que eso ha terminado en genocidios enormes la llamada ayuda humanitaria los corredores humanitarios no el que quiera ayudar a Cuba es muy sencillo incluso sus propios enemigos si se arrepienten es quitar el bloqueo eso es lo que están demandando Cuba y el mundo 187 países entonces ¿cuál es la democracia? 187 países contra dos los dos son una democracia son cosas verdaderamente contraproducentes absurdas pero por todas las técnicas modernas para crear situaciones para confundir todo esto claro esto también fíjate que se se produce en el momento de la liquidación física de Juvenel Mois en Haití y también se está reactivando todo el plan la continuidad de la guerra de cuarta generación contra Venezuela lo de Haití es de gran relevancia ahora tratar de dar a conocer las profundidades de ese caso incluso habría que recordar Narciso que hace muy pocos días estuvieron visitando la zona concretamente fueron a Colombia el del comando sur del ejército de Estados Unidos que lo denunciaban desde Venezuela mismo decían que están haciendo aquí al lado nuestro que dicho sea de paso también estuvieron por acá por Argentina y por Uruguay antes y aquí en República Dominicana ahora te cuento lo de aquí es ominoso como operado aquí es decir primero ya hablamos de que Colombia tiene un mecanismo de exportación de mercenarios de militares mercenarios de militares que son militares de día y paramilitares de noche entrenados por Estados Unidos por Israel exportados al Medio Oriente con el respaldo de Estados Unidos toda esa movilización alrededor de 20 mercenarios llevaron a Haití ahora pero Haití hace tiempo que base de entrenamiento de mercenarios con colombianos allá adentro nosotros lo habíamos anunciado anteriormente y usan a República Dominicana como puente y mira que coincidencia en el momento justo en el momento en que mataban a Jovenel Moïse en ese mismo momento llegó al puerto de Santo Domingo el buque US Billing que ellos definen como un buque de combate del litoral y que en él llegaron el almirante Donald Gabrielson jefe del comando azul y Sinclair Harry de la cuarta flota o viceversa ahora no lo tengo claro no importa pero es un almirante y un contramirante en República Dominicana que te digo además si nos remontamos a la intervención a raíz de lo de Aristide por la administración Clinton los demócratas los demócratas tienen tienen historia en materia de invasiones de intervenciones de todo esto la del 65 aquí fue fue también en el 2004 Balaguer siendo gobierno el heredo de la tiranía de Trujillo jefe de un estado terrorista en ese momento después de la intervención norteamericana aquí autorizó lanzó un memorándum autorizó un memorándum mediante el cual se autoriza a la al pentágono a las tropas norteamericanas a usar el territorio dominicano puertos aeropuertos carreteras territorio cerca de la frontera sobre todo y lo usaron para la intervención en Haití ese memorándum está vigente lo que te indica claramente que aparte de que que todo esto de jovenel en lo que evidentemente desdoblándose está la CIA está el Mosa está Estados Unidos ellos tratan de presentar lo de jovenel como algo de factura exclusivamente colombiana claro y de pugnas internas pero es mucho más que eso es quitar ya un gobernante desgastado desacreditado que no puede no puede estabilizar la situación y y tienen una oportunidad para ahora reforzar directamente sus ganas intervencionistas por ahí viene un una una operación de presencia directa ¿cómo va a ser esta vez? porque sin duda los demócratas los globalistas tienen mucho más astucia para todo esto ¿no? y evidentemente todo esto está orquestado cuando uno ve aparece la DEA por un lado en lo de Haití claro pero oigan el tema es el siguiente Martelí fue impuesto por los Estados Unidos un mafioso ¿eh? el heredero de Martelí es Jovenel Moix al final del mandato de Martelí y con la presencia y con la minustad jugando un papel en todo esto de la formación de las bandas armadas en Haití a raíz de el tramo final de Martelí y el gobierno de Jovenel un gobierno un presidente impuesto por un fraude en el 2016 se han expandido a la banda ¿ustedes saben cuántas bandas armas hay en Haití? 77 ¿cuántas armas en poder de la población civil actualmente? traída de Estados Unidos contrabando de Estados Unidos negocio de las empresas norteamericanas 500.000 armas modernas hay en Haití actualmente y una de las bandas y nueve de las bandas se han coordinado lo que le llaman el grupo de G20 bajo el mando de un tal de Eisenberg que además es un protegido del gobierno es un protegido de la policía fue un protegido de la minustad que fue el mecanismo pseudo legal impuesto por Estados Unidos a través de las Naciones Unidas para oficializar la intervención entonces evidentemente la factura de todo esto no se puede separar las iniciativas de Colombia en materia de acción intervencionista terrorista criminal de la iniciativa de Estados Unidos Colombia es una plataforma de los Estados Unidos y así están operando allí entonces evidentemente van a presentar un determinado muñeco como nosotros decimos con todo esto ahora aparece una versión de la cadena Caracol eso muy fresco ahora mismo la cadena Caracol es una de las cadenas de más corte derechista de Colombia que sirve a toda esa política de Estados Unidos y aquí hay quienes la llaman una prestigiosa cadena de radio y televisión pues la cadena Caracol está diciendo que el primer ministro que ellos reconocieron ahora mismo el de facto Claude Joseph que fue el que quitó a jovener y nombró a uno que no logró tomar posesión porque no hay senado ni no hay nada de eso entonces Claude ahora están implicando a Claude Joseph como autor intelectual del crimen hay un reportaje espectacular de Caracol todo esto está dirigido evidentemente a crear una situación en que la solución tenga que venir de fuera Haití no puede autodeterminarse es todo el peso del coloniaje sobre un pueblo sacrificado empobrecido los niveles de pobreza en Haití son dantescos de verdad dantescos de verdad y Estados Unidos auspició lo que ellos llaman el caos y me recuerdo de Jorge Benstein ¿no? el caos bajo su control eso es lo que se está viendo el caos manipulado directamente por ellos soterradamente como lo saben hacer con operaciones encubiertas entonces el caos le sirve para intervenir para tener una plaza no olvidemos dos cosas la ubicación geoestratégica clave de Haití de esta isla después que Cuba se liberó además y la importancia que tiene para Estados Unidos en ese sentido cerquita de Cuba próxima a la costa centroamericana próxima a la costa caribeña de Venezuela y la cuarta flota rondando el Caribe incursionando por el Pacífico con una actividad inusitada del comando sur esto trasciende lo de Haití esto trasciende lo de Cuba va hacia al tema de Venezuela a donde la plataforma la están fortaleciendo la plataforma agresiva colombiana hay centenares en este momento de mercenarios entrenándose en Colombia para actuar contra Venezuela van a agresiar todas las vertientes de la llamada guerra de cuarta generación ya a partir también de la experiencia de su derrota con aquello de la ayuda humanitaria y la frontera cúcuta los puentes ahí ganó el pueblo bravo de Venezuela la pelea y bueno y ahora la va a seguir ganando porque además Cuba Venezuela no están solas no están solas aparte que tienen mucha capacidad de defensa tienen aliados fuertes y determinados a respaldar como lo demostró Irán como lo está expresando Rusia como lo está expresando China este mundo no es el mundo donde ellos podían decidirlo todos porque en fin de cuenta este es un producto esto que está pasando ahora es un producto de una declinación de una decadencia los imperios es histórico los imperios cuando entran en crisis terminal podemos decir aunque los imperios terminan cuando lo derrotan los pueblos finalmente pero en medio de esa enfermedad grave se torna mucho más agresivo dan zarpazos descomponen todo es un imperio ganterizado que ganteriza a los países que dominan eso es lo que está intentando hacer en este momento sin duda narciso el estado delincuente de Colombia está clarito cada vez más tutelado por Estados Unidos narciso lo que hay que destacar también el rol tan importante tenemos que ir cerrando ya pero el rol tan importante que juega la salida del pueblo cubano a la calle ante el llamado del presidente Díaz-Canel los revolucionarios a la calle el pueblo sale a la calle es muy emocionante ver como gritan estas calles de Fidel y permanentemente están diciendo estas calles son de Fidel recuérdate 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 que esa es una herencia de Fidel cuando iniciaron ese tipo de acciones intentando tomar las calles yo recuerdo aquella en el malecón que Fidel se tiró a la calle y fue a hablar con la gente y lo disolvió ese estilo esa actitud porque un país cercado sitiado una fortaleza sitiada no puede permitir que la contrarrevolución le tome la calle y además una contrarrevolución que tiene poderes transnacionales inmensos ¿no? y con enormes capacidades una pequeña isla no puede permitir eso tiene que actuar para disolver esa situación y es lo que está pasando es así no acaban de aprobar una constitución un 87% de los cubanos entonces la inmensa mayoría y eso es democracia es el pueblo cubano revolucionario pro revolución o diríamos anti anexión porque lo que están planteando es una anexión y ese es el gran tema Estados Unidos está reaccionando frente al avance de la segunda independencia de los procesos de soberanía de los procesos de autodeterminación de diferentes signos porque los modelos los gobiernos los estados que están en esa dirección son distintos y los grados también de independencia pero ellos no toleran ninguno el más mínimo porque ellos consideran que esto es su posesión y están totalmente equivocados están totalmente desfasados creen que pueden actuar como actuaban a principios del siglo XX en todo casi la primera mitad del siglo XX ya eso eso ha cambiado la correlación de fuerza mundial se ha formado un bloque de pueblos y estados o se va formando cada vez más fuerte y bueno eso da determinada esperanza pero vamos a pasar por un momento queremos queremos dejar ya establecido poder tener contacto nuevamente en poco tiempo porque todo lo que has dicho lo merece es una atención muy grande que hay que poner sobre toda esa región así que lo que hoy nos queda a nosotros es agradecerte porque hayas participado en este programa especial de Radio Centenario para mí es un deber es un deber y le agradezco muchísimo porque si hay una cosa que afecta al movimiento es como le cierran todas las ventanas y las puertas del hablar de predicar y hay que decir con Fidel ya para concluir que nosotros no le decimos a la gente cree sino lee reflexiona piensa y cualquier derecha es sumamente importante y ustedes tienen un bastión de la comunicación en el cono sur los felicito y los abrazo y las abrazo lo mismo nosotros para vos Narciso te mandamos un abrazo grande acá de parte de todo el equipo y bueno y la audiencia que también te saluda gracias muchas gracias hasta la próxima Narciso Isaconde desde República Dominicana Agrandate con la Juventud ahora todos los sábados con ocho páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento Liberación hacete suscriptor del semanario La Juventud mensual 150 pesos trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 ¯ 30 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ se emite en forma gratuita, según el artículo 95 de la Ley 19.307 de Presidencia de la República. Audiencia de la 36. Les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM Negocios Inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres. Alquiler apartamento a metros de Millán, un dormitorio impecable, 15.000 pesos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web. Y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Cerrajería Revelo, en Nuevo París. General Hornos 5131 y Tampico. Atención 24 horas. Teléfono 091-203-095. Se acerca el Día del Niño y el mejor regalo es un CD. Con las nuevas canciones de Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la historia del país del... Lo encontrás en la radio y en edición limitadísima. Con la lana pedí una luna, y fue una luna lanar. Esa lana tenía un nido, que fue en la luna un lunar. Sentirnos cerquita. Con las mejores canciones de la música uruguaya para la infancia. Es lo que yo veo, todas las mañanas, desde mi ventana. Sentirnos cerquita. Y asegurate de hacer un buen regalo. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas se entreverán, bajen la vereda. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas. Para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites. Con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2-711-0711 o entra en SWAT.com.uy. Y ahora también en cualquier local de red pagos. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web. Y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Toda la información está en Mañanas de Radio. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Si no existiera esta radio, habría que inventarla, porque tiene huevos siempre con Cuba. Dice Pocho Muño, que manda saludos. Lo de huevos lo dice románticamente, de una forma poética. Sí, sí, una... Por lo cual... Estoy tratando de interpretar la... Exacto. Por lo cual... La abstracción. Bueno, no hago más aclaración. Y acá tengo otro para hacer otra similar. Sepan los gusanos que se van a encontrar con hombres, no con señoritos, dice Alejandro de Atlántida, que estoy segura me va a permitir decir, y con mujeres. Muy bien. No con princesitas. Puede ser, ¿no? Pueden ser consignas así. Bueno, Luis Soria nos manda desde allá, desde el cerro, una grabación del Che muy vigente, que él va a saber entender que la vamos a pasar después, porque venimos corriendo contra el tiempo, porque tenemos mucha cosa para compartir. Incluso le agradecemos a Gabriel Gómez, que nos mandó una cantidad de grabaciones que vamos a usar. Muy detallado, muy profesionalmente preparado. Totalmente pronto para poner al aire. Si pudiéramos hacer nosotros así. Bueno, pero que vamos a usar alguna hoy, y después ya le dijimos a él, el 26 de julio vamos a estar también hablando de Cuba, y estaremos usando. Pero le agradecemos mucho por eso, y porque además nos ha dicho de su disposición a colaborar con nosotros en todo esto. Graciela Baristusio dice que viva por siempre la revolución cubana. Bueno, hay una persona, yo por la foto digo que es una señora mayor, pero no sé, el nombre nunca lo puso, que dice, por favor, dejen ya de decir mentiras. En Cuba hay una dictadura feroz, y bueno, venimos de hace rato con todo esto, no pone el nombre tampoco, pero bueno, sabe ella y saben todos que nosotros estamos a favor de Cuba, y por lo tanto vamos a seguir con este programa. Para mayor gravedad, no define, pero quiero decir que tanto Ángeles como yo tuvimos el privilegio de ir a Cuba, de estar en Cuba varias veces, no hacer turismo, pero también pudimos ver con nuestros propios ojos las cosas. Bueno, Ana Noble dice, Cuba libre y soberana, felicitaciones como siempre a ustedes, la imprescindible por su labor periodística, y por el programa de hoy lleno de aplausos, y esos brazos de fuerza, los puños cerrados, dice Ana Noble, que le mandamos un saludo también. Nelson Gutiérrez de Paisandú. Hola, señor. Opa. Uno de los negocios más importantes, en el cual Estados Unidos envierte millones de dólares todos los años en recursos humanos para luchar contra la revolución cubana. En Miami ser anticubanos es un negocio muy importante, del cual viven unos cuantos cientos, si no miles de personas. Mucha, muchísima masa de gente vive el negocio de luchar contra la revolución cubana. Saludos a todos. Muchas gracias a Nelson, entonces. Después nos manda mensaje también Gustavo, que también es un audio, que le manda un amigo cubano que vive en Matanzas, después lo vamos a escuchar también. Nos manda Gustavo de Estados Unidos también. Ahora recién sobre Narciso Isaconde dice, qué claridad de este hombre el dominicano, dice Gustavo. Es cierto. Gracias a la radio por siempre estar con temas verdaderamente importantes, como este programa de hoy. Supongo que mandarán algunos de los audios o entrevistas más importantes para que los podamos difundir. Manda saludos Cecilia. También mandó mensaje Miguel del Charrúa, dice, la imprescindible es única, casi ningún medio profundiza en estos temas sensibles. Si lo hacen es tendencioso. Pregunto, ¿Cuba tiene buena relación con Venezuela al tener una lucha en común al bloqueo yanqui? Y sus cómplices, dice Miguel del Charrúa, y sí, bueno, también en los materiales va a aparecer todo eso, por supuesto. Buenos días compañeros de la radio, audiencia, y por cierto, buen día Cuba, dice Silvia. Nuestra solidaridad con ese pueblo, esa tierra que ha recibido estudiantes de todos los pueblos en su escuela latinoamericana de ciencias médicas. Desde allí salieron médicos y médicas a ejercer la profesión en su país de origen. Una experiencia inolvidable que vivimos con uno de mis hijos y que mucho agradecemos, dice Silvia Coitinho. Gerardo y Alicia, dice, en Cuba y su pueblo nos dan una histórica lección de valentía y patriotismo latinoamericano, luchando por su liberación y soberanía del yugo imperialista norteamericano por más de 60 años. ¿Cuántos habrían avanzado, cuánto habrían avanzado social y científicamente si no los hubieran agredido y saboteado por tanto tiempo? Viva la liberación y el heroico pueblo y gobierno cubanos, Alicia y Gerardo. Tenemos que ir con un audio ahora muy importante. Sí, escuchamos a... hoy hablamos en directo con Iroel Sánchez, un periodista muy reconocido en Cuba y a nivel latinoamericano. Escuchamos a la hija del Che y nuestro compañero Diego Martínez conversó con una joven cubana que habló con él desde La Habana. Anoche fue esta nota grabada. Que no es conocida, es una cubana de a pie, digamos. Ella dice, yo no soy investigadora, ni soy politóloga. Ni periodista. Ni periodista. Vivo acá. Tiene sangre uruguaya, porque su madre es de los tantos uruguayos que tuvo que emigrar a Cuba durante la dictadura, pero cubana toda su vida. Así que, bien vale la pena ese punto de vista. Vamos a la nota que realizaba Diego y él la presenta en este diálogo. Yo me llamo Ana Montalvo, bueno, Ana Rosa Montalvo, pero vivo en Cuba, trabajo, estudié física, trabajo en un centro de investigaciones, pero más girada a las cuestiones de informática, de reconocimiento de patrones, de inteligencia artificial, en particular con cosas de la voz y procesamiento de señales, que en eso trabaja. Entonces, tengo un hijo de tres años y nada, vivo con mi esposo en la casa que fue de mis padres. Mi padre murió y una cuestión que uno surge es que mi mamá es uruguaya. Mi mamá estuvo presa en Argentina, después, bueno, cuando la dictadura, el plan conde, la agarraron a Argentina, después salió luego por anistía internacional a Noruega y ahí conocí a mi papá, que era funcionario del gobierno y de la embajada. Y bueno, ahí se enamoraron y ya después nacimos yo y mi hermana y vivimos aquí toda la vida. Perfecto, o sea, vos naciste en Cuba, o sea, sos cubana de nacimiento, no es que se mudaron para ahí luego de haber nacido. No, en realidad yo nací en Noruega, pero no soy Noruega porque por nacer en Noruega no eres Noruega. A mí me inscribieron en el consulado cubano y vinimos para acá antes de cumplir el año. Y bueno, he vivido aquí toda mi vida, yo no soy de otro lado. Solo que no nací aquí, me inscribieron en el consulado cubano y no nací aquí, pero realmente es un detalle. Mi hermana se nació aquí, o sea, he vivido mis 36 años aquí en Cuba. Bien, 36 años me decís, o sea que has vivido gran parte de los distintos procesos que se han vivido por parte del pueblo cubano en los últimos tiempos, con Fidel, con luego la salida de Fidel del gobierno y la asunción de Raúl, con este nuevo gobierno. Contame un poco de esa vida en Cuba, esos vaivenes que ha tenido y esa fuerza que ha tenido el pueblo cubano para sostener la revolución, más allá justamente de los embates que han ocurrido. Bueno, la verdad es que, tú lo dices así, vaivenes, porque bueno, han sido cambios, transiciones, visto de afuera, pero la verdad es que es una línea bastante continua. Yo he vivido bastante cerca de procesos revolucionarios, bueno, porque mi familia siempre fue revolucionaria, en mis centros estudiantiles siempre también estuve, por lo general, a vanguardia de todos los procesos, en la universidad también, fui dirigente estudiantil, estuve con Fidel para hablar la mano, a la UBC, que hable con él, o sea, he estado permeada por todo el espíritu revolucionario con Fidel, después con Raúl menos cercano, porque ya empecé a trabajar y bueno, no es igual la vida universitaria en el trabajo, o sea, la universidad, Fidel implicó mucho a los jóvenes en cantidad de procesos, yo trabajé todos los años, en el verano hacíamos trabajo social, por campaña que a Fidel de pronto se le ocurría que los jóvenes intervinieran a la gasolineras, que los jóvenes fueran a hacer trabajo social a pesquisar y ascensar a los viejitos que vivían solos, que los jóvenes hicieran, en fin, trabajos voluntarios en escuelas, al campo, en todo, en la universidad, y antes siempre fue así. Ya en poco Raúl, yo te digo, estaba un poco más al margen de ese movimiento, porque ya estaba profesionalmente trabajando, pero igual en bebida, en todo eso, y ya te digo, fue un proceso de mucha continuidad. Sí se nota la diferencia porque la visibilidad y bueno, de Fidel y su protagonismo es una cosa que es inigualable, Raúl es una persona más de hacer las cosas en equipo y de, o sea, total unidad en cuanto a la postura, yo diría. Pero bueno, vivimos con Obama, la postura de Raúl, la actitud que tuvo, realmente fue increíble, de todo, un chocudo sentimos de la postura que asumió, de las respuestas que dio, después del regreso de los cinco, que fue algo que emocionó a la cantidad, a todo el mundo, fue otra victoria que vivimos con Raúl, y bueno, ahora la salida de Raúl, del proceso constitucional y todo eso, siempre lo vivimos con expectativas, y bueno, pudiera pasar algo, pero realmente no, ha sido la verdad que bastante suave, no ha sido nada brujo, así que podemos decir que ha tenido... y realmente este gobierno nuevo ha mostrado muchas escuelas, o sea, todo el mundo sabe que Díaz-Canel no estuvo en la sierra, que Díaz-Canel no se batió en un moncada, no vino en el grama, pero realmente le ha tocado situaciones bastante peludas y ha sabido dar la cara. Además, incluso siendo dirigente con Fidel Víos, porque él fue dirigente del partido de otras provincias, en Vía Clara, y creo que con otra provincia, no me quedo bien fuerte, tiene mucho prestigio, yo tuve que pasar un máster en la Universidad de Santa Clara de Las Villas, y tiene un prestigio ahí, porque él era de ahí, de la UCLU, de la universidad, y la verdad es que es querido, es una persona querida, entonces aquí las campañas electorales no se hacen así, o sea, tú no... pero humanamente te das cuenta que es una persona que vale, y entonces, si además está alineado con las políticas revolucionarias, pues, nada, lo aceptamos y de verdad quedaba mostrado tener madera, porque se enfrentó al tornado, después las medidas de Trump, la coyuntura, después ahora la pandemia, o sea, nada. Yo creo que cuenta con el apoyo más realitario de las aéreas. Ana, más allá de las cosas que podamos nosotros recibir de información, me interesa saber qué tanto se vive adentro de Cuba, este embate, bueno, del imperialismo y el intento de desestabilizar, si en Cuba también han ocurrido en otros momentos con esta fuerza, o por lo menos con la fuerza que está teniendo a nivel de medios de comunicación en el exterior, no es nuevo, sabemos el intento de Estados Unidos de intentar penetrar en Cuba, pero contame vos cómo lo vivís, como cubana, como alguien que vive en Cuba, este momento, como uno más, como uno fuerte y que hay que estar atentos. Bueno, hay diferencias respecto a cómo llevaba la cosa Fidel, o sea, Fidel casi todo, hubo un periodo ahí en que hablaba todas las noches o todas las semanas y ponía a todo el mundo en contexto de la situación internacional, y todo el mundo sabía lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Brasil, porque Fidel, y después puso con sus reflexiones igual. Después, no sé, yo como que empiezo a sentir, a ver a mi alrededor, no porque lo experimente yo, porque yo creo que soy un poco de la vanguardia en cuanto a la militancia y el compromiso, pero desde la gente estándar, como que empezar a desconectar un poco los canales oficiales y empezar a nutrirse más de toda la revolución tecnológica a los medios de Internet, que es algo que también es algo novedoso para nosotros. O sea, estamos experimentando recién ahora tener datos móviles en los celulares y todo, o sea, el acceso a Internet. Entonces hemos entrado de una forma así bastante naísa a ese escenario que es súper complejo y nada, están haciendo un ocho con nosotros, empezaron haciéndolo. O sea, y entonces la gente también hay de afuera políticas dirigidas para invadir, nada, lo que la gente mira, hay un llamado paquete, que le llaman el paquete de la semana, y es un compendio de series y películas yanquis que no tienen nada que sirva, bueno, hay algunos documentarios y eso, pero es lo que la gente consume. O sea, la gente empezó majoritariamente a dejar de ver la noticiera, a dejar de ver la mesa redonda, a dejar de informarse por ahí, y empezaron a salir los medios y las películas y las series que transmite Netflix, que transmite, y entonces aquí para la televisión hay muchos programas realmente críticos, con una postura mucho más americanista en cuanto a latinoamericanista, qué sé yo, pero eso empezó a dejar de ser el punto de que la gente se nutría para estar informado, y entonces eso empezó a tener sus repercusiones, se empezó a notar. Yo creo que culturalmente, yo creo que el centro de la guerra que se ha venido lidiando es cultural, y es muy difícil ganarla cuando lo que tú propones es algo que no es ni vistoso, ni es lo que proponen los artistas más lindos y más eso de Hollywood, ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni de los reggaetoneros, o sea, está de pronto ganando tremendo espacio, todo lo que tenga que ver con reggaetón, banalidad, superficialidad, y nada, y culturalmente por ahí se empezaron a meter. Yo creo que es lo que, a mí me llamó la atención el domingo, era tanta gente joven, pero yo me he dado cuenta que eran, yo no diría de clase, pero sí culturalmente muy diferente a mí, por cómo se vestían, o por las canciones que iban coreando, no sé, era imaginal, quizá también en cuanto a clase, no sé, pero sobre todo en cuanto a nivel cultural, a aspiraciones, a la vida, a cosas que resultan importantes para ellos, y entonces creo que fue efectiva la revolución, conectó con ellos, y los volvió actores, los logró activar políticamente para que promovieran su agenda, que es la agenda de la restauración del capitalismo, la entrega de la soberanía, y ya, entonces, si eso sucedió es porque en algún punto nosotros nos alejamos de ese sector, que resulta ser el más favorecido de esta crisis, que más o menos, ya sabes, ahora construyen aquí un montón de problemas, y es el punto perfecto para aprovechar esto y generar una situación de ingobernabilidad, y la han aprovechado magistralmente. Bien. Entonces, nada, te digo, yo creo que se aprovecharon, se utilizaron ese sistema para promover eso, o sea, bien, no hay nada. Bien. Te pregunto esto... No hay capacidad de estar... Ana, te pregunto esto, porque obviamente desde acá, la información que llega es muy sesgada, es una información claramente muy dirigida a intentar plantear que hay prácticamente una contrarrevolución planteada y que está por caer el gobierno de Cuba, es el intento que se intenta, es el intento que tienen los medios de comunicación acá. Pero, ¿hay algún actor político o que tenga esa aspiración? ¿Hay alguien que se posicione desde ese lugar de conductor de esto? ¿O en realidad son estos movimientos...? Nada, nada, está muy desprestigiado. A veces hay algún que otro líder que habla bonito, pero es que siempre, siempre, siempre logran coger su... O sea, logran demostrar que recibe dinero por algún lado, que tiene vínculos con terroristas, que tiene vínculos con los norteamericanos. Entonces, eso ya te desprestigia totalmente. Y ahora mismo, incluso entre ellos, tienen lucha de poderes, porque están divididos, porque... No, yo creo que no hay nadie que represente una alternativa política para, si lloran, hacer algo a través de la desestabilización, con grupos de ese tipo, que sean un grupo violento. En Venezuela está pasando ahora de nuevo, y pasó la guarimba. O sea, están tratando de generar ingobernabilidad, pero yo creo que para justificar algún tipo de intervención, porque aquí adentro no va a salir nadie que va a asumir una postura política en contra, porque no, no hay ningún líder así, opositor, respetado. No, hay algún que otro periodista que escribe bien, ya te digo, pero todos tienen su... Ya, tienen demostrado que tienen que recibir dinero, que reciben tal premio para sequea, al fin de abril más tiempo fuera de Cuba que en Cuba, o sea, no van a mover a nadie, no van a mover a nadie con eso. Lo que sí puede suceder es, no sé, que de pronto vengan militarmente, impongan un gobierno interino, después de matar aquí a medio pueblo, y entonces ahí sin votos, sin violaciones ni nada, se impongan, pero de pronto surgirá una posición así que va a sustituir a la política, al gobierno, no. Bien, ahora me gustaría que vos le cuentes también a los uruguayos qué nivel de fuerza ves en el pueblo y en el gobierno de Cuba para resistir este momento y también para generar las políticas que hagan que la gente también pase esta crisis, que obviamente no es de Cuba, obviamente es mundial, nosotros no podemos decir absolutamente nada desde ningún país de Latinoamérica de este momento, porque estamos todos los países sumergidos en un problema que incluso excede Latinoamérica también. ¿Cómo ves vos al pueblo cubano y al gobierno cubano para afrontar este momento? Bueno, yo no te voy a transmitir un mensaje triunfalista, porque yo soy bastante crítica y quisiera que estuviéramos a un nivel de conciencia popular mayor del que tenemos. Nosotros sufrimos un desangre grandísimo de profesionales, de intelectuales, de gente capaz, constantemente se están yendo porque es difícil vivir aquí, es difícil, chocas con dificultades para llevar una vida normal, o sea, a transportarte, para comer, para vestirte, para bañarte, para todo, es una dificultad y no todo el mundo está dispuesto a resistir. O sea, entonces, nada, es constantemente emigrando profesionales que pudieran resultar valiosos y que pudieran echar para adelante esto y que pudieran, no sé, formar un grupo de gente preparada, una comunidad de gente consciente. Entonces, de todas maneras, yo tengo confianza porque veo que la dirección, o sea, yo veo a los ministros, hoy mismo estuve a Janela hablando hasta, el presidente, yo no está, antes que tú lo llamaras, dando información y con el primer ministro Marrero, y yo veo, veo preparación, o sea, veo que no es gente que está, o sea, a veces yo miro el Parlamento de la Solana y yo digo, ¿dónde es la, es un chanchu, es una decisión? O sea, cada vez me convenza más, mirar el ejemplo de Latinoamérica, que el modelo pluripartidista no va a resolver ningún problema per se, que la alternativa nuestra puede funcionar porque lo que hace falta es poner en el centro a personas buenas, a personas con valores, a personas independientemente de, no sé, saliendo y apartándose de no sé cuántas facciones políticas y no creo que uniéndolo en cuanto a defender la soberanía. Y yo creo que eso es algo que sí la gente defiende de aquí, de alguna forma tienen un ideario socialista porque nacieron, o sea, la gente no entiende que tú no puedes tener derecho en hospital, es algo como lo que, incluso la gente que puede estar en contra, es algo que le va a chocar si se va afuera, o sea, que tenga que pagar el entierro de un familiar, o que tenga que pagar ir a un hospital, o que tenga que pagar la educación, o que no pueda normalmente decir, pues te la universidad sin que te cueste un kilo, no. Yo sé que la gente eso lo va a defender por más que sea, que pudiera decirte que estamos repitiendo desde que triunfó la revolución, pero son cosas que están incorporadas en el ideario y que no va a ser fácil y que un gobierno de pronto las gire. Entonces, yo creo que la gente se va a fregar a eso. Y yo te digo, lo otro que creo que está bastante imparado es el hecho de no entregar nuestra soberanía, y menos a la cañona, así como están queriendo hacer, lo sometiendo, lo sometiendo, lo sometiendo. Yo decía a mi prima, ahí hay documentos de mayoría, que es un informe que pasó en la Soria de Estado desde el año 60, tiene detallado, ellos tienen estudiado cómo hacer doblegar a la gente. Y dicen que el gobierno, el pueblo de Cuba es maritalmente fidelista. La contra no tiene respaldo, no tiene no sé qué. Aquí lo que hay que hacer es hostiliarlo económicamente, que el salario no va a ganar, que no puedan conseguir ropa, que no puedan construir sus casas. Hacen todos los males. Ellos lo vivieron muy bien los 60 años. Ellos los están provocando intencionalmente, porque saben que después de tener una hostilidad tanto tiempo, la gente termina cansándose, y ya, y la gente tiene una sola vida. Y tú dices, ¿cómo no está dispuesto a echar toda su vida en este machuque? No, la gente mira, o la gente dice, mira, allá hay un cambio. Entonces tú dices, ¿pero un cambio para dónde? ¡No quiero un cambio, no quiero un cambio! Pero espérate, porque terminas pidiendo un cambio, terminas haciendo lo que los vanecionistas quieren, que es que caigas de nuevo en el sistema hegemónico que están promoviendo. Entonces, no, tú, es así. Yo sí creo que si logramos, fíjate, esto también, este momento se da también, porque ellos no van a aceptar la patada en el hígado que representa, que nosotros vacunemos a toda nuestra gente, que nosotros oramos el turismo y logremos controlar la pandemia y que empecemos, y que la solidaridad podamos salir adelante incluso en bloqueo. Porque, fíjate, si en estas condiciones tan hostiles nosotros hemos logrado hacer esas cosas, imagínate, vaya, no es por chauvinismo ni nada, pero si no tuviéramos el bloqueo, ¿cuántas cosas no se pudieran hacer? Porque realmente interfiere en cada uno de los pasos, lo más mínimo, lo más mínimo que un país se propone hacer. Es que tienen la moneda, que mueve el mundo, y nosotros no podemos hacer, ¿cómo? No podemos hacer tres sesiones, no podemos hacer nada con esas monedas. Es como aquí en Cuba, nosotros decimos, no, si la pelota es mía y no me piden para jugar, me llevo la pelota. Nosotros hacemos chiquillos más querida, claro, me tienes que pedir para jugar si no me llevo la pelota. Así mismo, si tú no sigues la regla que decís, no te dejan tocar su moneda y ya, y eso, y eso, eso es una cañona, eso es algo que están tratando de imponernos y así la gente no va a tranzar realmente. Hay un sector que lo que quiere es poder tomar Coca-Cola, pero fíjate, esto es esa gente que el siguiente domingo, si viene otro gobierno, esa gente van a seguir, y van a ser los más machucados todavía. para ellos no va a haber ningún tipo de política, qué vacuna para esa gente, qué educación para esa gente, o sea, van a seguir siendo los más. Serán todavía más marginados que lo que pudieron resultar. y hoy que te digo, el presidente lo ha reconocido, o sea, esa gente se ha resultado de nuestra incapacidad para encauzarlo, para que no hagan los estudios, para que se incorporen a un centro laboral, para que, nada, pero, es difícil, es difícil cuando el salario no te alcanza para llegar a fin de mes, cuando tú no puedes reparar tu casa, cuando, cómo te puedes comprar un electrodoméstico, cuando, trabajando incluso, o sea, nada, eso pide la cantidad de injusticias sociales con las que hemos tenido que sobrevivir y todavía, no sé cuándo podamos resolverla, porque, la situación de bloqueo va a seguir, nosotros vamos a tener que encontrar alternativas independientemente de que ellos lo quiten o no. Bien. Ana, ni hablar que te agradezco mucho todos estos minutos, esta información, que para nosotros es muy valiosa, como te decía, no es tan fácil conseguir información de Cuba, desde Cuba, del corazón de Cuba, y obviamente con, con la defensa de la revolución, que, por otro lado, para los medios es más fácil encontrar de los, de los otros testimonios. Te mandamos un fuerte abrazo, te queremos, a partir de vos también, dale, decime. Yo quería decirte también algo, que, 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 que nada, que, hace poco vino un Uruguay, que está teniendo su hijita aquí, la niña se llama, Aurora, se llama la niña, tiene algún problema físico grave, y se está reflejando aquí, la mamá es muy, muy activa en las redes, y, y bueno, el hostigamiento que ha sufrido aquí, por los, por los haters esos de Miami y todo, es grandísimo, pero ella sigue firme ahí, y ella, bueno, ella, ella trajo muchos donativos de jeringuilla, trajo no sé cuántos, y yo sé que en Uruguay también se están haciendo, recoletas de eso, y tú sé, nada, quiero que transmitas el agradecimiento realmente, sentido a mi parte, y de mucha gente que lo, que lo desconoce, o, pero, pero que, nada, que está siendo posible que, que, que podamos lograr eso en medio de estas circunstancias, porque realmente hemos sido, objeto, y, de mucha solidaridad internacional, o sea, nada, agradecerlo ahí, a tus compatriotas. Ana, lo que, lo que quizá no, no, no sepan, todos los cubanos, es la importancia que tiene Cuba hoy, para, para los pueblos, para todos los pueblos, más allá de los que sean conscientes o no, como, como faro, como, como resistencia, y, y bueno, y realmente, nosotros, te queremos mandar un abrazo a vos, y a todo el pueblo cubano en este momento, para, para también, que sientan el, el respaldo del pueblo uruguayo, que siempre fue muy cercano a Cuba. Dale, está bien, otro para ti, Diego. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Dale, que andes muy bien. Chao. Chao, chao. Transmite Radio 36 Centenario. De Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. Mañanas de Radio. 1250, frecuencia de noticias, informa, Centenario. 11 de la mañana, 5 minutos, tenemos 12 grados de temperatura en Montevideo, cielo algo nuboso, la humedad alcanza el 91%, vientos del suroeste a 9 kilómetros en la hora. El presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezará esta mañana la inauguración del Centro Pymes de la ciudad de Melo en Cerro Largo. La actividad se realizará a las 11 y 30 horas. Participarán además el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, y las autoridades de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. La Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay, ASFEU, emitió un comunicado este jueves reclamando de forma urgente la extensión del subsidio para 19.000 trabajadores otorgados en los meses de mayo, junio y julio. A su vez informaron que se presentó una carta formal en presidencia de la República en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ministerios exteriores de Siria e Irán ratificaron esta mañana en Damasco las relaciones entre ambos países, las que calificaron de sólidas y estratégicas. Las dos partes acordaron, en una reunión mantenida en la sede de la Cancillería Siria, trabajar en la lucha contra el terrorismo y afrontar los problemas económicos debido al bloqueo y las sanciones que sufren ambos países. En Argentina, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia en el anterior gobierno de Mauricio Macri, Silvia Magdalani, declarará hoy jueves como imputada por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante la presidencia de Macri. En Bolivia, el expresidente Evo Morales pidió que se abra una investigación contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de que reconociera las masacres en Zancate y Sacaba ocurridas durante el gobierno de facto de Yanin Áñez. Almagro admitió públicamente que en Bolivia hubo masacres perpetradas por el gobierno de facto, que él mismo provocó y acompañó, exijo que sea investigado para que explique su participación en esos crímenes de lesa humanidad, escribió Evo Morales este jueves en las redes sociales. Con más información, volvemos a las 12. Agrandate con la Juventud. Ahora todos los sábados con 8 páginas más. Para que tengas más entrevistas, más notas, más imágenes y la mejor información nacional e internacional. Incluye el suplemento Liberación. Hacete suscriptor del Semanario La Juventud. Mensual 150 pesos. Trimestral 400 pesos. Semestral 750 pesos. Anual 1.400 pesos. Suscribite ya por el teléfono 29 24 79 71. 29 24 79 71. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita, según el artículo 95 de la Ley 19.307 de Presidencia de la República. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web. Y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Miranda, Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate. Llama al 2-711-0711 o entra en SWAT.com.uy. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Sonreí. Ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X. Laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato, 3651, esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215 0757. Y celular 094 65 3044. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. SWAT Emergencia Médica y Farmacias Pigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de SWAT. Las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos, así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en Farmacias Pigal. Una vez más, SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo, con todo. El lugar donde nace el calor, la humedad. Curopa presenta su nuevo álbum. La gente vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo. El lugar. La noche y el día es igual. Curopa. El lugar. Escuchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. Edita Bizarro. Previsión. La marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0881-60 y súmese a la mayoría. Inutrido de esperanza, rumbeando al trabajo, avanza, va marchando el albañilería. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455. Mañanas de Radio. Bueno, hemos estado con contactos por América Latina, pero ahora nos vamos bastante más lejos del otro lado del mundo, pero con la cercanía de la solidaridad, de la defensa de la Revolución Cubana, alguien que la audiencia conoce, Dimitris Karajanis, integrante de la redacción de Rizos Pastis, el periódico de los comunistas griegos, está desde Atenas en contacto con este programa especial de Radio Centenario. ¿Qué tal, Dimitris? Bien, bien. Ustedes. Bien. Gracias por darnos estos minutos en este programa especial sobre Cuba, a la que, por cierto, los comunistas griegos han emitido en estos días una declaración reafirmando el apoyo a la Revolución Cubana ante esta nueva oleada de intentos de desestabilización, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí se está desarrollando una obra de solidaridad con Cuba. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, y el partido, por supuesto, desde el primer momento declaró su chazo a esta provocación nueva contra el pueblo cubano. Ya sabemos que, sabíamos y también ahora sabemos más que fue una provocación organizada desde los Estados Unidos, desde la mafia de Miami y, bueno, algunas que están colaborando dentro de Cuba, pero la verdad es que toda esta campaña que se presentó como una ola de protestas, por ejemplo, en la isla se presentó como algo que nació dentro de la isla, pero las pruebas que tenemos ahora y las presentó también el ministro de exterior de la República Cubana, se ve claramente que esto fue organizado de redes y de agencias de Estados Unidos. Esto comprueba también una otra cosa que, independientemente de quién está en el gobierno de Estados Unidos, en ocasiones siguen iguales. Esto lo digo porque también aquí en Grecia o en otras partes, mucha gente se creyó que va a ser una diferente política del lado del nuevo gobierno de Biden y que va a ser más democrático, etc. Todo esto es una mentira que ya la vemos en práctica cómo funciona. Por eso nosotros, como comunistas griegos, estamos tratando de organizar actos de solidaridad con el gobierno cubano, con el pueblo cubano, con la Revolución Cubana. Y mañana se hacen dos manifestaciones, una en Atenas, en la embajada de Estados Unidos, y una en una representación que tienen ellos en Norte, en Salónica. Los dicapos, revoluciones populares, etc., todos estos días están organizando actos de solidaridad y de condena a esta provocación gringa. Y bueno, estamos en todos los medios que tenemos y las posibilidades que tenemos para informar y para rechazar toda esta provocación. Esto también supone, en este mundo tan cambiante que hemos analizado contigo muchas veces, lo que han sido algunos gobiernos progresistas, los cambios. Nosotros, por ejemplo, somos de los países que en estos últimos años hemos recibido muchos inmigrantes cubanos. Dimitri, supone un desafío para la izquierda a nivel mundial, el mantener la firmeza de la defensa del camino que los cubanos han llevado adelante, ¿no? Claro, sí. Bueno, la Revolución Cubana siempre hubo como un faro para mucha gente pobre, la gente explotada. Siempre Cuba había demostrado su solidaridad con lo que la había necesitado. El tema del pandemia, por ejemplo, es el último ejemplo de muestra de solidaridad humana de parte del pueblo cubano. Los médicos que prestaron sus servicios en más de 50 países y ayudaron contra el virus de COVID. El tema del bloqueo, que también es un tema que el movimiento progresista mundial lo está siempre poniendo en la primera fila. Nosotros también siempre estamos en solidaridad con Cuba para terminar este bloqueo induhumano y tan brutal que está enfrentando mucho más en este periodo de la pandemia. Que Cuba está tratando de enfrentar toda esta situación del bloqueo y vemos que hace positivas. El tema, por ejemplo, el tema de las vacunas, todo este desarrollo que puede tener en estos sectores. Claro que ellos mismos lo dicen, los cubanos, que las consecuencias del bloqueo en esta época de la pandemia se ven mucho más, porque hace falta algunas cosas, el bloqueo de recursos que son necesarios para aparatos, máquinas, etcétera, que necesitan. Por eso nuestra solidaridad con Cuba es una solidaridad sin condiciones que sea. Bueno, hablando de la situación ahora, de los cambios que hay en el mundo, etcétera, y lo que está tratando hacer Cuba en el sector económico, por ejemplo, uno no puede, entre comillas, criticar cualquier medida, porque el primer problema que tiene Cuba en ese momento, y lo tiene durante todas estas décadas, es el problema de bloqueo, que es un país bloqueado, que no puede desarrollar todas las potencialidades que tiene, y que son muchas, y que se han demostrado con el sistema socialista, las poquizas que tienen, etcétera. Esa es la meta del imperialismo, de terminar con este paradigma, con este ejemplo de la revolución cubana. Por eso están ahora, digamos, mejorando o están clasificando más el ataque, ¿no? Claro, claro. Bien, y esto, para redondear este contacto hoy contigo, esta situación, nos interpela a todos en el mundo a movilizarse en apoyo a Cuba, a salir a contrarrestar la campaña mediática con el apoyo, de alguna manera, a la calle, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Por eso estamos organizando mañana estas manifestaciones, y bueno, hoy también hubo un acto en la Universidad de Atenas, de parte de la Juventud Comunista, pusieron allá una pancarta enorme, condenando toda esta provocación y expresando la solidaridad con Cuba. Otras organizaciones también están expresando su solidaridad, y esto va a seguir, no, 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 es una cosa, y es una cosa permanente que tenemos nosotros como una, como un, con nuestro deber internacionalista con el pueblo cubano y los esfuerzos que hace, ¿no? Muy bien. Dimitris, te agradecemos mucho estos minutos, y conversaremos pronto con más tiempo también la actualización de la situación en Grecia, como hacemos periódicamente. Un abrazo para vos y los compañeros griegos. Ok, ok. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Colaborá con la 36 y ganá. Con la Quiñela Nocturna del sábado 31 de julio, entre los colaboradores de La Imprescindible, sorteamos. Primer premio, un Smart TV 32 pulgadas, con conexión a Internet y aplicaciones Netflix y YouTube. Segundo premio, una freidora sin aceite, para preparar comidas saludables y deliciosas. Tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos preseteados de cocción. Tercer premio, un calientacamas. Para que en invierno duermas calentito, puede ser de una o dos plazas a elección del ganador. Tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora. Pasá por la 36 en 18 de julio, 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfrutá de estos grandes premios. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita, según el artículo 95 de la Ley 19.307, de Presidencia de la República. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web. Y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Dos por uno en Multifocales Barilux. Lleva un par y te regalamos el otro. Elegí tu armazón y te regalamos cristales orgánicos con antirreflejos según tu receta. Lentes de contacto. Comprá tres cajas y te llevas la cuarta gratis. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Óptica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Hablanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Pasa por nuestro local de 18 de julio, 921 esquina Río Branco y elegí tu modelo ideal. Recordá que también podés consultarnos por WhatsApp al 091 474 915. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri solo en venta en la radio. Y entre compras un vinito que se llame Pulga Azul. Oportunidad. Vendo camionetas Suzuki Gran Vitara del año 2009. Muy poco kilometraje. Todos los papeles al día. Impecable estado por dentro y por fuera. Trato directo al 097 326 130. 097 326 130. El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita. Según el artículo 95 de la ley 19.307 de Presidencia de la República. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web. Y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Miranda, Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el 2-402-48-29 o 099-48-94-94. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate. Llama al 2-711-0711 o entra en SWAT.com.uy. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Sonreí. Ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X. Laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato, 3651, esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215-0757. Y celular 094-65-3044. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de la 36 en Brasil. Que la vida va a mejorar. 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 Canten un samba de moda. Un samba canso. Anuncio, eh. Anuncio que va a estar Plinio. Dentro de unos minutitos vamos a estar con Plinio Arruda Sampaio Jr. Tenemos mucha cosa trazada todavía desde mensajes y también algunos audios que decíamos hoy nos mandaba Gabriel Gómez con cosas que son parte de la historia de Cuba. Y son parte de la historia para entender lo que pasa hoy, ¿no? Exacto. Ese trabajo que hizo Gabriel a lo largo de la historia y hablando de agresiones de Estados Unidos de distinto tipo que ha intentado desde aquella amenaza de una guerra abierta, de bombardear. Cuba y que generó la tensión incluso con la Unión Soviética, la crisis de los misiles de octubre del 62 con un gobernante demócrata, ¿no? Que fue Kennedy en su momento. ¿Vos sabés que ahora nos pasaban, creo que era más, Juan Ángeles, que nos pasaban tapas de esas revistas de ahora sensacionalistas en Estados Unidos? Después la vamos a poner en las redes. Diciendo que Cuba fue quien mandó matar al hijo de Kennedy, aquel que se cayó en un avión, ¿viste? No, no falta nada. Hasta ahí llega. No, no falta nada. Vamos con una partecita de uno de los discursos del Che, de estos materiales que nos preparó Gabriel Gómez, también como documentos de lo que ha tenido que enfrentar Cuba. Recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes. Así hablaba el Che, y vamos a escuchar de esa época y de ese momento donde además la Unión Soviética jugó un papel que no le gustó a los cubanos, ordenando retirar los misiles estratégicos que había instalado en Cuba. Vamos a escuchar parte de unas palabras de Fidel en aquel momento de aquella crisis con Estados Unidos en el 62. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? ¿Somos partidarios decididos del desarme? ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? ¿Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares? ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? ¿Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país? ¿Esa es nuestra posición de principio? ¿Y nuestra de todos, de los revolucionarios, de los patriotas? ¿Será la misma suerte? ¿Y de todos será la victoria, patria o muerte, venceremos? Bueno, Fidel hablando en ese momento, ¿habrá para escuchar a Fidel? Analizando el bloqueo... Si no escuchábamos la voz de Fidel hoy, era un gran error. Sí. Era un gran error. Y hay mucho más material preparado de Fidel hablando del bloqueo, pero no nos da el tiempo. Pero vamos a tenerlo, aunque sea una vez más... No termina hoy el tema. Exacto, y una vez más, antes de que termine el programa, podemos escuchar algo cortito de Fidel, como sea. De mensajes, antes de irnos al encuentro de Plinio, felicitaciones a la imprescindible por esclarecer la situación de Cuba. Siempre con la radio, abrazo, dice Ana María del Cerro. Lo de la dictadura en Cuba ya lo vemos en los grandes medios capitalistas mafiosos. Lo que muestra la 36 es la otra campanita, la del socialismo, manda un abrazo. Nelson de Tacuarembó nos manda una foto de Fidel. Fidel, esa foto que está con el dedo índice abajo del ojo, no está diciendo ojo, pero tal cual. Y dice abajo, y más ojo aún con los de la falsa izquierda. Y abajo otra foto de Fidel con cara recia, con su uniforme puesto. Manda abrazos de Tacuarembó. Bueno, y hace relación con esto del tapabocas y todas esas cosas que en esta época pasan. Dice, yo tapo, ¿cómo es? Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla. Soy el guerrero con quien no contabas. Bueno, todo esto nos manda desde allá Nelson. Y Martín Andrada de Paisandú. Buen día, todo lo que podamos decir está de más. Simplemente gracias a ustedes por informar. Y a la revolución cubana por ser nuestro faro. Salud, dice Martín. Muy bueno. Bueno, estamos aguardando, no sé si nos queda algo de tanda, Ángeles, o ya venimos directo cuando se comunique. Si nos queda algo de tanda, lo hacemos ahora, y si no, seguimos. Cuando divina aparezca Plinio, vamos con la tanda. Entonces ya venimos con Plinio. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Audiencia de la 36. Les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM, negocios inmobiliarios, que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres. Venta de casa en Positos, Libertad y Avenida Brasil. Casa de estilo en tres plantas a reciclar, 200.000 dólares. Fletes Román le ofrece. Fletes en Montevideo e Interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para seis personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. SWAT Emergencia Médica y Farmacias Pigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de SWAT. Las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos, así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en Farmacias Pigal. Una vez más, SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo, con todo. El lugar donde nace el calor, la humedad Curopa presenta su nuevo álbum La gente vos y yo como manada Vos y yo como manada Vos y yo El lugar La noche y el día es igual Curopa, El Lugar Escuchalo en tiendas digitales Edita Bizarro Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú Adquiérala en la radio en envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Sibor Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciado 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Sibor Audio e iluminación profesional Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Bueno, y vamos con Plinio Arruda Sampaio Jr. Que tenemos que decir Aprovechamos a decirle a los oyentes Que Plinio aceptó ser parte De este programa especial también Y en su columna hoy Hacer referencia A lo que está sucediendo en Cuba Y en toda esa región Pero tenemos que decir Que el primer mensaje Que entró hoy Por una de las vías De comunicación Que tenemos con los oyentes Se refería a Brasil Y a este hecho Que bueno Se puede ver de distintas maneras Lo que le pasa A Bolsonaro Eduardo Que es de San José de Carrasco Una localidad Del departamento de Canelones Dice que si tiene hipo Bolsonaro Hay que darle un susto Así aprendimos De nuestros padres Que le lleven la foto Del que lo apuñaló Sugiere Eduardo De San José de Carrasco Buen día Es una buena solución Aquí hipo Nosotros llamamos Soluso Soluso Y un gran hipo Entonces sería Una solución Y solución Es solución Entonces A lo mejor sea una solución Pero es una broma Que se está diciendo Aquí en Brasil En realidad El presidente Tiene como Efecto colateral Del ataque Que sufrió Problemas muy serios En el intestino Y tuvo Una congestión Y con esto Digamos Necesitaba De tratamiento Médico Aprovechó Digamos El problema De salud Para hacer Lo que en Chile Se dice Alaraca No sé si Sí Claro Para hacer Una gran Alaraca Y victimizarse Entonces Se fue Hizo un operativo Enorme En realidad Se metió En un spa Que es un hospital De lujo Brasileño Para tranquilizarse Y para así Tratar De su problema De salud Que a lo que parece No es tan grave Es desagradable Por supuesto Que tiene que tratarlo Pero No está Con riesgo De vida No hay No hay gran Problema Por ahí Lo que sí Bolsonaro tiene Es un problema Para explicar Por qué murieron Más de 500 mil Brasileños Por la pandemia En una tasa Que es muy superior Al promedio mundial Plinio Y un Bolsonaro Que en estos días Como era de esperar Habló contra Cuba También Y el canciller Cubano Le respondió ¿No? Sí Bueno Bolsonaro No va a perder Ninguna ocasión Para hablar Sobre Cuba ¿No? Pero no habló Mucho sobre las protestas Que hubieron aquí en Brasil Que fueron mucho mayores Que las que están Ocurriendo en Cuba Entonces eso es un oportunismo Que además ¿No? Cuando hablemos de Cuba Yo creo que es importante Hernán Ver lo que pasa en Cuba Sin duda alguna Con mucha objetividad Y serenidad ¿No? Y Pero también es importante Ver Afuera de Cuba Sobre Cuba Porque El tratamiento Que la media brasileña Por ejemplo Da al problema cubano Es totalmente Discrepante De lo que pasa Con las protestas Aquí dentro de Brasil Y en cualquier otro lugar Del mundo Entonces esto demuestra Que el problema de Cuba Siempre hay que verlo Dentro Del contexto internacional Hay una conspiración Permanente Contra la revolución cubana Y cualquier cosa Se aprovecha Para Digamos Conspirar Contra la revolución Esto aquí en Brasil Es muy nítido Daría para mucho Esto es un llamado Especial Plinio Que hemos hecho Además con distintos Puntos del planeta En torno a Cuba Pero Estamos viendo La vida concreta De un pueblo El golpe Las consecuencias Duras Que tiene Un bloqueo No por Hablar tantos años Del bloqueo Hay que dejar De dimensionar La gravedad Que eso puede tener Sobre un pueblo ¿No? Sin duda alguna Hernán Cuba es una Economía Pequeña Una economía Heroica Y que se organiza Con un peso Muy grande En el turismo Y en las exportaciones Sobre todo De caña De azúcar Y de níquel Entonces Es una economía Que depende Del comercio Internacional Bueno Con la crisis Y con el aprieto Muy muy violento Y cobarde Del Boycote ¿No? Del Americano Cuba está sufriendo Una crisis Económica fuerte ¿No? El año pasado La economía Cayó Más o menos 10% Del PIB La crisis Sanitaria Que es En el contexto Latinoamericano La economía Que mejor se salió En la crisis Sanitaria Los que menos Murieron Per cápita Pero También cobró Un precio Ahí Castigó La población Y yo creo Que esto Todo fue Agravado Por la medida Del gobierno Cubano De cambio De la moneda ¿No? Porque cuando Monetizas La economía Y la La colocas Digamos Pareja Con el dólar El El requisito Es que La economía Va bien Que el dólar Entre Entonces Si eso No entra La economía Quedó Más o menos Para decir Una imagen De fútbol ¿No? Fue Fue pega En el contrapié ¿No? Fue para un lado Pero la economía Fue para el otro Y eso todo Generó una situación Sin duda Difícil Entonces Hay sí Una crisis social Y es razonable Que una parte De la población Proteste Porque esto No hay problema El problema Es la dirección Que se quiere dar A estas protestas Porque los americanos Por mediación De las organizaciones No gubernamentales Manipulan La insatisfacción Del pueblo Contra el pueblo Porque lo que están Proponiendo Es más capitalismo Y lo que está Agravando la crisis Además del Boicot americano Que es una cobardía Total Y que los medios Se callan Estos medios Están preocupados Con los cubanos Pero a décadas Callados Sobre este Boicot Genocida Entonces Esto todo Agrava el problema Y esta gente Quiere conducir La crisis Para más capitalismo Cuando en realidad Lo que sería necesario Y digamos Una intervención Mayor Del Estado Para distribuir Los bienes En función De las necesidades Y no en función Del acceso A la moneda Entonces Sí Yo creo que A lo mejor No modestamente Creo que a lo mejor Sería interesante Que el gobierno Cubano Repensara un poco Esta Esta Dolarización O por lo menos La postergara Porque el momento No me parece Oportuno Para esto Pero esto Nos coloca En una posición Totalmente distinta De estas Que quieren Votar la revolución Nosotros queremos Es plantarla Mejor todavía Sí Ese es un punto Muy importante Tanto que Tuvo que salir A captar ¿No? A eliminar El tráfico De dólares Digamos El tráfico El manejo Público De dólares Para captar divisas En la situación Grave En que se encuentra Cuba Para La necesidad Que tiene todo El país De tener divisas Para compras ¿No? No Sin duda Alguna Porque en realidad Los americanos Hacen una especie De una asfixia ¿No? De la economía Cubana En una situación Cris Incluso Sanitaria La capacidad De los cubanos De comprar Respiradores Comprar insumos Para hacer las vacunas Que ellos mismos Las desarrollan Entonces Esto es una Una cosa Muy cobarde Y muy Digamos Realmente Escandaloso Que el mundo Permita esto Callado Como si no Fueran con ellos Y en esta situación Claro que Cuba Queda desesperada Por tener dólar Para poder Digamos Comprar las cosas Que necesita Para atender La población Hay un capítulo Para redondear Por hoy El contacto Yendo a La fuera De Cuba Plinio Lo hablábamos Con el compañero Del partido Comunista De Grecia Recién Y lo hablamos Estos días Que es ¿Cómo se planta La izquierda A nivel internacional La latinoamericana En particular En este mundo En países Como el nuestro Donde hemos recibido Muchos inmigrantes Cubanos En los últimos tiempos Esta situación Pone a prueba Una coherencia De defensa De la revolución Cubana Con algunos Que ya se han ido Bajando De esa defensa En estos años Y que hoy Ante toda esa agresión Mediática Lo que mencionabas También pone a prueba Quien sigue firme En esa defensa ¿No? Sin duda alguna Hernán Yo creo que En la lucha política Hay que tener siempre Una visión objetiva De lo que está pasando De las contradicciones De los problemas reales Del pueblo Pero hay después Que tomar partido Y en el caso de Cuba Hay dos partidos El partido de la revolución Y el partido De la contrarrevolución Bueno Si se toma Si se entra En la trinchera Equivocada Se conspira Contra la revolución Esto no quiere decir Que se tiene que aprobar De una manera apologética Todo lo que hace El gobierno cubano No Y hay crítica Dentro de Cuba Pero una cosa Es la crítica Por adentro De la revolución Y otra cosa Es una crítica Contra la revolución Por ejemplo Yo soy muy crítico De la política monetaria Que hace el gobierno cubano Que me parece Una política Equivocada Y peligrosa Y en este momento Todavía más equivocada Y más peligrosa Pero esto no quiere No significa cuestionar La revolución cubana Y mucho para menos Porque es una revolución Que es un Para nosotros Para los cubanos Y para todos los latinoamericanos Es una referencia De dignidad De fuerza De coraje Y de humanidad Que es realmente Impresionante Bien Tenemos que dejar Por acá Hoy Por la dinámica De tiempo Plinio Te queremos agradecer Como siempre Y aportaste un capítulo Muy importante En esta realidad Y la seguimos Como siempre Un abrazo grande Un abrazo Hernán Siempre un gusto Hablar con ustedes Y sobre todo Para defender Nuestra querida Revolución cubana Gracias Buenas tardes A todos Muy bien Plinio Gracias Plinio Hasta la próxima Hasta la próxima Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre La Montaña Mágica Un programa Con buena energía Los viernes De 22 A 23 Y 30 Horas Por Radio 36 Nos acompañan Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos A Graciados A Graciado 2847 A Graciada 2847 A Graciada 2847 8010 8010 Envío sin cargo No se olvide De mencionar a la 36 El Montevideo Sol y Mar Y Castillos Jauronca está acá Mañanas de Radio ¿Por qué sabemos la fuerza? ¿Con qué podemos contar? Por eso y por otras cosas Cuba va, Cuba va Cuba va, Cuba va Con el esfuerzo más puro Cuba va, Cuba va Eso es seguro Sin desmayos en la lucha Siempre sin mirar a tarar Con el sudor y el esfuerzo Cuba va, Cuba va Cuba va, Cuba va Con el esfuerzo más puro Cuba va, Cuba va Eso es seguro Porque tenemos razones Que sobran para triunfar Con bloqueo, sin bloqueo Cuba va, Cuba va Cuba va, Cuba va Y en este programa Que se nos queda muy corto Por supuesto Pero está bien Que hoy hayamos concentrado Nos parece En el tema Y que por supuesto Vamos a seguir En estos próximos días Mientras sea necesario ¿Verdad? Entre todas las entrevistas Hay una que nos parece Muy importante hacer Que es vinculada Al área de los La cantidad de No solo de uruguayos Sino de distintas partes Del mundo Que han ido a estudiar medicina Y se han transformado En médicos En Cuba Gracias a ese aporte Justamente de la revolución cubana Y estamos En este momento Con la posibilidad De hablar con el doctor Iván Franco Que es uno de esos estudiantes Egresados Que es compatriota nuestro Es uruguayo Iván Buen día Hola Buenos días Gracias por el espacio La verdad que nos alegra mucho Poder conversar contigo Y enterarnos De este comunicado Incluso Que han hecho ustedes Los egresados Los que son de la escuela Latinoamericana De medicina Que tienen una sociedad Médica internacional ¿Verdad? Sí Nosotros Desde hace Muchos años Casi que desde los inicios Desde la organización De los diferentes estudiantes En Cuba Se venía trabajando En alcanzar Una organización Internacional Donde estemos todos Los grados en Cuba Que bueno Que hoy somos De más de 122 países Del mundo De los cinco continentes Y en 2018 Este Pudimos concretarlo Este En En Chile Y Y bueno Este Hoy día Tenemos ya Desde hace Desde estos años Una organización Internacional Que es la sociedad Médica internacional Siendo una asociación Este Que une Nos une a todos Los grados en Cuba Con el fin de bueno De llevar a cabo Los principios Por los cuales estudiamos ¿No? Lo que es la solidaridad Luchar por una salud Digna Y Este Accesible A todas las poblaciones A los pueblos nuestros ¿No? Claro Que fue por lo que nació Este La ELAM ¿No? Exacto Exacto Pasados los años Bueno Esto es un programa Que hace muchos años Que funcionó ¿Verdad? De mucha gente Que ha viajado Que se ha formado Que ha vuelto A sus países ¿Qué queda? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué queda De esa experiencia Que es tan diferente A lo que se ve En el mundo? ¿No? Sí, sí La verdad que Es una experiencia Increíble Tener la posibilidad De poder Estar Al mismo tiempo Estudiando Con Con gente De diferentes Países del mundo Hacer un programa De cómo Cómo era Vivir ahí Estábamos Aproximadamente Dos mil jóvenes Por generación De toda Latinoamérica Y algunos de Asia Algunos de África Compartiendo No solo El estudio Y todo lo que vivíamos ahí Sino Compartiendo vivencias Conociendo un poquito De la realidad De cada país Intercambiando culturas Lo que nos genera Un enriquecimiento No solo en lo profesional En lo científico Que era lo que estábamos Formándonos ahí Sino también en lo humano Al punto de que Bueno El grabado En Cuba Sale Siendo más Del mundo Más internacionalista Que cualquier cosa Porque Que lo vivió Por experiencia propia Hoy día El programa Del AM Que nació en 1999 Por idea de Fidel Posterior a Dos grandes huracanes La tormenta tropical George y Mitch Que destruyeron Centroamérica Nicaragua Salvador Honduras Y Guatemala Generaron un desastre Natural tremendo Cuando Cuba Como siempre Dando con su solidaridad Mandó los médicos Y profesionales De la salud De esos países Dio que los únicos Que estaban trabajando Con la gente más necesitada Con los más deposeídos Con los que viven En zonas más alejadas Eran los cubanos Y ahí es cuando Se cuestiona Porque los médicos De esos países No estaban con su pueblo En ese momento En los momentos Que más lo necesitaban La respuesta es simple En la mayoría De los países De Latinoamérica Quien accede a ser profesional Ya viene De una familia Como va O de padres profesionales Y no le interesan Las necesidades De salud De su población Entonces ahí Cuando nace La idea De la LAM Inicialmente Para esos cuatro países Con el fin De formar médicos De esos lugares Médicos De bajos recursos Y que no tuviesen La posibilidad De estudiar medicina En sus países Pero que a su vez Sean de esas comunidades Alejadas Olvidadas De sus países Y así nació la LAM Y bueno Fidel Siempre con su Genialidad En el pensamiento Por supuesto Que visualizó Que eso no era algo Solo de esos cuatro países Sino que De todo el mundo En realidad Pero en inicio De toda Latinoamérica Abrió esa beca Latinoamérica Y Estados Unidos Porque también Habían muchos Compañeros de Estados Unidos Que tampoco tenían Posibilidad de estudiar Medicina en su país Y bueno Y ahí Inició en el 99 Con un proyecto A 10 años De dar posibilidad De estudiar medicina A gente De escasos recursos De las poblaciones Que vengan De las poblaciones Que más necesitaban Acceder a salud En estos países Y en 2011 Un poquito más De 10 años Al final Que tuvo 12 años Culmina el proyecto De LAM Como becas gratuitas Para toda Latinoamérica Y se mantuvo Alguna beca particular Como por ejemplo La de los colombianos Por el tema De que Cuba Fue intermediario En las negociaciones De paz Y fueron muchos Colombianos Que eran Ex FARC O ex De las familias Que fueron Desplazados Por la guerra En Colombia Y les dio La posibilidad De insertarse Estudiando Siendo profesionales Salir de esa situación La beca para Colombia Gratis Es de los pocos Que sigue Y después Convenios bilaterales Con Asia Con África Que es lo que Predomina hoy día Hoy día La LAM En su gran mayoría Están hermanos De África Y de Asia Principalmente Pero ya es Con convenios Bilaterales Con los países Con los gobiernos De los países Ustedes han emitido Una declaración Con fecha 13 de julio Y allí Enfocan Sobre el tema Del bloqueo Que Todo lo que hemos Escuchado En este tiempo En que Cuba Se ha destacado Además porque Ha hecho la investigación En el tema De las vacunas Contra el COVID Y ha avanzado Ha avanzado Concretamente El único país De América Latina Que lo ha hecho Que tiene sus propias Vacunas ¿Cuánto Pesa ese bloqueo En el tema De la salud Para el pueblo cubano? Sí Nosotros Hacemos énfasis En el bloqueo No solo por haber Vivido dentro de Cuba Sino porque Visualizamos Que es El principal Este La principal razón Por la cual Ellos De antemano Desde hace más De 60 años Tienen como puesto El freno ahí Y no poder Avanzar Hacia Hacia Muchas de las políticas Que ellos tienen Intencional de avanzar Que sin lugar a dudas Este bloqueo Se lo impide Ellos Desde hace más De 60 años Tienen que estar Rebuscándose Cómo acceder A ciertas Ciertos insumos Un ejemplo simple Nosotros En Cuba Veíamos como Al 100% De la población Se le da la atención Que necesite Al punto de haber Tenido pacientes Que se les pagó Todo El hospedaje La operación Todo en Europa O sea Si lo necesitaba Cuba El Estado cubano Se hacía cargo De todos los gastos Lo que vemos acá Nosotros Cuando hay gente Pidiendo dinero Porque se tiene que operar En España Bueno Eso lo hace El Estado cubano Eso por supuesto Que no sale De ningún lado Si alguien lo necesita También En el oncológico Pediátrico Por ejemplo La mayoría De los fármacos Que requieren Para quimioterapia Los niños La mayoría Se produce En el laboratorio Estadounidense Y Cuba Los compraba A terceros Porque a Cuba No se lo podía comprar Directo A un laboratorio Estadounidense Al doble O triple Del precio Que realmente sale Tendrían que comprar A las empresas Terceras Que le compraban A Estados Unidos Y después Se lo revendían A Cuba Son formas Que Cuba Buscaba De esquivar El bloqueo Pero eso Le cuesta Millones A Cuba Y sin duda Que tiene un impacto Directo En lo que es La economía En lo que es La calidad de vida De la población En lo que es El acceso A muchas A muchas prestaciones En salud Que si no existiese Sin duda Sería otra La historia Ahí estamos hablando De algo particular Como lo es Un medicamento Pero así es en todo Ahora Cuba Tiene la capacidad Humana La capacidad Intelectual De crear La primera vacuna De Latinoamérica Con una gran efectividad En realidad Está desarrollando Cinco Vacunas Todas con buenos resultados Bueno, la Udala Fue la que ahora Se demostró Que tuvo Su mejor resultado Con un 92,28% En un esquema De tres dosis En menos de 28 días En un mes Ellos pueden vacunar Las tres dosis Que requiere Y va a un 22,28% Que estaría entre De mejores resultados En el mundo A pesar de la escasez De recursos que tiene Cuba Recursos materiales Al punto de que Tiene la vacuna Pero no tiene La cantidad De jeringuillas Suficiente Para poder Administrarse A la población O sea Si impactará El bloqueo Que tienen Los conocimientos Científicos Para poder elaborar Una vacuna Que es algo impensable En Uruguay Por ejemplo O en otros países De Latinoamérica Pero no pueden Comprar jeringuillas Que es algo Que uno lo ve Como tan accesible Tan simple O sea El impacto Que genera El bloqueo En este país Estamos yendo A un escenario Muy singular Es tremendo O sea Cuando hablamos De que no pueden Acceder a una jeringuilla Imagínate Acceder a otros Alimentos Otros productos En la vida diaria En la necesidad En la vida diaria Que necesita la población O sea El impacto A nivel social Es tremendo Bueno Es el objetivo Del bloqueo En la descripción De lo que es El planteo Que sea Estados Unidos Está claramente Generar desesperación Generar Un desastre económico Y que la gente Salga a las calles Y quiera derrocar El bloqueo O quiera derrocar El gobierno Ese es el objetivo Principal Que tiene Este bloqueo Y en parte Logra Logra Generar Esa situación Por un tema De que Bueno De que Justo Suman la pandemia Que es Un problema extra Donde genera Un colapso económico No solo en Cuba Sino toda en Latinoamérica Y el mundo entero Sumado a este bloqueo Entonces Es una situación Compleja Muy compleja Para Cuba Como país Pero también Para cada ciudadano ¿No? En este momento Exactamente Se nota Vamos a ir cerrando Se nota El No sé Si Apego Me sale la palabra Apego Pero con Fidel ¿No? De ustedes Los que han estudiado Los que han vivido allá Ese tiempo Para hacerse médicos Lo que destacan Lo que destacan Lo que valoran Lo que fue Fidel Sin duda Sin duda Para la gran mayoría De los que estudiamos en Cuba Fidel Es un referente Sin duda Que le debemos Una carrera Pero más Que una carrera También le debemos Muchas La vivencia La experiencia Lo vivido La creación De la LAM Cuando él Piensa en unificar A todas estas naciones Es mucho más Que simplemente Formar médicos El hecho de poder Haber tenido La oportunidad De compartir Con la realidad Diferentes compañeros Diferentes situaciones El visualizar Que en Latinoamérica La mayoría De los países Tenemos Con sus variaciones Internas La misma situación Esa historia colonial Que seguimos De otra forma Siendo dependientes Todo eso Te genera Un pensamiento Y te genera Un compromiso Por Por luchar De alguna manera En cambiar Esas cosas En nuestros países Y sin duda Que Fidel Con su genialidad No solo En la creación De la LAM Sino En lo que es El transcurso De toda la revolución A nosotros Nos genera Una gran admiración Y un gran agradecimiento No solo Por habernos Dado La posibilidad De estudiar medicina A nosotros Y a miles Somos Más de 30.000 Grabados en la LAM De los 5 continentes Sino Que también La Sabemos Las millones De personas Que han sido Atendidas Y gracias A diferentes Misiones De Cuba Que ha dado En el mundo Han adquirido Por ejemplo Hay 4 millones De personas En el mundo Que hoy pueden ver Gracias a las misiones Cubanas Uruguayos 100.000 Son números Extremadamente Grandes Que no se le A veces A veces No se le Visualiza La magnitud De lo que significa Es la presión Misma De la palabra Solidaridad Y sin duda La atención médica En otras misiones La misión Yo si puedo Que ha generado Miles de personas Bueno millones De personas Que dejan de ser De analfabetismo O sea Toda la enseñanza No solo De Fidel Y de la revolución En sí Con los actos No solo En el discurso Y en las palabras Con los actos Que nosotros Pudimos visualizar Dentro Y podemos ver En el mundo Con impacto Importante Que millones Que países enteros Dejen de tener Analfabetismo Como lo hizo Bolivia Como lo hizo Perú Como lo hizo Ecuador Que eran países Que tenían altos Analfabetismo Tenían altos Cifras de analfabetismo Lo logró Gracias al programa Yo si puedo Con ayuda Del pueblo cubano Son cosas Que son imprescindibles En otros países Bueno acá en Uruguay También se utilizó El programa Yo si puedo Y también Ayudó a que Mucha gente Deje El analfabetismo Atrás Es una cosa Que sin duda Que para nosotros Tienen un gran valor Y bueno Y nosotros Como graduados en Cuba Sentimos Que tenemos Un deber moral Para con Cuba Y la revolución Bueno Doctor Iván Franco Secretario internacional De la Escuela De la Sociedad Médica Internacional De la Escuela Latinoamericana De Medicina Le agradecemos mucho Por este tiempo Que nos brindó Y bueno Estaremos en contacto Bueno muchas gracias Por el espacio Y gracias por Este Por realzar la voz Y bueno Y en estos tiempos Donde los medios De comunicación Manejan la opinión Pública Que sabemos De dónde están financiados Y qué intenciones tienen Estos espacios Por lo menos Podemos generar Una crítica Desde otro punto de vista Un abrazo grande Iván Otro abrazo Chao Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seaboard Iluminación Y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios Techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos Al 2209 6092 O al 098 341739 Cibor Audio e iluminación profesional SWAT Emergencia Médica Y Farmacias Pigal Firmaron un importante acuerdo Para otorgar beneficios especiales A los socios de SWAT Las recetas de los médicos de SWAT Obtendrán hasta un 50% De descuento en medicamentos Así como otras bonificaciones En productos de higiene corporal En Farmacias Pigal Una vez más SWAT incorpora nuevos beneficios Para seguir estando contigo Con todo Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 A Gardel Hay que escucharlo en la vitrola Con toda la distorsión Y la pérdida imaginables Su voz sale de ella Como la conoció el pueblo Que no podía escucharlo en persona Afirmó Julio Cortázar Julio Cortázar ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad De acceder a discos de pasta Y de vinilo A precios módicos Discos en excelente estado De todos los géneros musicales Y de todas las épocas Pasa por la 36 En 18 de julio 1357 Apartamento 202 Y disfruta de la mejor música Con el mejor sonido Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Dicen que en la plaza En estos días Se les ha visto cabalgar A Camilo y a Martín Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Vuelven las heridas Bueno, minutos finales De este programa especial De Mañanas de Radio Y casi en el horario habitual Que tiene en la semana La audición partidaria Del 26 de marzo Que agradecemos que hoy Haya cedido ese espacio Para este programa especial Tenemos en línea Uno de los integrantes De la dirección nacional Del 26 También con las responsabilidades De las relaciones internacionales Desde hace muchos años Que es Fernando Vázquez A modo de cierre De síntesis De esta mañana Con tanta presencia De la revolución cubana En la 36 Fernando Buen mediodía Sí Muchas gracias por la llamada Y mucho aire fresco Entró hoy, ¿no? Sí En primer lugar Un saludo a toda la radio A los compañeros Ahí Todo el esfuerzo Que están haciendo Ahí en el programa Este Porque La revolución cubana Merece eso, ¿no? Desde nuestro país Por lo menos Y mucho más Pero Cada uno en su lugar, ¿no? Claro Así que No sé Y en un contexto Fernando Una cosa era La defensa de Cuba Me imagino yo En los 60 En los 70 En cada década, digamos Y hoy en un mundo Muy particular, ¿no? Hay que defender a Cuba Claro Sí Yo te diría Este Que si empezáramos Con la propia Génesis, ¿no? De la revolución Esto no es algo nuevo, ¿no? Claro Este Porque el bloqueo Está planteado Desde Desde los 60, ¿no? Este Que se definió socialista Y Este Y bueno Y se apropió Todos los medios De producción Para el Estado Revolucionario Y del pueblo, ¿no? Uh Sobre todo De las grandes Empresas norteamericanas A partir de ahí Empezó Por un lado El bloqueo Y las intervenciones militares, ¿no? Y todo tipo de acoso, ¿no? Podemos decir La derrota de Girón Para poner un El primer gran ejemplo De derrota militar De una invasión mercenaria Después, bueno Siguieron Guerrillas Contrarrevolucionarias Del escambray En los 60 Este Eh Las Las invasiones Aquella La guerra bacteriológica Que se produjo Años después, ¿no? Décadas después Este Y un protagonismo Creciente De Cuba En la escena Internacional Este Que fue muy grande, ¿no? Este Yo diría que un ejemplo Para los pueblos En esa lucha Que Fidel siempre Hablaba De Este De David contra Goliat Nombrando el ejemplo Este Histórico, ¿no? El pueblo Este Macabeo El pueblo hebreo, ¿no? Este Donde El pequeño Enfrenta a grande Y Y ha sido la historia De estos años, ¿no? Y no siempre Y el grande No vence Este Esa es la realidad Por más que ha ensayado Tiene a favor Toda su tecnología Tiene a favor Toda su Las nuevas correlaciones De fuerza Que se han ido produciendo En estos 50 años La caída Del sistema socialista Soviético Este Los golpes Al movimiento revolucionario Y la reproducción De la guerra, ¿no? Entonces yo creo que Para no quedarme En los tiempos Muy bien Venía a lo actual, ¿no? Sube el gobierno De Biden Este Y Luego de lo de Trump Parecía que iba a ser Un alivio mundial, ¿no? Sin embargo La guerra se ha extendido Más todavía, ¿no? Este Con otras formas Porque se van De Afganistán Y acosan A Yemen Acosan A Palestina Acosan A Este A Cuba Este A Venezuela Lo de Colombia Y podríamos seguir, ¿no? Sí Este Es como Esto de Cuba Pasa lo de Haití Que está Podríamos decir Que a pocos kilómetros De Cuba, ¿no? Este Es como una Los que jugaron O que pudieron jugar A la carambola En nuestro país Este Es como una carambola A varias bandas, ¿no? Del Del Pentágono, ¿no? Este Pero que el centro En este momento Es Cuba Sin lugar A duda, ¿no? Operación mediática Internacional Destape Contrarrevolucionario Y de Cierto Este Malestar Por la situación Económica Y bueno Este Aprovechan esa situación, ¿no? Fernando ¿Y qué le decís A Alguien que pueda Pararse Desde cierta visión De izquierda Progresista Y decir Bueno, pero ¿Cómo la tienen ahorcada A Cuba Con el bloqueo? Etcétera Si no valdrá la pena Este Si este es el costo De mantener Tantas décadas Una postura política Una firmeza Si no habrá que negociar Si no habrá que Conceder algo Para que afloje Un poco la presión Estadounidense, ¿no? Claro Yo creo que eso Siempre estuvo planteado Este También, ¿verdad? No es nada nuevo Hernán Este En ese En ese tipo De razonamiento, ¿no? ¿No? La experiencia Que se muestra Que cada vez Que se afloja Un poquito Quedas peor ¿Verdad? Este Porque, viste Desde el punto De vista El problema El tema El gran tema De Cuba Es que Ha avanzado mucho Este Con tanto viento En contra, ¿no? Este En el mundo De hoy Este Digo esto Porque Como se escucha Solo una campana, ¿no? Que no hay democracia Que eso Todo mentir No, no Lo que pasa La campana Nuestra A veces Media Como una campana Este Como se decía antes Media de palo, ¿no? Este Hemos quedado así En la izquierda En el movimiento Pero digo Los hechos Que ha alcanzado Cuba Son tan potentes Desde el punto De vista De la construcción De su estado Del desarrollo De lo que hablaban Ustedes hoy, ¿no? De los logros En materia social Este De los logros En materia Cultural También En la cuestión Médica Este Que no las ha resuelto El capitalismo Este Y ni siquiera Resuelto Si se Conversara en serio El tema De la libertad Y la democracia Porque Este Que Lo que Está en juego Es un modelo Si mandan Las masas populares Si mandan Los trabajadores O si manda Este Estados Unidos, ¿no? Lo que ha mostrado Todo esto Es que Donde entra Estados Unidos Las cosas quedan Mucho peor Yo te puedo hacer Te puedo mostrar Cuatro elementos Lo de Haití Que está ahí al lado, ¿eh? Y acá nos ha llegado Es tremendo Este Con toda la Este La parafernalia Que ha habido, ¿no? Mandaron bases militares Subientraron Mataron Ya sacaron Aristi en su momento Dictaduras Por ejemplo Lo de Colombia Este Es algo Este Que siguen Matando gente Este Podríamos seguir, ¿no? Con la Guatemala Cuando entraron Las 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 tropas Norteamericanas Este En la época De Arbenz ¿Verdad? Este Me dirán Hace mucho tiempo Sí Pero De a partir de ahí Se construyó Otro estado, ¿no? Este Entonces La historia Recién habló Isaac Conde ¿No? De República Dominicana Ahí también Entraron Los Estados Unidos O sea Que acá hay un diseño Global Que supone Que nosotros Debemos desaparecer Y plantar banderas Y dejar entrar Cuando quiéramos Al comando sur Y dale que estar Y vamos a dejarnos A joder con la izquierda Y tenemos un parlamento Y si sirve para algo Que sirva para algo Y si no sirve Y es lo mismo ¿Verdad? Y la política económica La hacen ellos Entonces ¿Para qué estamos En este mundo? Digo Yo creo que estamos Para cosas El hombre está Para cosas Trascendentes ¿No? Hablo del hombre La mujer Sí Del género humano Digamos ¿No? Sí Este De todo Entonces Yo creo que Hay cosas Que son Tremendas ¿No? Cuba tiene derecho A ser un país libre ¿Verdad? A manejarse Porque el único país Que no puede manejarse Es Cuba Pero después Pinochet se murió El otro Acá Este Como era Que se llamaba Estruén Hasta el final Nunca se preocuparon Acá hubo dictaduras Acá se habla De las dictaduras Pero acá hubo Hubo dictaduras Y el pueblo cubano Recibió a los uruguayos Recibió a los argentinos Recibió a los chilenos Recibió a todo el mundo Este Entonces ¿De qué dictadura Me hablan? Ahí hay Hay un principio De solidaridad Muy amplio Que yo creo que Sabés qué Vale la pena Luchar por eso también Porque acá Este Uno de los muchachos Que hablaba hoy O de los periodistas No recuerdo bien Cuál era Hablaba Que en Cuba No Gente en las calles No Los valores calóricos De la alimentación Se mantienen Y cosa que es cierto Porque uno lo ve por la calle Más o menos Y hemos estado ahí En su momento también No No estamos tocando de oído Y hemos hablado Con muchos compañeros Este Inclusive hasta con los médicos Que Este Que se estaban formando En una época allí Había uruguayos Entonces Este Acá hay una Una gran cantidad De mentiras Que empiezan a repetirse Todos los días Y para eso Sobra gente Este Y bueno Este A Estados Unidos No se le ha ocurrido En 50 años De bloqueo Otra cosa que El intento De estrangulación Económica Y las agresiones Constantes Hay que acordarse Yo hoy me acordaba De una cosa Cuando se hablaba De Fidel Tuvo más de 600 Atentados A su vida Sí Este Y bueno Perdieron ¿Qué va a hacer? No pudieron Este Y Y Hay una Hay un valor Que existe Que es que Que Cuba Se ha mantenido Durante estos años Han especulado Que si se va Fidel Después que se va Raúl Que Yo creo que Hay un Hay un concepto Que hay que manejar Este Que es la enorme Vitalidad De las masas Y del proceso Revolucionario Cubano En distintas Circunstancias Si no No se habría Sostenido Hasta ahora Exactamente Porque si vos Te ponés A mirar Porque se cayó El socialismo Porque no tenían Fuerza en las Fuerzas productivas No No Se cayó Porque no lo apoyó La gente En definitiva O porque el partido O se dio vuelta O lo dividieron Yo qué sé Qué pasó ahí Bueno No voy a hablar de eso Pero digo Este En Cuba No ha pasado Nada de eso Entonces Las tácticas Que se están empleando Hoy son de otro tipo ¿Verdad? Porque el estrangulamiento Económico ¿Qué es lo que hace? Provoca Y provoca Que los pueblos No puedan desarrollarse Vos imagínate Uruguay Si no entra petróleo O un día Que no entre una medicina O un día Y hacés la vacuna Y no podés vacunar Entonces Una cosa Así está el mundo Entonces Por eso Es que es necesario Apoyar a Cuba ¿No? Apoyar ese proceso Revolucionario Apoyar a su A su dirigente Porque después Bueno La polémica Digo Podemos tener Este Punto de vista A veces Este Distinto Y dentro del movimiento Revolucionario Ha existido siempre ¿Verdad? Entonces Yo creo que Es muy importante En este momento En relación a Cuba Cerrar filas ¿Verdad? Porque El imperialismo Acá no está bobeando Como no bobea nunca Y donde ve condiciones Donde ve Un poquito De olor a podrido Se mete ¿Verdad? O condiciones Para entrar ello ¿Verdad? Están desesperados Porque la industria Armamentista Si lo exige En todos lados Y si no Miren el mundo Hay guerra por todos lados Entonces Yo creo que Son elementos Que hay que manejar Porque Este El bloqueo Ha sido permanente Y el concepto De intervención Ha intentado Legalizarlo Vía práctica ¿No? Porque cuando Usted Fijate vos Hernán En la ONU Votan ¿Cuántos años Hace que escuchamos Contra Contra Estados Unidos Votan Contra El bloqueo Lo apoya Israel Y alguno más Que anda Por ahí A veces Sí Las Islas Marshall Sí Entonces ¿De qué De qué mundo De qué democracia Me está hablando? Porque ese Es el otro concepto Un país que Está matando A los afrodescendientes Construye Muros Los dos Israel y Estados Unidos Entonces Este Hay que comparar Hay que Y después Hay otra cosa Que el socialismo A veces Vos me dirás Sí A veces está ajustado El pan Pero acá Acá sí está ajustado El pan Si no tenés plata No compras pan Y hay pan También Desde ese punto de vista O el pan O la comida Digo ¿No? Entonces Son otros valores Los que están en juego Son los valores Yo pienso que Son los valores Del socialismo Son los valores De una nueva sociedad Son los valores De una política Independiente ¿Verdad? De una política De autodeterminación ¿Verdad? Porque acá se llena la boca Con la autodeterminación Pero Este Y voy a citar también Porque Este Acá hace 30 años atrás 40 capaz No tanto En el A fines Al principio del 90 Hablar de China Comunista Era como No sé Te sacaban los ojos Este Y ahora resulta Que No sé La saludaron Por los 100 años Del partido Saludó Sanguinetti Y saludó El partido nacional Por eso te digo Pero Entonces ¿Cómo es la cosa? La burguesía Cambia de acuerdo A A su A su Posibilidad Y a sus Negocios Que hace Para esos lados Bien ¿Quién va a negar? Entonces Pero como Acá todavía La zona de influencia Está en disputa ¿Verdad? Dentro de los cambios Está en disputa Está en lucha Este También Son elementos Que están arriba De la mesa Entonces Yo creo que hoy Es muy importante Frenar esta política De expansión Y termino Con una cosa Hernán Este Estados Unidos Desde que se formó No ha parado De expandirse Se quedó Voy a nombrar Algunos de los hechos Se quedó Con la mitad De México Casi Se quedó Este Después La enmienda Plata Aquella contra Cuba ¿Te acuerdas? Cuando termina la guerra 1900 Este Después Este Tuvieron intervenciones Directas Bueno En la segunda guerra mundial Otro escenario Pero después Intervinieron En Corea Intervinieron En todo el sudeste En Vietnam En Camboya En África Entraron en Granada Antes Entraron En Guatemala Como decíamos recién En República Dominicana Entonces Este ¿Cómo podemos Tragarnos este verso De Cuba? Esto Esto es una patraña ¿Verdad? Es un Es un elemento Este A veces Uno entiende Que puede haber gente Que se confunda En esto Pero hay otros débiles Montales Que no se confunden Están jugados A esto Muy bien Están jugados Al fascismo Están jugados A la intervención Y eso Es lo que hay que combatir Tenemos que redondear Fernando Estamos llegando Ya a las 12.30 Nos parece Que ha sido Una buena síntesis De lo que hemos Ido conversando A lo largo De la mañana Muchísimas gracias Por este contacto Y bueno Vamos a seguir Con Cuba En estos días Me dejá decirte Otra cosa Pero te prometo Que es medio Medio minuto Dale, dale En el 72 73 Los militares En los cuarteles Nos decían Que hasta Cuba No paraban Mientras nos Interrocavaban Con métodos No muy Sacrosantos No Este Y Uno de ellos Era Gabas Este Y era todo su equipo O sea Que también En eso Han perdido ¿Verdad? Porque No solo No han podido ¿No? Sino que los pueblos En estas direcciones Se están levantando También Y digo esto Para los que Defienden También la democracia O sea Gabas Yo quería Que haya democracia Burguesa en Cuba O sea Que no se ha podido ¿Viste? Entonces Acá Que no nos vengan A correr el poncho Con la democracia Porque Acá El fascismo Lo que quiere Es que vuelva El capitalismo En Cuba Y sobre todo Que vuelvan Las clases dominantes Antiguas Eso es lo que quería decir Muy bien Y gracias a Cuba También Mitrione No pudo seguir Enseñando a torturar Bueno Hasta luego Gracias Bueno Tenemos que terminar Buen día Compañeros Muchas gracias Por todo lo que nos brindan No queremos pecar De ingenuos Pero escuchar Al Che Fidel Solo en la 36 Arriba La imprescindible Arriba La revolución cubana Abrazos Dice Richard Márquez Jimena Dice Nada detendrá La marcha De la historia Cuba soberana Ejemplo y guía De los pueblos libres Del mundo Viva Cuba Viva la revolución Ferdinand Dice 300 millones de niños Esta noche Han dormido en la calle Ninguno de ellos Es cubano Deberíamos estudiar Un poco Eso de las democracias Liberales Versus los regímenes Sociales Cuando alguien Quiere simplificar Algo tan complejo Como un sistema Económico Y sus consecuencias Está mintiendo Más libros Menos internet Aquí se sufre Una suerte De dicta blanda Muy dura De carácter Financiero Corporativo Y transnacional Es un régimen Muy radical Que encorseta Hasta el pensamiento Enquistado Y voraz Que respira Vulnerando derechos Humanos fundamentales Y violando La propia Constitución Burguesa ¿Quién estimula A que nos Horroricemos Con otros países Si no Quienes nos Atosigan aquí? Viva Cuba Sobrevivirá Al capitalismo En su etapa Agónica De mayor virulencia Su fase De imperialismo Financiero Y muchas gracias Por esa última Entrevista Al doctor Iván Franco Claro Delicado Gentil E incontrastable Dice Dice Ferdinand La intervención En defensa De Venezuela De Fernando Vázquez En la Plaza Libertad Hace un par De años Calza perfecto Con lo que Está pasando Hoy en Cuba Sigue siendo Muy vigente Se encuentra En Youtube Para quien La quiera Escuchar Dice María José Adrián Adrián Nos manda Dos fotos Impresionantes Y dice Esto enorgullece Y emociona Fue cuando nos cerraron La feria Y quedamos sin Entrada económica De ningún tipo Con fondos De la asociación Compramos comestibles Para los que estaban En situación Más vulnerable La solidaridad No se predica Se ejerce Arriba Ustedes Con esta Gran movida Que emociona Hasta las lágrimas Freddy de Lezica Propongo a la audiencia Si lo cree así Conveniente ¿Por qué no se usan Las redes Contra el bloqueo A Estados Unidos Haciendo Por un Parate Desinstalando Por unas horas Pero todos A la vez En todo el mundo Por supuesto Previa coordinación A todos aquellos Que están decididos A lograr Es una especie De paro Ya saben A quién Y asuntos No facturaría Por un ratito Lo otro Que se pueden Saber de China Rusia Cómo apoyan En su política A Cuba Y bueno Hablan del ejemplo La venta De la vacuna Y demás Queda como tema Pendiente Maite dice Impresionante El programa Gracias Como siempre Coincido Con Pocho Muño Y por acá Cerramos Nos quedan Muchas cosas Pero mañana Vamos a dedicar Ya dejamos Un espacio Para poner Lo que faltó Hoy Hasta mañana Hoy no quiero Decirte Comandante Ni barbudo Ni gigante Todo lo que sé De ti Hoy quiero Gritarte Padre mío No te sueltes De mi mano Aún no sé Andar bien Sin ti Hombre Los sagrados Colaborá con la 36 Y ganá Con la quiñela nocturna Del sábado 31 de julio Entre los colaboradores De la imprescindible Sorteamos Primer premio Unesbar TV 32 pulgadas Con conexión a internet Y aplicaciones Netflix Y Youtube Segundo premio Una freidora sin aceite Para preparar comidas saludables Y deliciosas Tiene capacidad De 2,6 litros Y 8 modos Presenteados de cocción Tercer premio Un calientacamas Para que en invierno Duermas calentito Puede ser de una O dos plazas A elección del ganador Tiene 3 niveles de calor Y comando Con luz indicadora Pasá por la 36 En 18 de julio 1357 Segundo piso Llévate tu bono Colaboración A solo 100 pesos Y disfrutá De estos grandes premios Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De presidencia De la república Campaña Campaña de bien público En el marco De la ley 19.307 Gracias al trabajo De nuestros vacunadores En Uruguay Cada día Se vacunan En promedio El 1% De la población Por eso hoy Uruguay está Entre los países Con más vacunados Del mundo 8 de cada 10 Uruguayos mayores De 12 años Ya están en proceso De vacunación Y 6 de cada 10 Ya tienen las dos dosis Gracias a este logro Comenzaron a disminuir Los casos activos Y los enfermos graves Pero tenemos que sostener La vacunación Y los cuidados personales Para no retroceder Necesitamos que todos Los uruguayos No vacunados Se agenden ahora Para conseguir Una protección segura Si no lo hacen El virus Seguirá circulando Y la pandemia Seguirá perjudicando A muchos uruguayos Agendate ahora mismo Por WhatsApp En la app Por teléfono O en la web Y ponele el brazo A la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta En la radio Siempre compras un vinito Que se llame Pulga Azul Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Cibor Audio e iluminación profesional Endulce su vida Con miel natural pura De la nueva reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Dos por uno En multifocales Barilux Lleva un par Y te regalamos el otro Elegí tu armazón Y te regalamos Cristales orgánicos Con antirreflejos Según tu receta Lentes de contacto Compra tres cajas Y te llevas La cuarta gratis ¿Sabías además que otra de nuestras promociones En óptica Río Es que podés probar gratis Tus lentes de contacto? Hablanos por WhatsApp Y podrás agendar día y hora Para probarlos Pasa por nuestro local De 18 de Julio 921 Esquina Río Branco Y elegí tu modelo ideal Recordá que también podés consultarnos Por WhatsApp Al 091-474-915 Previsión La marca que asegura su tranquilidad Seguridad y respaldo cuando más se necesitan Previsión Cobertura integral de servicio fúnebre Hay una sola previsión Afíliese por el 0800-8160 Y súmese a la mayoría Cooperativa La Minga te ofrece Jabón para lavarropa en polvo y líquido Suavizante Perfumador de telas Detergente Jabón de manos Limpiador Desengrasante Desinfectante antibacterial Shampoo Acondicionador Y toda la línea de paños y esponjas JASPE Con la calidad de siempre Y al mejor precio Escribinos por WhatsApp Al 092-951-696 Contanos qué precisás Te pasamos la lista de precios Y combinamos tu compra Confía en productos elaborados por trabajadores Para los hogares de los trabajadores Vivan las cooperativas Se unen manos amigas Por todo el Uruguay Puesta al día Edición central Un compacto de 60 minutos Informando a la manera de Centenario La radio imprescindible Hola, qué tal, cómo están? Buen mediodía 40 minutos pasan de la hora 12 Comenzamos La edición central de Puesta al Día En este jueves 15 de julio Con un poco de sol En el centro de la capital Estamos con Gonzalo y Sasmendi En los controles técnicos Vamos a repasar Precisamente los datos del tiempo Según informa el NUMET Para todo lo que es el área metropolitana Tenemos en este momento 14 grados de temperatura Cielo algo nuboso El viento sopla del suroeste A 7 kilómetros en la hora 80% el índice de humedad La visibilidad alcanza los 15 kilómetros 1019 hectopascales la presión a nivel del mar Para el resto de esta jornada jueves Bueno, 10 grados de mínima 15 de máxima Algo nuboso y nuboso Para mañana viernes 5 de mínima 14 de máxima Algo nuboso y nuboso Con neblinas y bancos de niebla Por la mañana Y para el sábado 6 grados de mínima Y solo 10 de máxima Nuboso con periodos de cubierto Precipitaciones aisladas Para el sábado Estos son los titulares de la jornada Comenzamos hablando de la rendición de cuentas El artículo 281 elimina la obligatoriedad De las empresas públicas a depositar En el Banco República Este artículo no tiene consenso Ni siquiera en la coalición de gobierno Por esa razón Hemos consultado a legisladores del gobierno Que se han disculpado De hacer declaraciones Hasta tanto no pase por el Parlamento Para explicar justamente No pase por el Parlamento El propio Banco Central Para explicar la razón de la iniciativa El citado artículo permite A las empresas estatales Depositar su dinero en la banca privada Pero está en observación Dijo Álvaro Viviano Uno de los que no comparten el mismo Los legisladores afirman Que impactará negativamente En la banca oficial Y sobre todo En el Banco República El diputado Álvaro Viviano Del Partido Nacional Comparte que este artículo Es un problema Aunque se esperará Que el jueves 22 La ministra de Economía Arbel Eche Y el presidente Del Banco Central Expliquen Que buscaron Con esto Y además El Frente Amplio Pidió que el directorio Del Banco República También informe Sobre este tema El gobierno analiza Mecanismos legales Para afrontar la interpelación Por el contrato De concesión portuaria De la empresa Catón Matié El presidente de la República Luis Lacalle Pou Explicó Que por razones humanitarias No sería oportuno Someter al actual Ministro de Transporte Y Obras Públicas José Luis Falero A 12 horas de sesión Se estudia Que el extitular De la cartera Luis Alberto Géder Reasuma Circunstancialmente Para que asista O aplazar Justamente la sesión Aclaró el presidente Que van a contestar Sin ningún tipo De cola de paja Vamos a contestar Convencidos De lo que hicimos Dijo el presidente Cambiamos de tema Los trabajadores Del Codicen Volvieron a movilizarse En las puertas De la institución Acusan al Codicen De Robert Silva De llevar adelante Una selectiva persecución Antisindical Contra tres funcionarios Exclusivamente Son trabajadores De un programa Denominado PAFM Que es un programa De apoyo A la enseñanza media Y formación en educación Y está financiado Por el BID Dijo Santiago Pascal Esta mañana CX36 El Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Instaló una tripartita La semana pasada Pero el Codicen Se mantuvo intransigente En su decisión De no renovación Justamente A estos tres funcionarios Pascal le dijo Que la decisión Del sindicato Es intentar Presupuestar por todos Los medios Que sean reintegrados En primer lugar Porque es injusto Y luego porque La aspiración sindical Es presupuestar En algún momento A todos esos funcionarios Que desempeñan tareas Desde hace muchos años Y su función Es permanente Y no ocasional La Intendencia La Intendencia La Intendencia de Canelones Denunció irregularidades En terrenos de Atlántida Las presuntas irregularidades Involucrarían A funcionarios Del municipio La Intendencia Denunció Estas presuntas irregularidades En el municipio De Atlántida Y también inició Una investigación Administrativa De urgencia Sobre este tema Además La Comuna Informó Que realizará Una denuncia penal Ante la Fiscalía De turno correspondiente Las presuntas irregularidades Se vinculan Con la eventual Participación De funcionarios Y de particulares En la presentación De documentos Invocando derechos Posesorios Para acogerse A beneficios Establecidos Por decretos De la Junta Departamental Con ello Procuraban lograr Exoneraciones de multas Recargos Y o condonación De deudas Informan El portal De la Comuna Por otro lado Desde la Intendencia Señalaron Que el gobierno Departamental Dispuso la instrucción De un sumario Administrativo Para dichos funcionarios Un abogado Del municipio De Atlantia Y una escribana Del municipio De Ciudad de la Costa Las personas Implicadas No cumplirán Fusiones Hasta que finalice La investigación En el municipio Un 43% Votaría Para mantener Articulado De la ley De urgente Consideración Y el 34% Para derogarla Según una encuesta De la empresa Cifra Difundida En Telemundo 12 La encuestadora Realizó un sondeo Para saber Que votarían Los uruguayos En caso de que Hubiera referéndum Contra Los 135 artículos De la ley De urgente Consideración La encuesta Fue realizada Antes de saberse Que se juntaron Casi 800.000 firmas Aunque recién Se han presentado Las firmas Para habilitar Un referéndum Más de 3 De cada 4 Ciudadanos Ya tienen posición Tomada Sobre qué votarían Si el referéndum Se realiza En tanto Las posiciones De los votantes Respecto a la LUC Tienden Justamente Alinearse Alinearse Con las De sus partidos Hoy se Constató O mejor dicho Hablamos En las últimas Horas La información Que hoy ya se Maneja Con respecto A lo que fue El día De ayer Miércoles La menor Cantidad De fallecidos Por COVID Desde el 15 De marzo Los datos Divulgados Por el SINAE Muestran Que se verificó La menor cantidad De fallecidos Desde el 15 De marzo Cuando se habían Producido Cinco fallecimientos Cifra idéntica A la de ayer Otra buena noticia Es que ya no Quedan departamentos Bajo la tonalidad Roja Del índice De la Universidad De Harvard Estamos hablando Obviamente De COVID-19 Se realizaron Ayer 9.456 Tests Constatándose 417 Contagios nuevos También una cifra Muy importante La cantidad De pacientes Cursando la enfermedad Se redujo De 6.229 A 5.998 De ellos 134 Están internados En CTI El índice De la Universidad De Harvard Que calcula La incidencia De la enfermedad Cada 100.000 Habitantes En base Al promedio De casos De los últimos 7 días Se redujo En un 1.01% Ubicándose En 12.84 A nivel De todo el país Maldonado Abandonó El color rojo Con lo cual Ningún Departamento Ocupa Esa tonalidad Hace Incentivará A los estudiantes De medicina A vacunarse Contra el coronavirus La administración De servicios De salud Del estado Llevará adelante Acciones Para incentivar A los estudiantes De medicina Que todavía No se hayan Aplicado La vacuna Contra el coronavirus A que se agenden Para hacerlo Leonardo Cipriani Presidente Del organismo Anunció Que se creará Un registro Dentro de los estudiantes De medicina Para verificar Quienes están vacunados Y quienes no En el marco Del regreso A las prácticas Presenciales Que tendrán lugar El lunes 19 de julio Titulares Internacionales Los miembros Del movimiento De países No alineados Exigen la retirada Total de Israel De la parte Que ocupan Los altos Del Golán De Siria En una declaración Conjunta Emitida ayer Al final De la conferencia Ministerial De mitad Del periodo Del movimiento De países No alineados Celebrada Por videoconferencia En Bakú Capital Azerbaiyana Los cancilleres Expresaron Su apoyo A Siria En sus esfuerzos Para recuperar Los altos Del Golán Ocupados Por Israel Los participantes En el evento Urgieron una vez Más al régimen De Israel A implementar Cuanto antes La resolución 497 Del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Aprobada En 1981 Según la cual La anexión De los altos Del Golán Por parte De Israel Es nula Invalida Y sin efectos Legales Internacionales La declaración Advierte Que las medidas Adoptadas Por el régimen De Tel Aviv Para cambiar El estatus Jurídico Y demográfico En este caso De este territorio Sirio Ocupado Son nulas E ilegales Los integrantes Del movimiento De países No alineados Llamaron a Israel A devolver Los altos Del Golán A Siria Y acatar Las resoluciones 242 Y 338 Que incluyen El retiro De las tropas Del régimen Ocupador De los territorios Conquistados En la guerra De 1967 El secretario General De la ONU Antonio Guterres Destaca Que los altos Del Golán Son territorios Sirios Ocupados Por Israel Y que Esta postura No cambiará Los ministros De exteriores De los países Miembros Del movimiento De países No alineados También expresaron Su preocupación Sobre el programa Nuclear Secreto De Israel E instaron A este régimen A firmar El tratado De no proliferación Y abrir Sus instalaciones Nucleares A los inspectores De la Agencia Internacional De la Energía Atómica Israel Ocupó Parte De la meseta Del Golán Situada En el sur De Siria Tras la guerra De los seis Días En 1967 E incorporó Ese territorio A su sistema Jurídico En 1981 Lo que significa Una anexión De facto No obstante Muchos países Y organizaciones Del mundo Rechazan Dicha anexión Hablemos de Haití Porque el jefe De la policía Leon Charles Señaló este miércoles Durante una conferencia De prensa Que el asesinato Del presidente Jovenel Moïse Fue planeado Durante una reunión En un hotel De Santo Domingo En República Dominicana Charles mostró Una foto De la reunión En cuestión Y declaró Que en el encuentro Participaron seis personas Incluido el presunto Responsable principal Del magnicidio Cristian Emanuel Sanón Un médico residente En Estados Unidos Que según los investigadores Aspiraba A reemplazar a Moïse Como presidente De Haití En la imagen Están presentes también Antonio Emanuel Intriago Valera El director venezolano De la empresa de seguridad CTU Security Con sede en Miami Que supuestamente Contrató a los mercenarios Colombianos Que perpetraron El asesinato Y Walter Veintemilla El jefe de una consultora Sospechosa De financiar La operación Asimismo En la reunión Participaron Un conocido político haitiano El ex senador John Josep Que ahora está siendo Buscado por la policía Así como El alcalde De Yacmel Marquis Iqueza Y James Solage Arrestado Junto con los mercenarios Colombianos Y sospechoso De estar vinculado A CTU Security Hasta el momento Las autoridades haitianas Han detenido A 23 personas Entre ellas 18 ex militares Colombianos Y 5 haitianos Estadounidenses Además Se han aplicado Medidas cautelares Contra 24 agentes Y responsables De las unidades De seguridad Presidenciales El lunes El Departamento De Justicia De Estados Unidos Declaró que A petición Del gobierno De Haití Está ayudando En la investigación Del asesinato Del presidente Moïse El primer secretario Del Partido Comunista De Cuba Y presidente De la República Miguel Díaz Canel Junto a dirigentes Del gobierno Participó anoche En el programa De la televisión Cubana Denominado Mesa Redonda Para continuar Ofreciendo información Sobre la situación En el país Hizo un llamado A la paz La concordia Y el respeto Entre los cubanos Unos pocos No pueden atentar Contra los demás Que son una mayoría Tienen derecho A expresarlo pacíficamente Ir a instituciones Que tienen que atenderlos Esto acrecienta De manera oportunista La situación De los que No quieren La solución De los problemas De ninguno Los que no tienen Ningún compromiso Con los problemas De nuestra sociedad Dijo el presidente De Cuba Díaz Canel Preguntó ¿Y por qué Nos bloquean? Déjenos demostrarnos A nosotros Sin bloqueo Y en igualdad De condiciones Que no somos Incapaces Que podemos Dar respuesta A los problemas ¿Por qué en 60 años Unidos para los países europeos Descontentos sociales? Y provocar manifestaciones Choques entre fuerzas Y buscar que el país Se destabilice Se preguntó El mandatario cubano En esa entrevista Realizada anoche La vida ha demostrado Quienes son los Preocupados Por matanzas Dijo El presidente El presidente El presidente reiteró Que a esa provincia Acudió Un equipo médico Presidido Por el ministro De salud Pública Y un grupo De personas De otros organismos Asimismo El equipo de gobierno Ha visitado Este territorio Tres veces En menos de un mes Equipos Que han garantizado Las camas Y que decidieron Que escuelas Y hoteles Se podían convertir En hospitales Fue ese gobierno Cubano El que ofreció Soluciones para matanzas Todo fue un pretexto De un discurso De doble rasero Calumnia y falsedad Señaló Cuando se trabaja Con esos principios Que ellos han trabajado Se demuestra La maldad y falsedad Los sentimientos Ruines Que defienden Esas actitudes Dijo Díaz Canel Aseguró Que nos quieren Robar la tranquilidad Les molesta Nuestra tranquilidad Ciudadana Y como vivimos En medio de adversidades En comunidad Quieren alterarla Para lograr Sus propósitos Para ello Se han apoyado En una gran campaña Mediática Si uno no tiene Convicción y firmeza Se angustia Todo lo que han hablado De Cuba Es totalmente absurdo Hay una realidad Virtual en las redes Y otra en la vida De este país Sin dejar De estar conmocionada Y preocupada A la gente Por lo que ha pasado Pero sobre todo Dijo Es una campaña Llena de odio ¿Tú puedes pensar bien De alguien que llama Al odio? ¿Cómo han movido Los sentimientos Familiares En amigos En familiares Que viven en el exterior Que han llamado Para llenarlos de insultos Para decirles Que abandonen el país Casi que los han ofendido Expresó el presidente cubano Se refirió A algunas de las noticias Falsas también Que circularon En estos días En las redes sociales Dijeron que el general De ejército Se había ido Para Caracas Raúl está en Cuba Con las botas puestas Como lo ratificó En el octavo congreso Del partido Dijeron que desertó Un viceministro Y era mentira Todo eso lo arman Con fotos Que son mentira Dicen que aquí En Cuba Hay una represión Total Y que hay miles De muertos ¿Dónde están Los miles de muertos? Reconocimos que hubo Un fallecido Y estamos haciendo Investigaciones Díaz Canel Comentó también Sobre la noticia Falsa Que circuló Este martes Sobre la supuesta Toma y liberación De Camagüey Dijo que Camagüey Está liberada Desde que triunfó La revolución Pusieron fotos De movilizaciones En la plaza Y el malecón Una era de Egipto Otra era De la celebración De la copa De fútbol Y para colmo Han usado Las propias fotos De los revolucionarios Que enfrentaron Los hechos Como si fueran Las manifestaciones De ellos Explicó Que calumnia Que mentira Dijo Díaz Canel Como se empobrece Un país Que apoya Esos planes Como se deshumanizan Las personas Que pueden apoyar Esas cosas Reflexionó El presidente Cubano Aseguró Que aquí Hasta las últimas Consecuencias Por esta revolución Damos la vida Por el futuro De las cubanas Y cubanos Por hijos y nietos Porque hemos tenido Un presente Y también futuro En este país Independientemente De todos los sueños Que no hemos podido Alcanzar Por esta política Criminal de tantos años Pero también Estamos convencidos De que somos nosotros Quienes los podemos Construir y lograr El mandatario Reiteró Que siempre Nos queda La convicción De que podemos Hacer más Y resolver los problemas Por los valores Que tiene nuestro pueblo Dijo Díaz Canel En esta entrevista Televisiva Anoche Cambiamos de tema Vamos para Argentina Organizaciones ambientalistas Están en alerta Por el avance De un proyecto De exploración Sísmica Y explotación Petrolera En el fondo Del océano Atlántico Debido al peligroso Impacto ambiental Que tienen Estas actividades Principalmente En la fauna Marina Entre 2017 y 2019 El gobierno Del entonces Presidente Mauricio Macri Comenzó a entregar Permisos Para que empresas De hidrocarburos Puedan operar Sobre más de un millón De kilómetros cuadrados Del mar argentino Para la búsqueda De petróleo Y gas Hasta el año 2025 Para ello En febrero De 2019 La compañía Noruega Spectrum Fue autorizada A realizar Varias actividades Exploratorias Como la adquisición De datos sísmicos Marinos En 2D Y 3D Mediante Temblores Artificiales De tierra A través de Explosivos Que causan Ondas bajo el agua Así como Operaciones Geoeléctricas Y geoquímicas Una vez Confeccionado El mapa De las posibles Áreas ricas En petróleo Se abrió La licitación Que atrajo El interés De empresas Como Qatar Petroleum Equinor ExxonMobil Y PF Shell Entre otras Vamos para Venezuela El gobierno Reiteró El gobierno De Nicolás Maduro Le reiteró Al gobierno De España La extradición Del opositor Leopoldo López Para enjuiciarlo Por su vínculo Con paramilitares Colombianos En Venezuela Vamos a solicitar En extradición Al señor Leopoldo López El gobierno De España No puede ser Cómplice Del terrorismo Y la violencia Contra el pueblo Venezolano Expresó El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Durante una Alocución Televisada Desde Caracas El jefe De estado Venezolano Aseguró Que López Quien actualmente Se encuentra En Madrid De la capital Española Está involucrado De los recientes De los recientes De los recientes Contente neutralizar a la mayoría de estos delincuentes. 12 del mediodía, 59 minutos, nos vamos a exteriores, recibimos a Fabrizio Acosta. Gracias, compañeros. Aquí en el Parlamento el senador Óscar Andrade del Frente Amplio se sumó a las críticas de lo que son las pautas salariales, pautas salariales que él considera siguen golpeando a los que menos tienen de cara a lo que es el Consejo de Salarios, a juzgarse del Ministerio de Trabajo. También salió el cruce de alguna declaración en la jornada de hoy de algunos empresarios que sí decían que había recuperación salarial o había aumento salarial y que eso no era conveniente en medio de esta pandemia. Escuchamos lo que decía el senador Andrade. La economía en Uruguay crecía un 20% por encima de la economía, del nivel económico existente en el 2019. O sea, si no solamente recuperaba lo de la pandemia, sino que crecía 20 puntos más, los salarios iban a crecer cero en el periodo quinquenal. O sea, de ese crecimiento económico los salarios no iban a ver nada. Me parece que es una orientación que desnuda la mirada que tiene en el recorte de los salarios, nos mira como un concepto de que ahí está el centro de la competitividad, elementos que no compartimos. Por lo siguiente, existen profundos estudios en el Uruguay que demuestran que como la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en Uruguay dependen del mercado interno, toda medida que contraiga los salarios, lejos de ser multiplicadora de empleo, querida que caiga el empleo en un montón de actividades. El 65% del comercio es comercio minorista. Si rebajas los salarios, cae el comercio y cae la posibilidad de puestos de trabajo. A más de 20.000 trabajadores, depende de eso. O sea, no se mide el impacto que genera en un montón de actividades que dependen del consumo acá y que son multiplicadoras de empleo. Curiosamente, las pausas también tienen resistencia del sector empresarial. Esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio decía que también estaba en contra de las pausas porque no es momento de que se pueda dar más salario. No, pero que no se da más salario. Es un error conceptual profundo. El salario en junio va a caer cerca de 5 puntos. Lo que se está hablando es cuánto se puede recuperar esos 5 puntos, que de esos 5 puntos se recupere en el mejor de los casos, para los sectores que tengan crecimiento económico, que no tengan pérdida de cotizantes en el BPS, apenas 1.6, y para todos los demás pérdidas mayores, demás sectores que estén complicados, mayor pérdida, implica una pauta salarial de una austeridad increíble. Increíble, ¿no? Que en medio que se dan estos mensajes para salarios de 20.000 pesos, se aumentan 100.000 pesos salarios de adscrito. Es indigna, la gente es indigna. Pero por acá se dice, este es el momento en el que estás pidiendo a quien cobre 20.000 pesos que tenga rebaja del salario, recorte y no recuperación de lo perdido, en el que se eligen aumentar el salario en ese volumen de adscrito. Bueno, es parte de las señales que hay que saber discutir. Pero recién empieza esta política salarial que creo que está abierta a un proceso donde miles de trabajadores y trabajadoras no van a admitir que se está dirigiendo el furgón de cola. Ahí tenía en parte lo que decía Oscar Andrade, senador del Frente Amplio, respecto a la pauta salarial de los consejos de salarios a discutir en el ministerio que conduce Pablo Mieres. Volvemos allí a Estudio Central. Tres minutos pasan de la una de la tarde. Les recordamos a todos los oyentes que a partir de las dos de la tarde, en un ratito nada más, va a estar Fátima en la puerta de la radio con los libros y también va a tener bonos colaboración. Hacemos una pausa y ya volvemos. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. En supermercados frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Aparicios Arabia y Coronel Raíz, Avenida Artigas y Torres García en Las Piedras, Ruta 87 y Yamandú en Salinas. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2-712-6666 y evita que te visiten los amigos del ajeno. Lo que necesita para el baño o la cocina está en Abronca, está en Abronca. El mejor precio, la mayor calidad. Está en Abronca, está en Abronca. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abronca está acá. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate. Llama al 2-711-0711 o entra en SWAT.com.uy SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Capacítese como panadero, confitero o repostero en los cursos de la Escuela Mapa o elija Cocina Profesional, Maestro Pizzero, Roticero, Sandwichero, Cocina Express, 4 meses, Arte en Azúcar, Barman Profesional, Mozo para Bares y Restaurantes, 20 horas. Hay más de 100 cursos. Consulte la web, llame 2-409-15-15 o por WhatsApp 0-91-49-15-15 de Mapa 3 Cruces. SWAT Emergencia Médica y Farmacias Pigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de SWAT. Las recetas de los médicos de SWAT obtendrán hasta un 50% de descuento en medicamentos así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en Farmacias Pigal. Una vez más, SWAT incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo, con todo. Bizarro presenta Mateo y Cabrera en vinilo. El registro en vivo e íntimo que reunió a estos grandes artistas. Reedición en vinilo de Mateo y Cabrera. Pedilo en Palacio de la Música. Siete minutos pasan de la una de la tarde. El artículo de la rendición de cuentas que permite a las empresas estatales depositar su dinero en la banca privada está en observación. Muchos legisladores entre ellos de la coalición de gobierno están en contra de la medida ya que impacta negativamente en la banca oficial y sobre todo en el Banco República. El diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional comparte que este artículo es un problema aunque se esperará que el jueves 22 la ministra de Economía Arbeleche y el presidente del Banco Central expliquen qué buscaron con esto y además el Frente Amplio pidió que el directorio del Banco República también informe sobre el tema. Escuchamos a Álvaro Viviano. Los datos que tenemos lo que revela la prensa es una intendencia de la coalición que estaría planteando algún problema con la distribución de los fondos. ¿Qué pasa con el tema vinculado a que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada? ¿Eso se va a analizar? ¿La coalición de gobierno tiene idea de estudiar este tema? Bueno, es un tema que notoriamente preocupa y sin dudable la función que cumple el Banco República a todo nivel en el desarrollo en la promoción de inversiones pero sobre todo en la custodia de la acción social que tiene el Estado y sobre todo la asistencia a los sectores es más vulnerable. ¿Cuánto afecta esta decisión? Aún no lo sabemos. Entendemos que puede llegar a ser un problema. Por lo tanto, la resolución final sin los fundamentos que promovieron esta decisión y este artículo y también sin las necesarias explicaciones que puedan dar los directamente involucrados es difícil que hoy saquemos una conclusión. Digamos que está en esa lista paralela de artículos que la coalición está analizando con todos los actores a los efectos de tomar una determinación final. Incluso no lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo. Fue el 22 desde la Ministra vendrá a hablar de eso. Exactamente. La Ministra vendrá a hablar de ese artículo como también el Frente Amplio pidió la convocatoria del Banco República y creo que es una buena instancia para hablar con los propiamente involucrados. Pero está difícil que salga, ¿no? Es un artículo digamos que está en observación. Los trabajadores del Codicen volvieron a movilizarse en las puertas de la institución. Acusan al Codicen de Robert Silva de llevar adelante una selectiva persecución antisindical contra tres funcionarios exclusivamente. Son trabajadores de un programa de apoyo a la enseñanza media y formación en educación y está financiado por el BID dijo Santiago Pascale esta mañana a CX36. Pasada reunión en el Ministerio de Trabajo sí, como bien decís como bien presentaba la nota recién por la situación de persecución a tres compañeros del sector tercerizado que se llama PAEF que es un programa de apoyo del Codicen básicamente que se utiliza como una tercerizadora de trabajadores que tienen relación de dependencia directa con Codicen pero bajo el derecho privado y que hace bastante poco tiempo están afiliados al sindicato y bueno lamentablemente en la dinámica no hubo acuerdo la posición de cohesión fue muy intransigente respecto de lo que estaba planteando el sindicato de justamente no dejar a nadie sin trabajo en la situación actual de pandemia y en la situación ni que hablar de estos compañeros que hace años que tienen relación de dependencia con el Codicen y que trabajan hace casi cinco años ya no entendíamos por qué las razones de este despido indirecto de alguna forma porque en realidad lo hacen a través de la no renovación de contratos pero contratos que siempre se renuevan digamos y bueno y solamente a esos compañeros por eso los selectivos y bueno el Codicen se mantuvo en esa posición la dinatra incluso el Ministerio de Trabajo un poco planteó que le parecía bastante intransigente la posición los convocó para hoy hoy jueves volvemos a tener una dinatra a las once de la mañana y nosotros bueno obviamente como decías vos vamos a movilizar a concentrar hoy a las nueve de la mañana durante la reunión de la dinatra para presionarle y que recontraten a los tres compañeros estos tres trabajadores ¿en dónde se desempeñan? Santiago mira ellos se desempeñaban siempre en el edificio mismo del Codicen en la mesa de ayuda del portafolio docente que se le llama que es una colaboración digamos con un área del Codicen directamente porque el programa este que comento que es una forma de tercerización es un programa de apoyo y el año pasado cuando fuimos a luchar por sus recontrataciones que ahí ellos fueron que empezaron una filiación a la filiación de muchos compañeros de ese sector los movieron porque supuestamente no se iba a hacer más esa tarea los movieron dos a UTU y uno a secundaria pero siguen dependiendo directamente del Codicen lo que nosotros planteamos del Codicen es que evidentemente se precisa gente en todos lados ya está el abogado es así las oficinas de recursos humanos han mostrado que es así nosotros el sindicato también y que evidentemente podemos tenemos condiciones financieras porque está financiado el programa que está financiado a través del BID para poder recontratar a los compañeros y nosotros obviamente planteamos prenegociar luego de la recontratación no solo con esos tres sino con todos los compañeros situaciones contractuales mejores que puedan presentarse a concursos para poder estar directamente en relación de dependencia de Codicen a través de derechos públicos el problema evidentemente está en que el Codicen supuestamente quiere destrozar ese programa eso dice por lo menos pero lo quiere hacer sin tener en cuenta la situación de los compañeros y compañeras que trabajan hace un montón de tiempo ahí que depende su diario acontecer depende de ese sueldo el Ministerio de Trabajo instaló una tripartita la semana pasada pero el Codicen se mantuvo intransigente en su decisión de no renovación a estos tres funcionarios Pascal le dijo que la decisión del sindicato es intentar por todos los medios que sean reintegrados en primer lugar porque es injusto y luego porque la aspiración sindical es presupuestar en algún momento a todos esos funcionarios que desempeñan tareas desde hace muchos años y su función es permanente y no ocasional esos fueron esos fueron los primeros que se arrimaron al sindicato para lograr esta afiliación de ese sector por eso también Codicen conoce quiénes son porque a partir de eso fue el que el resto o varios compañeros se afiliaron y justamente esos tres compañeros que se movieron el año pasado para eso son los que terminan despedidos no recontratados por eso nosotros le planteamos a Codicen que es demasiada casualidad como para no tratarse de una cuestión sindical de cualquier forma obviamente nosotros con Codicen tuvimos una discusión larga nosotros no creemos que haya que sostener el programa hasta dentro porque los criticamos siempre lo que creemos que no hay que dejar a nadie por el camino en la intención de supuestamente destrozar ese programa que realmente tuvimos muchas discusiones con el gobierno anterior porque dejó estos contratos precarios una cantidad de contratos precarios y ahora le dio una mano bárbara para que puedan recortar así nomás ¿no? El programa este es una extensión de lo que era el MENFOG antes? Exactamente es el mismo es el mismo con el nombre cambiado y ya está ustedes tienen confirmado que tiene financiación para este año si tiene toda la financiación para este año o sea de hecho algunos compañeros los recontrataron por un año o sea de junio por un año hasta junio del año que viene Así que quizá el 22 también Sí es probable que sí o sea hay un discurso de Covillén diciendo que el programa el programa tiene dos patas el programa tiene una intención de tercerizar trabajo que es necesario para el Covillén y la otra es que le abre puerta a las empresas directamente ahí sí nosotros lo criticamos mucho con grandes montos como ahora por ejemplo que mientras estaban a los compañeros contrataban una consultoría para ver el funcionamiento de la NEP por 200 mil dólares por 9 millones de pesos 200 mil dólares en menos de un año entonces le abre la puerta también a ese tipo de funciones tercerizadas de empresas que no tenemos ni idea para qué sirve más que para darles de comer a esas empresas porque hay trabajadores que hay sectores de nuestro trabajo que podrían hacer perfectamente el trabajo que le están pagando a esas empresas incluso la oficina de servicio civil que se encarga justamente de la organización del estado y le vamos a pagar una empresa para ver cómo organizar al codicien ese tipo de cosas también tiene este programa que nosotros la criticamos fuertemente cambiamos de tema preocupa al frente amplio el redireccionamiento de recursos de colonización para regularizar o relocalizar asentamientos el diputado del frente amplio Sebastián Valdomir dijo que los recursos que colonización pierde no se podrán cubrir con el fondo de reserva para la compra de tierras como lo dicen los integrantes de la coalición de gobierno y agregó que tampoco se resolverá la situación de los asentamientos ya que las respuestas en este caso pasan por otras herramientas dijo y que las planteadas por el ministerio de economía justamente no son las correctas vamos a escuchar al diputado del frente amplio Sebastián Valdomir hablando sobre esta situación particularmente el frente amplio lo que a nosotros nos está preocupando es la pérdida de recursos que va a tener el Instituto Nacional de Colonización para el fideicomiso de vivienda nosotros sostenemos que desvestir un santo para vestir otro no es la situación más adecuada el Instituto Nacional de Colonización perdería una parte muy importante de su presupuesto de funcionamiento para la compra de tierras para dar nuevas parcelas a colonos y con esa plata no se resuelve el problema de los asentamientos porque con esa partida la problemática de los asentamientos en nuestro país exigiría una dotación de recursos 10 veces superior a los números de los que estamos hablando una presupuestación sostenida en el tiempo de por lo menos 5 años con un nivel de ingreso de lo que estamos hablando muy superior a lo que se le estaría sacando a colonización a partir de esta rendición de cuentas ese fondo del que hablaba recién que fue lo que además la ministra de leche fundamentó a la hora de que nosotros le consultábamos sobre esto de vestir un tanto y vestir otro que ella decía que no era así ese fondo del cual se habla y habló también la gente de Camilo Abierto ¿no da para cubrir el tema de la compra de tierras si no se da un presupuesto como tú decías anual? El Instituto Nacional de Colonización tiene una dotación presupuestal basada en tributos que es la que le permite comprar tierras el Instituto Nacional de Colonización ha venido comprando tierras y es uno de los principales tenedores de tierras a nivel del país en su conjunto y el principal tenedor de tierras público del Estado entonces sacarle de una tajada casi el 50 o 60% de su presupuesto y significa que en los próximos tres años en lo que queda de King King el Instituto Nacional de Colonización va a estar casi que condenado a no comprar y adquirir más tierras y no poder dar nuevas tierras a los permitentes colonos estemos teniendo una media de unas mil solicitudes por año que serían acumulados 3.000 o 4.000 productores rurales que no van a poder tener respuesta del Instituto Nacional de Colonización además el hecho de que colonización oficia como un testigo del precio de la tierra porque como la ley dispone la ley del Instituto de Colonización dispone antes de ejecutar una compra-venta de una determinada cantidad de hectáreas se le tiene que ofrecer al Instituto de Colonización para ver si está interesado entonces eso actúa como un ponderador del precio de la tierra entonces condenar al Instituto de Colonización que funcione con menos de la mitad de su presupuesto es condenar una política pública de una manera muy tajante y eso no resuelve el problema de los asentamientos hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información agrandate con la juventud ahora todos los sábados con ocho páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento liberación hacete suscriptor del semanario la juventud mensual 150 pesos trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita según el artículo 95 de la ley 19.307 de Presidencia de la República Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Gracias al trabajo de nuestros vacunadores en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población Por eso hoy Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis Gracias a este logro comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura Si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos Agendate ahora mismo por WhatsApp en la app por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Autoservice Las Nietas Somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables También bebidas lácteos productos de limpieza y comestibles de todo tipo Aceptamos tarjetas de crédito débito y ticket alimentación Los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina Silvestre Pérez de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas Celular 094 98 91 27 Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior también traslados Si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093 722 271 Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota Precios especiales para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 Vidrería Quique Cambio de vidrios Espejos a medida Blindex Cerramientos Claraboyas Mamparas de baños En Vidrería Quique vamos a domicilio en todo Montevideo Presupuesto sin cargo Esperamos su llamado Atención por WhatsApp Celular 099 319 434 Reiteramos Celular 099 319 434 Inmobiliaria Propiedades e inversiones Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo Propiedades e inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903 7490 O visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha 13 horas 23 minutos nos vamos nuevamente a exteriores a recibir a Fabrizio Acosta El tema vinculado a lo que es la granja y sobre todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de la Granja a, como ustedes saben, generar problemas porque han existido, como ustedes saben distintos vaivenes situaciones económicas que no han sido muy claras y en la búsqueda justamente de la transformación y financiamiento de este nuevo Instituto de la Granja se tuvo que pedir una nueva prórroga por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año esto pasó en la Cámara de Senadores el senador Pablo Lanz del Partido Colorado fue miembro informante y tiene que ver, reitero, para darse tiempo en la búsqueda en medio de esta pandemia de los recursos para ese fondo de la granja o ese fondo para el financiamiento de este Instituto Nacional de la Granja y sobre todo un soporte que tiene que ver con una producción que por lo general tiene que ver con la producción familiar ¿Cómo se escucha lo que decía el senador Lanz del Partido Colorado? Hasta 180 días el plazo establecido por el artículo 374 de la ley 19.889 por lo que comete al Poder Ejecutivo a remitir un proyecto de ley que establezca los cometidos el alcance la integración del órgano directivo el financiamiento y la forma de actuación del Instituto Nacional de la Granja y al cabo de este proceso se realice una consulta permanente para la remisión del mencionado proyecto a las distintas organizaciones representativas del sector el pasado 17 de junio en la Comisión de Ganadería recibimos a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donde se presentó el bosquejo, el anteproyecto que está siendo circulado con las distintas organizaciones donde el director nacional de la granja dio a conocer su articulado al igual que el propio ministro y nos indicaban que el pasado 13 de junio algunas de las organizaciones en las cuales está el proceso de consulta habían solicitado más plazo debido, bueno, a los ya conocidos circunstancias pandemia en cuanto a las reuniones presenciales y demás y se otorgó un plazo en conocimiento de la media sanción que ya establecía la Cámara de Diputados hasta el 27 de junio en el tratamiento durante la Comisión de Ganadería este y para cumplir a cabalidad con este proceso las autoridades solicitaron plazo mayor dado la la sugerencia y el pedido de las distintas organizaciones gremiales que están trabajando en este proceso y la propia Comisión de Ganadería dio pertinente por mayoría de miembros presentes otorgar este 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 plazo y se acordó en fecha límite hasta el 31 de diciembre de este año como ustedes escuchaban a Pablo Lanz las gremiales agropecuarias las gremiales granjeras son las que están pidiendo prórroga en relación al aporte a este Instituto Nacional de la Granja en procura de que esa transformación se haga con una visión un poco más amplia teniendo en cuenta que en este momento la visión que tiene está afectada por la crisis financiera de la pandemia volvemos allí a Estudio Central 28 minutos pasan de la 1 de la tarde estamos cerrando la edición central de Puesta al Día en este jueves 15 de julio recordar que desde las 2 de la tarde va a estar Fátima aquí en la puerta de la radio con la mesa de libros y va a tener buenas colaboración luego de la pausa llega el Magazine de la Tarde Puesta al Día Edición Central un compacto de 60 minutos informando a la manera de Centenario la radio imprescindible Colaborá con la 36 y ganá con la quiñela nocturna del sábado 31 de julio entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio un Smart TV 32 pulgadas con conexión a internet y aplicaciones Netflix y Youtube segundo premio una freidora sin aceite para preparar comidas saludables y deliciosas tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos presenteados de cocción tercer premio un calientacamas para que en invierno duermas calentito puede ser de una o dos plazas a elección del ganador tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba previsión la marca que asegura su tranquilidad seguridad y respaldo cuando más se necesitan previsión cobertura integral de servicio fúnebre hay una sola previsión afíliese por el 0881 60 y súmese a la mayoría en España bendita tierra donde puso su cuna el amor solo en ella el beso encierra armonía sentido y valor la española cuando besa es que besa de vereda y a ninguna le interesa besar por frivolidad el beso el beso el beso en España lo lleva la empera muy dentro del alma le puede te besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así la besará cuando quiera pero el beso de amor no se lo dan a cualquiera vamos a serena morena serena es más noble yo le aseguro ha de causar el mayor emoción este beso sincero y puro que va y vuelto en una ilusión la española cuando besa es que besa de vereda y a ninguna le interesa besar por frivolidad el beso el beso el beso en España lo lleva la empera muy dentro del alma le puede besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así la besará cuanto quiera pero el beso de amor no se lo dan a cualquiera ¡Olé! Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre y ahora llega a la 36 el magazine de la tarde un programa para todos aquellos que quieran pasarla bien Gladys Heredia te presenta una hora con música entretenimiento cultura salud e información con un gran equipo de columnistas especializados a partir de este momento prendete a la 36 ¡Quedate con Molona! ¡Arriba! ¡Celebramos la vida! La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa hay días arriba días abajo días son los que te desestabilizan pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha porque la vida es un regalo y yo y yo y yo es un regalo que se aprovecha por eso hay que vivirlo y vivirlo una gran fiesta donde no cabe la tristeza donde canto no a la amargura no solo se le abre la puerta una gran fiesta una fiesta gigantesca de la alegría donde la alegría después que se despierta ya nunca más se acuesta la vida tiene momentos yo sé en que el mundo se te vira al revés pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé te ponen muros te ponen trapié te ponen meta donde a lo mejor no llegaré pero yo me quedo porque desperté desperté porque la vida es un regalo y yo y yo y yo es un regalo que se aprovecha por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta donde no cabe la tristeza donde canto no a la amargura no solo se le abre la puerta una fiesta gigantesca de la alegría donde la alegría después que se despierta ya nunca más se acuesta que lindo arriba la manita arriba la manita vamos de dos la traiga 1, 2, 3, go que chiquito que chiquito que chiquito que lindo hola 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 muy muy buenas tardes muy buen jueves jueves lindo con solcito eh bueno un jueves agradable esperemos que continúe aunque no hay muy buenos agurios para los fines de semana parece que el fin de semana alguna lluvia va a haber pero por hay que aprovecharlo eh que aprovecharlo está lindo hay sol el sol como siempre digo yo es vida bueno jueves 15 de julio centésimo no 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 sexto día del año 196 días van del 2021 y nosotros bueno vamos por comenzado este magazine de la tarde eh junto a Monona y junto a Yumi eh nosotros dos eh acá ¿para qué? bueno para pasar un rato agradable junto a ustedes que esperemos que estén todos buen almuerzo para los que están almorzando buena tarde para los que ya almorzaron y bueno lo mejor para todos ustedes y hoy jueves 15 bueno hoy jueves 15 ya tenemos después de las 14 horas en punto vamos a tener al profesor Carlos Brunetto y después de bueno después de la tanda vamos a charlar un ratito este vía vía telefónica con Freddy Ortiz bueno hoy es el día internacional de los derechos del consumidor qué importante los derechos del consumidor que a veces muchas veces no sabemos principalmente hay muchos problemas con respeto a todos esos bueno estas personas que de alguna manera u otra antes de que comenzara la pandemia tenían casi pago sus pasajes para viajar tenemos conocidos que inclusive lo han pagado todito y bueno pasaron ya casi un año y medio no le han devuelto nada de de lo bueno de lo que ellos muchos de ellos pagaron completamente sus pasajes y algunos hicieron entregas y no han tenido respuesta de las agencias en las cuales bueno ellos han anotado para viajar y bueno ahí tendríamos que ver un poco lo cuales son en los derechos del consumidor que es lo que porque puede pasar a ver yo hace un año y medio me quería ir a Cuba o la situación como todavía sigue yo no sé si mañana voy a estar viva pasado no sé qué pero si yo entregué dos mil doscientos cincuenta dólares y los entregué dos meses antes del de marzo y el paseo era en mayo como es posible que ni siquiera el cincuenta por ciento me lo hayan devuelto ¿verdad? bueno hay muchas personas que están pasando por esta situación hoy también se conmemora el día mundial de las habilidades de la juventud mire usted y un día como hoy un quince de julio de mil ochocientos ochenta y cinco fallecía una gran escritora llamada Rosalía de Castro escritora española eh otra cosita bueno un quince de julio de mil novecientos cincuenta y nueve no tan lejos en ese último era el último día antes de partir de la tierra tres hombres se preparaban para hacer historia los pilotos veteranos Neil Armstrong de treinta y ocho años y Bush Aldrin de treinta y nueve ensayaban por última vez una misión a la que ningún humano todavía no se había enfrentado jamás y era aterrizar en la superficie de la tierra allá por el año cincuenta y nueve y bueno hoy se conmemora hoy se conmemora en Bolivia se conmemora el día de la paz el día de la paz allá en Bolivia y en Argentina en Argentina los hermanos argentinos conmemoran un día como hoy bueno creo que a ver espera un poquitito que los tengo por acá en Argentina se aprobaba la ley de matrimonio igualitario y se sancionaba en la Argentina se lo sancionaba en la Argentina el 15 de julio del 2020 dicha ley convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina y en el décimo en el mundo en consagrar bueno el matrimonio igualitario cosas que pasaron algunas algunas de las poquitas cosas que pasaron un 15 de julio bueno dicho todo esto nos vamos a ir a ver cómo va a continuar esta linda tarde con este solcito agradable que hay en este momento el cielo está despejado estaba algo nuboso pero está muy despejado está lindo la temperatura está en 16 grados la humedad en el 69% el vientito es como una brisita está a 9 kilómetros en la hora pero viene del sur oeste la visibilidad está clara a 15 kilómetros la presión un poquito más baja que ayer 1018.2 hectopascales bueno cómo va a continuar esto bueno hay una máxima temperatura para hoy de 15 pasó un poquitito y una mínima para la tarde noche de hoy se va a estar algo nuboso se va a continuar algo nuboso para mañana va a estar más o menos igual también nuboso y para el sábado se esperan algunas precipitaciones así que hoy va a estar lindo a la tardecita y no le digo nada a la noche no a la noche hoy tenemos bueno un clásico yo no digo que a todo el mundo le gusta el fútbol pero yo creo que más de la mitad del país le gusta el fútbol y aunque no sea hincha ni de uno ni de otro de alguna manera se engancha para ver qué es lo que sucede por supuesto los que nos gusta uno de los cuadros estamos muy nerviosos y deseando que nuestro cuadro le gane al adversario bueno así va a continuar este jueves jueves 15 de julio aquí por lo menos en Montevideo trabajar como actor me llevó a recorrer todo el país y en esos viajes fui entendiendo la importancia de tener la mejor cobertura en salud y me di cuenta que conocer mis derechos de usuario es una de las mejores formas de prevención hoy podés elegir con quien atenderte y exigir que sea en un tiempo y ambiente adecuado porque la salud es un derecho de todos pensalo bien la decisión es tuya jorge es moris socio del círculo católico de obreros del uruguay desde 1956 informes 2 410 1010 o www.circulocatólico.com.uy cobertura total de asistencia médica ¡Celebrando la vida! La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa hay días arriba días abajo días son los que te desestabilizas pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha porque la vida es un regalo es un regalo que se aprovecha por eso hay que vivir asociación de terapeutas multidisciplinarios masajistas profesionales especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias flores de bach praxis vertebral digitopuntura master en reiki masajes remodelación corporal auriculoterapia reflexología podal agende una consulta por el 2484 2885 los autos rotos que negocio en abril y mayo la escuela mapá comienza mecánica y electricidad de autos inyección electrónica chapa y pintura soldador electricidad industrial y familiar retrista energía solar impresión en serigrafía refrigeración hay más cursos que comienzan este mes consulte la web o llame 2-409-1515 o por whatsapp 0-91-49-1515 de mapa tres cruces bueno continuamos en nuestro magazines de la tarde y ya lo tenemos a ver en línea hoy es una gran sorpresa creo que yo para para la audiencia también escuchar su voz así como en directo a pesar de que va a ser a través bueno a través del teléfono muy buenas tardes freddy ortiz cómo está usted como dice que anda gladi buenas tardes a usted y a la audiencia todo bien todo bien que usted como siempre es muy tranqui para la para el saludo es una alegría este estar en contacto con usted así de esta manera bueno y que fuera para tanto ni voz de locutor tengo tampoco no como para wow no le sale muy linda la voz le sale bien sale bien bueno genial freddy este acá estamos como todos los jueves en el espacio de freddy ortiz en dígale adiós al dolor y sabe que tengo una pregunta para usted de una oyente de una oyente que le tiene mucha fe y por donde anda siempre está hablando de usted y a ella le hicieron una pregunta que a su vez me la pasó a mí para que yo se la pase a usted bueno si usted podría de alguna manera informarles o aclarar de qué manera la persona que sufre de la columna de qué manera podría dormir cuál es la mejor posición para dormir si de costado boca arriba de costado lado izquierdo lado derecho boca arriba si eso influye también a veces cuando uno tiene problemas en la espalda bien primero hay que ver qué es lo que le duele no qué parte de la columna le duele por ejemplo si lo que le duele es el cuello lo mejor para el cuello es si va a estar boca arriba tener una almohada que me contenga el cuello detrás de la nuca o hacer un rollito cambiar de posición de vez en cuando si es que me duele las cervicales no y si me voy a dormir de costado y lo que me molesta son las cervicales lo que tengo tratar es de usar una almohada dura quizás y una almohada blanda de tal forma que compense el espacio que hay entre mi oreja y el hombro y el colchón ese espacio tiene que quedar alineado si la columna queda alineada cuando yo estoy de costado habitualmente no molesta sino uno queda como con la cabeza este en dirección hacia el colchón y eso genera tensiones a nivel del cuello si es que sufro de las cervicales no eso si tengo problemas cervicales si tengo problemas en las dorsales hay varias opciones una opción es dormir este boca arriba y compensar un poquito la curvatura de las cervicales de las dorsales perdón poniendo un poquito más de almohadas en la cabeza de tal forma de que no quede siempre apoyado en el mismo lugar otra opción es hacer tipo una carpita o sea como una cruz con una ve una ve corta con las almohadas y donde se cruzan arriba colocar otra almohada y eso es como si uno hiciera un una carpita y se usa mucho para cuando me duele la espalda a nivel dorsal o para cuando tengo alguna fractura costal por ejemplo alivia bastante con respecto al lumbar depende un poco de cuál sea la afección lumbar si la afección lumbar duele cuando me pongo de costado o si duele cuando estoy boca arriba ahí tengo varias opciones para poder sacarle un poco la presión a la columna una puede ser colocar una almohadita en la parte lumbar entre entre el coxis y el cuando estoy boca arriba y la parte dorsal donde está la curvatura y colocar una almohadita arrollar las piernas y colocar una almohada debajo de las piernas esa es una forma de poder sacarle un poco la presión a la lumbar por ejemplo arrollar las piernas arrollar las piernas colocar una almohada debajo de las piernas y colocar una almohadita entre la cola los glúteos y la parte dorsal en el huequito ese que tenemos atrás eso puede ser una ahí puede haber eso puede ser una forma de cambiar la posición cuando nosotros hablamos de cambiar la posición o de descansar un poco la lumbar quizás no pueda dormir toda la noche así seguramente es para un rato cambiar la posición la otra opción para las lumbares es dormir de cubito lateral izquierdo derecho no importa con una almohada entre las piernas para evitar este que se me dé que quede rotado está bien esas son las opciones que veo básicamente como no sé cuál es la afección que le pasa a la señora si tiene ese dolor se le irradia o no es bastante difícil poder hacer alguna otra apreciación si sonia más bien me dijo que era importante para la señora saber lo que son las cervicales pero que estaría bueno que se pudieran también explicar de qué manera cuando duele las dorsales cuando duele las las lumbares así que de todas maneras la dejo completa eso es verdad ese es yo tengo un almohadoncito redondo que me lo pongo en la nuca por decir algo este para que mi cabeza no quede solamente apoyada la parte del hueso del cráneo la almohada y entre la almohada y el colchón me queda al aire porque si ahora ahora en las almohadas que son medias ortopédicas que tienen una curva unas almohadas que son duras cuando uno está boca arriba que tienen como una curva y queda el cuello metido digamos en la primera curva y la cabeza metida en el hueco el cráneo en la parte posterior del cráneo metida en el hueco eso está diseñado para eso pero habitualmente lo que nos pasa a la mayoría o lo que le pasa a la gente mayor es que uno no tolera estar toda la noche en una posición en una misma posición es raro que uno duerma boca arriba todo el tiempo porque qué pasa como ya uno no tiene la misma masa muscular este no tolera mucho el apoyo entonces uno está dos tres horas durmiendo de costado hacia un lado gira duerme de costados tres horas hacia el otro duerme un rato boca arriba está bien eso es lo que habitualmente pasa porque si estamos como no tenemos como no la paz la gente mayor no tiene mucha masa muscular siempre está lo que se llama las úlceras por presión no el hecho de poder lastimarse la piel de tanto de estar tanto tiempo boca arriba cuando están boca arriba los talones y los glúteos cuando están de costado los trocánteres o sea el huesito de la cadera y y bueno un poco eso no cuidar un poco los apoyos sobre todo si uno no se levanta tanto no está mucho en la cama claro otra pregunta porque alguien me decía mira yo la forma que tengo es de la rodilla hacia abajo me pongo una almohada porque de esa manera no me duelen las lumbares pero dice pero igual me levanto y me levanto con dolor pero creo que lo está haciendo mal o sea ahí lo que digo yo es que uno pone en las rodillas en el hueco de las rodillas uno arrolla las piernas y pone la almohada la dobla como que uno la dobla de costado y se la coloca ahí si uno está boca arriba uno pone un almohadón no una almohada común sino almohadón o una almohada que sea voluptuosa este en arrolla las piernas y la pone entre medio de las piernas abajo de las rodillas eso ayuda a bajar un poco la presión sobre las lumbares pero también lo que hay que hacer es poner una almohadita o un rollito o algo en después de la entre la cola y las dorsales donde está el huequito ahí con esas dos cosas uno logra aflojar las lumbares un rato de todas formas si la señora tiene una artrosis lumbar por más que doble las piernas pueda descansar cuando se levanta y da los primeros pasos como siempre lo decimos va a molestar antes de levantarse tiene que arrollar las piernas mover para un lado mover para el otro hacer unos movimientos y después levantarse porque eso ya es un tema de artrosis lumbar que hay mucha gente que la tiene y bueno después que uno da los primeros pasos se le pasa hay que calentar la estaba y después no arranca ahora ya que estamos con la cama con las almohadas otra otra consulta los colchones tienen que ser completamente duros derechos o tienen que ser blandos porque hay gente que dice yo tengo un colchón que es ortopédico y no lo soporto a pesar que me duele esto me duele el otro pero no soporto el colchón los colchones se supone que tienen que tener un cierto grado de dureza que viene más o menos hay un colchón que tolera 100 kilos 150 kilos 200 kilos de presión dependiendo un poco del del son de resortes o si son de espuma de alta densidad está bien yo creo que hay que buscar algo hoy por hoy hay colchones que tienen muy buena tolerancia de peso o sea 150 kilos con gale es un colchón muy buen colchón de resorte y que traen para hacer un poco más cómodos una cosa por encima que se llama pillow que es común como una colchadito encima la colchado con una colchadito que tiene 45 centímetros que es un poco más blando y lo hace un poco más tolerable al colchón yo lo que le diría a la gente que cuando uno se compra colchón nuevo cuesta acostumbrarse un poco al colchón nuevo pero después de unos días uno se acostumbra y se da cuenta lo que es el placer de poder dormir sustentado realmente mejor y para usted para usted como no puede estar hundido en el colchón uno metido en el colchón allá no es bueno no es bueno y para usted que es un especialista como quien dice no es terapeuta es quinesólogo si yo vengo con una duda le digo freddy mire me tengo que comprar un colchón porque el mío está hundido pero me da la sensación que no no estoy muy de acuerdo con el resuelto el de resorte cuál de los dos me dice que es conveniente el de resorte o el otro duro de espuma por un tema de durabilidad es preferible el de resorte hace un tema de durabilidad en el tiempo si usted es preferible el de resorte el de espuma también tiene una cantidad de años 10 10 años por lo menos entre 5 a 10 años de durabilidad en la espuma de alta densidad no son especialistas en colchones pero pero le digo más o menos lo que sé y lo que tuve que averiguar cuando también soy un ser humano y entonces también tuve que comprar colchón alguna vez entonces les digo lo que ha sido mi experiencia personal sonando haciendo el salto al tigre y nada por el estilo si alguno lo quiero usar para otra cosa más rara bueno no sé si quiere pero siempre uno termina que está uno la señora de uno el hijo siempre que la cama aparece como el segundo living vio ciertas entonces es mejor que el colchón este tenga tenga una cierta durabilidad este así que está bueno un poco por ahí la cosa y bueno y un poco como siempre lo que decimos es normal que uno pueda tener algún dolor como hablábamos recién como lo de la artrosis que me duele al lumbar es normal que me levante de mañana y que me moleste un poco pero que después de que empiezo a caminar y pasó el ratito se me tiene que pasar ahora si yo estoy dolorido todo el día de la espalda del de la artrosis de la lumbar de hay algo que no está bien quizás es que estoy mi sistema musculo que eléctico está muy desequilibrado cosa por el estilo entonces quizás es preferible a hacer una consulta hacer una consulta por las terapias complementarias este y bueno ir viendo cómo podemos ir llevando esa relación que tenemos que tener con nuestro cuerpo lo mejor posible para poder disfrutar lo que nos queda muy bien a todos y adónde lo tenemos que donde lo ubicamos a usted porque yo ya sé que se tiene que ir a trabajar si ya estoy para salir 099 80 618 7 es mi celular 099 80 618 7 y bueno quedo a las órdenes como siempre ante cualquier consulta y bueno hoy pudimos salir de esta forma por lo menos así no perdemos contacto a veces salimos mucho en grabaciones pero bueno entenderán que hay otras actividades que todos tenemos y hacemos lo mejor que podemos bueno muchísimas gracias así que ya saben dígale adiós al dolor 099 806 187 freddy ortiz freddy nos reencontramos el próximo jueves y dios quiere bueno y muchas gracias por llamar este un saludo a toda la audiencia igual que lo pase bien chau chau nos vamos a la tanda agrandate con la juventud ahora todos los sábados con ocho páginas más para que tengas más entrevistas más notas más imágenes y la mejor información nacional e internacional incluye el suplemento liberación acete suscriptor del semanario la juventud mensual 150 pesos trimestral 400 pesos semestral 750 pesos anual 1400 pesos suscríbete ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre un vino bcp al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador suri sólo en venta en la radio la montaña mágica un programa con buena energía los viernes de 22 a 23 y 30 horas por radio 36 nos acompañan las videollamadas se volvieron parte de nosotros hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca en su act y no vamos para estar contigo ahora podés hacer uso de la app de video consultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites con la confianza y calidez de siempre bajate la app gratis en google play o apple store afiliate por el 2 711 0 711 o entra en suat punto com punto y ahora también en cualquier local de red pagos suat contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica miranda machín y asociados estudio jurídico notarial y contable especialistas en reclamaciones laborales accidentes de tránsito sucesiones pensiones alimenticias reconocimiento de uniones concubinarias identidad de género consulte por el 2 402 48 29 o 0 99 48 94 94 suat emergencia médica y farmacias pigal firmaron un importante acuerdo para otorgar beneficios especiales a los socios de suat las recetas de los médicos de suat obtendrán hasta un 50 por ciento de descuento en medicamentos así como otras bonificaciones en productos de higiene corporal en farmacias pigal una vez más suat incorpora nuevos beneficios para seguir estando contigo con todo se acerca el día del niño y el mejor regalo es un sede con las nuevas canciones de jorge bonaldi y adriana ducret érase una vez un lugar lejano tan disparatado tan particular érase la historia de gente muy rara érase la historia del país del ch lo encontrás en la radio y en edición limitadísima sentirnos cerquita con las mejores canciones de la música uruguaya para la infancia es lo que yo veo todas las mañanas desde mi ventana sentirnos cerquita y asegurate de hacer un buen regalo ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en abronca desde el centro del departamento y hacia toda rocha abronca castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al trébol abronca castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en montevideo sol y mar y castillos abronca está acá y nutrido de esperanza rumbeando al trabajo avanza va marchando el albañil quiere reformar su hogar necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 095 738 455 bueno continuamos aquí en la 36 en este magazine de la tarde junto a monona junto a yumi y ahora y ahora junto a quien junto al grande al polémico en el polémico polémico inefable profesor carlos brunetto mire que trío que se formó ahora buenas tardes muy pero muy buenas tardes gladis y el magazine de la tarde allí con la apoyatura técnica de gonzalo que nos proyecta al éter así es bueno tenemos muchas muchas preguntas muchísimas para contestar ¿verdad? vamos a arrancar saludar al licenciado enrique borca borelli licenciado en ciencias de la educación investigador del audelar a su hija andrea la geóloga quería saludar a maria luisa y a rosalva este a tita a norma a tita de sallado que anda un poquito bajoneada vamos tita ah vamos arriba tita nada de bajoneo por favor nada de bajoneo a inés que acaba de llamar ah sí claro a inés y toda la barra abril mateo luca diego no pablo no sé si me queda alguno en el tintero bueno y a norma también de barro blanco que tiene una barra como de 5 que están todos juntos escuchando ella y los hijos a norma y toda la barra que escucha al señor jorge d'alesandro a quien vamos a complacer este con el asunto de los agujeros negros y demás no sé si hoy pero este sí pero va a estar ahí también también quería saludar a fátima a freddy a abel a mabel a esther a soña del buceo a soñita a soña del buceo que le gustan los dinosaurios también ahora a le gusta a le gusta a le gusta a le gusta bueno al escultor de ciencias místicas y conocimientos milenarios el profesor washington barbot nos unimos don pedro de colón también este a freddy también de colón a freddy de colón al señor rubio y a su hija maría virginia y a su nieta sobre todo a su nieta albertina que le encanta también este tema este a margarita no margarita y santi vilan exactamente bueno y después seguimos con los saludos porque ahora vamos a las a las preguntas bueno vamos a las preguntas bueno vamos a la pregunta de pedro de colón que lo teníamos por ahí también hay muchos eh pedro pregunta cuál fue la explosión celeste del año 1054 la gran explosión celeste del año 1054 bueno eh pienso que se debe referir a la supernova ajá vieron los chinos supongo gladi no si yo también más a la supernova si si un fenómeno este muy curioso que justamente hace poco se cumplió un nuevo aniversario este creo que fue el 5 de este mes que eh eh justamente eh una 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 explosión estelar fabulosa usted sabe que eh eh yang wei te yang wei te yang wei te el primer astrónomo de la corte y celador del calendario ¿no? se presentó ante el emperador zun el emperador zun en caifeng la entonces capital de china y postrándose ante él como era la costumbre reverencial ¿verdad? le anunció complacido al emperador he visto la aparición de una estrella visitante así la presentó yang wei te como la estrella visitante la estrella huésped eh justamente como decía usted este corría el año 1054 y el pueblo chino se alegraba de ver que su celeste visitante brillaba por encima de Venus ¿sabe lo que es eso? que aparezca una estrella que brille más que el lucero del alba es algo formidable y si y ¿y por qué celeste? se veía celeste porque pertenece al cielo ¿eh? porque pertenece al cielo ah pensé que de color celeste no de color celeste no por celestial por un fenómeno cósmico digamos ¿no? ajá lo que sucede es que se vio durante tres meses y era tan brillante que la luz del sol no llegaba a opacarla algo verdaderamente fantástico extraordinario lo curioso es que en Europa en esa misma época que tuvo que haberse visto no hay ni una sola crónica que la registre no se sabe que pasó algunos argumentan que podría haber sido una tormenta pero yo no conozco ninguna tormenta que dure tres meses este y tampoco a pesar de provenir de China tampoco esto era un cuento chino ¿sabe por qué le digo que no era un cuento chino? porque también lo registraron los japoneses y también los aborígenes americanos las tribus que habitaban lo que actualmente son los Estados Unidos los Dakota, los Iu, los Navajos varios pueblos indígenas de América del Norte y usted me preguntará ¿y cómo se sabe que lo vieron? porque lo registraron en piedras por eso lo registraron en piedras en dibujos que se llaman estos dibujos en pétreo se llaman petroglifos petroglifos pusieron un punto luego hicieron un círculo luego un círculo mayor luego otro círculo más grande luego un círculo más grande es decir, estos círculos se supone que indicaban el aumento de brillo de la estrella pusieron además, dibujaron una mano una mano y la luna en fase creciente el creciente lunar donde estaba justamente nuestro satélite natural en ese entonces y bueno y además encontró una fogata los restos de una fogata y por medio del carbono 14 por medio del carbono 14 y aquí saludamos a Héctor del buceo ¿no? con respecto a este punto por medio del carbono 14 trataron eso y coincide justamente con el 1054 la explosión que vieron los chinos los chinos, los japoneses es muy curioso en Europa que nadie haya registrado tal vez, tal vez pienso que sea por la influencia de la filosofía aristotélica la filosofía aristotélica recuerde que Aristóteles había señalado que los cuerpos celestes eran perfectos y los cuerpos eran perfectos eran por lo tanto inalterables y sin embargo ahí hubo una alteración y tal vez por eso no se registró pero el hecho es que verdaderamente sucedió luego se fue apagando, digamos disminuyendo la luminosidad y luego desapareció y después se borró de la memoria de los hombres pero, pero en el transcurso del siglo XVIII, XVII, XVIII por ahí, más o menos XVII, XVIII en Europa con el progreso de la astronomía telescópica se pudo volver a localizar porque esa estrella dio lugar a una nebulosa una nube de gas y polvo cósmico la nebulosa llamada la nebulosa del cangrejo la nebulosa del cangrejo atención mi amigo profesor Barbot y atención también a Elena del Parque Rodó que le encantan estos temas estelares lo mismo que a Jorge de Alessandro le puedo decir que esa nebulosa la nebulosa del cangrejo se encuentra proyectada en la constelación de Tauro la constelación zodiacal de Tauro y actualmente se ha descubierto un púlsar allí es decir, una estrella de neutrones una estrella neutrónica en el centro de la nebulosa del cangrejo una nube luminosa una nube luminosa de resplandeciente blancura cuyos accidentados bordes aparecen filamentosos, rojizos con aspecto de plumas ¿por qué la nebulosa del cangrejo estando en Tauro? ¿por qué? porque resulta que allá por el siglo XVIII un astrónomo llamado Lord Ross en Irlanda Lord Ross el tercer conde el tercer conde de Ross que era adicto total a la astronomía a la ciencia de Urania desde su castillo desde su gran castillo en Atlone con un telescopio de bronce de espejo de bronce de su propia fabricación llegó a verla y le pareció que tenía la forma de un cangrejo y por eso le quedó la nebulosa del cangrejo proyectada en Tauro eso es lo que podemos decir con respecto a la explosión de 1054 que pedía el señor Pedro de Colón si, acá me llega una pregunta de Gerardo que dice ¿a qué distancia estaba la supernova? ah, como a 6.500 años luz 6.500 años luz muy bien, muy bien bueno, este, nos vamos a ir a una pequeña tanda pero antes, antes quiero mandarle con su permiso y usted se va a unir a mí un gran abrazo y un gran saludo a Martita Porto una gran oyente de años y amiga de los paseos que hoy cumple años así que, que los cumpla feliz Martita feliz cumple Martita nos vamos a la tanda y continuamos con el profe ¡Cocina para todos! ¡Cocina para todos! ¡Cocina para todos! en abril y mayo nuevos oficios y carreras cortas en la Escuela Mapa barman profesional, cocina express o elija panadería, confitería, repostería, arte en azúcar cocina profesional, vestimenta, estética profesional, turismo, hotelería hay más oficios y carreras cortas que comienzan este mes consulte la web o llame 2-409-1515 o por WhatsApp 091-491515 de Mapa Tres Cruces Asociación de Terapeutas Multidisciplinarios masajistas profesionales especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias flores de bach, praxis vertebral, digitopuntura máster en Reiki, masajes, remodelación corporal auriculoterapia, reflexología podal agende una consulta por el 099-806-187 Continuamos aquí en nuestro magazine de la tarde junto al profesor Carlos Brunetto le manda saludo Vicente Lima Vicente, Vicentito Lima Saludos al profesor Justamente la madrugada del domingo llamé a la 36 Centenario, la imprescindible para saludar al fantasma de la discoteca a Miguel Bobbio, el fantasma de la discoteca y por supuesto, ¿quién me recibió? Vicente, Vicentito Lima, el hombre de las perillas a quien le prometí justamente que hoy lo iba a saludar Bueno, se me adelantó de antemano, me ganó la acueriada de antemano pero un gran saludo para Vicente, Vicentito Lima Mire, le llegó un mensaje que dice así El jueves pasado habló el profesor divinamente sobre el carbón Excelente, pero hay un tirón de oreja Se olvidó o no le dio el tiempo y no pudo hablar sobre los yacimientos, cuántos hay y en dónde están Gracias, el profesor Rosalba Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el mensaje Sí, la verdad que no me dio el tiempo Estamos dando todas las respuestas en dosis homeopáticas Es cierto Bueno, ahora pasemos, vamos a pasar un poquito a Elena del parque Pero había una pregunta de Esther, que si no se va a enojar conmigo Ay, sí, la de Esther, acá está Esther Esther dice, le pregunta, ¿cuál eras o cuáles eran los dinosaurios más pequeños? Bueno, sí, porque hemos tratado los inmensos Sí, siempre los grandes Como el sismo saurio que producía un pequeño terremoto Y los gigantes entre los gigantes Ustedes saben, Gladys, Esther y queridos amigos oyentes Que siempre lo grande, siempre lo grande, aunque no tenga méritos proporcionales a su tamaño Llama la atención Exacto Sobre todo preguntándose de los dinosaurios, por supuesto ¿No? Sí Pero hay aquí que el amigo Comsognatus El Comsognatus Atrae el mayor interés por ser el menor de la especie Este dinosaurio, digamos, yo diría un dinosaurio peso ligero, ¿no? Peso ligero, fue el campeón peso pluma Peso pluma, ahí va Seguro, que es el más liviano entre los boxeadores Exacto ¿No? ¿Sabe cuánto medía? ¿Cuánto? Medía solamente 60 centímetros ¡Ay, pobrecito! De los cicos al extremo de la cola ¿De la cabeza a la cola? ¿60 centímetros? ¡60 centímetros! Un poco más de medio metro Para que lo visualice el gran público Seguramente Habrán apreciado la película Parque Jurásico ¿La segunda? Sí ¿La segunda del Parque Jurásico? Sí, eran los chiquitos que andaban corriendo Son aquellos chiquititos que atacaban en... En manada Seguro Ah, yo pensé que esos eran hijitos de los grandotes No, 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 no Era una especie Los consuñatos Muy particular Que era el consuñato Que era bípedo Pues solamente usaba las patas traseras para andar Y no apoyaba la cola en el suelo Como lo hacían las especies mayores, ¿eh? Ah, parecían gallinitas Habitaba en lo que es hoy Baviera En el sur de Alemania, sobre todo Y justamente en el consuñatos Se observa una marcada tendencia de forma hacia las grandes aves Hacia las grandes aves Muy parecido en su forma a las grandes aves Que justamente de estos dinosaurios peso ligero Habrían de surgir Sí ¿Sabes lo que significa consuñatos? No Mandíbula elegante Era delicadito para comer Mandíbula elegante Fue indudablemente uno de los dinosaurios más pequeños Miren, el cuerpo El cuerpo El cuerpo así Sin la cola, ¿no? Sin la cola El cuerpo era del tamaño de un pollo Era un pollito flaquito Sí Era un pollito delgado Muy delgado y esbelto Y la cola Terminada en punta de látigo La cola en punta de látigo Era... Algunos pensaron que era carroñero Pero ahora se piensa más bien que era un gran cazador Que se alimentaba de lagartijas Y otros... Otros animales pequeños así Dije, solamente pesaba tres kilos Tres kilos Una gallinita de tres kilos Tres kilos ¡Ay, qué bonito! Ese estaría lindo para tenerlo en casa, ¿vio? Sí, pero mire que la mordía, ¿eh? Sí, ya sé, porque se comió una uno ¿Se acuerda de aquel que le estiraba piedras y lo...? A ese se lo comió Se le prendieron, parecían... Yo qué sé Pirañas, que sí Y bueno, había que darle carne Había que darle carne ¿No crecían más de eso? ¿No? Sabe una cosa, Gladys? Se han encontrado también restos en Alemania, en Francia Y vivió en el periodo jurásico Hace 140 millones de años atrás Ese era el consoñatus Pero, ¿sabe que actualmente apareció uno más chiquito? Más chiquitito, hay que... No, esto para Ester, ¿no? Sí Bueno, hay uno que se llama Micropachycefalosaurus Mirá qué nombre, ¿eh? Abracadabrante Micropachycefalosaurus Que tenía solamente 35 centímetros Un poco más grande que una mano grande Extendida 35 centímetros Más chiquito que el consoñatus que medía 60 ¿No? Y justamente el micropachycefalosaurus es, curiosamente digo, el que tiene el nombre más largo Sí, larguísimo Con 24 letras Lo digo a modo de curiosidad, ¿no? Bueno, esperemos que Ester haya quedado satisfecha Y ese chiquititito, ¿qué comía? Ese... Insectos Y los otros se los comían a él Bueno, lo que pasa es que tenían una gran capacidad de maniobra también, ¿no? Sí, también Estos, no se olviden que estos eran delgados y esbeltos No volaban, ¿no? Muy ágiles, muy ágiles Estos no volaban Difícil de atrapar, ¿no? Bueno, muy bien, ya hemos pasado a la parte más bonita que es hablar de los dinosaurios Y aprovechando eso, sabe que Inés llamó y preguntó ¿Cuál fue la primera ave? ¿Cuál fue la primera ave que hubo en la tierra? El Archaeopteryx ¿Qué? Archaeopteryx, que significa ala antigua Archaeopteryx Mire, hoy no tenemos tiempo de desarrollarlo porque tenemos que cumplir con otras personas Pero esta ave no se conoce ninguna otra anterior Ya que vivió en pleno periodo jurásico hace 150 millones de años Los primeros animales que volaron, exceptuando los insectos, por supuesto Fueron los pterodáctilos, ¿no? Sí Pero no porque volaran se le podía considerar como aves Porque eran en todas sus características reptiles Fue el Archaeopteryx la primera ave conocida en la historia zoológica del planeta Pero vamos a desarrollar ese tema en la próxima entrega, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, ¿ahora qué hacemos? Y hay una pregunta de Mabel que había pedido El origen del hombre El origen del humanos, ¿no? Sí, sí Algo así era lo que había pedido Sí, señor, hace tiempo Yo recuerdo que habíamos hablado del australopithecus Del hombre de Java y del hombre de Pekín Pero nos quedaba hablar del hombre de Neandertal y del cromañón ¿Verdad? Sí Ustedes saben que en los últimos 25.000 años del Paleolítico Inferior Apareció un nuevo tipo de hombre El Homo Neandertalensis El Homo Neandertalensis, famoso por ser considerado el primer hombre de las cavernas, ¿no? Y los restos fueron encontrados en Düsseldorf La ciudad alemana de Düsseldorf A mediados del siglo XIX, allá por 1856, creo que fue Más o menos por ahí fue Y al principio no se sabía qué era eso Porque era una... Bueno, parecido al ser humano, pero muy deforme Y debió ser muy musculoso Entonces, algunos pensaron Recuerden que estamos hablando de a mediados del siglo XIX, ¿no, Gladys? Sí Algunos pensaron que se trataba de algún soldado ruso De los que habían invadido a Francia en la época de Napoleón Bonaparte En la última coalición contra la Francia revolucionaria, ¿no? Pero después se dio cuenta de que no Porque era distinto Medía un metro sesenta de altura Tenía el mentón hundido La pera, digamos La pera Mentón hundido Los arcos superciliares prominentes Y a pesar de que su frente era inclinada Y el cráneo poco abovedado Su promedio de capacidad craneana Su promedio de capacidad craneana Era ligeramente superior al caucásico medio Y antes de terminar el paleolítico inferior Hace como trescientos mil años atrás El hombre de Neandertal Parece haber abandonado ya el uso del hacha de puño El hacha de puño ¿Por qué les digo esto? Porque métodos mejorados para cortar piedra Le permitieron aprovechar En primer lugar las partes que saltaban Al golpear la piedra Las partes que saltaban, ¿me explico? Es decir, los bordes, las lascas Y el resultado Bueno, el resultado fue la obtención de puntas de lanza De cuchillos Y de raspadores Y raquetas Muy, muy superiores Más les digo En las cavernas Había pisos de pedernal Pisos de pedernal Y hogares de piedra Hogares de piedra Donde parecen haber encendido Grandes, pero grandes Grandes fogatas Grandes fogatas Esto es muy importante Porque indicaría los orígenes de la vida de grupo Posiblemente los toscos principios de las instituciones sociales En fin Y todavía mayor significación puede atribuirse a un hecho Gladys Un hecho muy importante La costumbre que tenía el hombre de Neandertal De ocuparse de los cuerpos de sus muertos ¿Se da cuenta? Enterrando con ellos en tumbas poco profundas Armas, herramientas y otros objetos de valor ¿Si? O sea que esta práctica indicaría el desarrollo de un sentimiento religioso O quizás la creencia en una vida después de la muerte ¿Si? Y estamos hablando del hombre de Neandertal Hace más de 300.000 años atrás Yo no sé Cómo andamos en el tiempo Y en el tiempo Como sabe que es muy rápido Va muy rápido Ya estamos para terminar Bueno, ya estamos para terminar Le prometemos a Mabel Continuar con esta temática Abordando el hombre de Cromañón Y nos faltó ¡Uy! Nos faltó el Heidelberg todavía Sí Pero bueno Poco a poco iremos cumpliendo con los amables pedidos de la... Mire que tenemos también un pedido de Freddy No le voy a leer todo Le voy a leer algo A ver, como dice Si puede comentar Freddy, el hombre que vio el cometa Sí Dice Si puede comentar sobre él o un cometa que descubrieron hoy en día Y que viene directo hacia la Tierra Tendría supuestamente 300 kilómetros y andaría por acá en el 2031 Parece estar entrando al sistema solar Andaría entre Urano y Júpiter Más o menos entre el año 26 y 28 Dicen que no chocaría A ver si sabe algo sobre esto Bueno Más o menos se lo resumí porque... Pienso que Freddy debe estar refiriéndose Pienso, yo no sé Al gran cometa que están buscando Porque se supone que en el sistema solar Hay todavía uno muy pero muy grande Un ejemplar cometario extremadamente grande Sí Que al pasar produciría grandes cambios climáticos y crisis biológicas Exactamente Extinciones biológicas masivas Bueno Vamos a tratar de complacer a Freddy con este interesante planteo Muy bien Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves Si Dios quiere Bueno Y como siempre de parte de Brunetto Un abrazo para todos Igualmente para usted profe Y mañana Mañana tenemos el otro gran profesor Mañana tenemos a Washington Barbot Cultor de ciencias místicas y conocimientos milenarios Mañana tenemos que hablar de los ángeles Y bastante porque hay unas cuantas preguntas para el profe Así que mañana no se lo puede perder tampoco Mañana a las 13 y 30 Gladys Gladys alias Monona Y Yumi Los esperamos a partir de las 13 y 30 Aquí en la 36 Van a estar un ratito junto a nosotros en el Magazine de la Tarde ¡Feliz cumpleaños Martita! Colaborá con la 36 y ganá Con la Quiñela Nocturna del sábado 31 de Julio Entre los colaboradores de La Imprescindible Sorteamos Primer premio Un Smart TV 32 pulgadas Con conexión a internet y aplicaciones Netflix y Youtube Segundo premio Una freidora sin aceite Para preparar comidas saludables y deliciosas Tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos preseteados de cocción Tercer premio Un calientacamas Para que en invierno duermas calentito Puede ser de una o dos plazas a elección del ganador Tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora Pasá por la 36 en 18 de Julio 1357 Segundo piso Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos Y disfrutá de estos grandes premios Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita Según el artículo 95 de la ley 19.307 de Presidencia de la República Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Gracias al trabajo de nuestros vacunadores En Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población Por eso hoy Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años Ya están en proceso de vacunación Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis Gracias a este logro Comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales Para no retroceder Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados Se agenden ahora para conseguir una protección segura Si no lo hacen, el virus seguirá circulando Y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos Agendate ahora mismo por WhatsApp En la app, por teléfono o en la web Y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República En supermercados Frigo Todos nuestros precios son ofertas Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles Y artículos para el hogar a precios increíbles Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva Instrucciones y Mendoza Cardal y Abreu Ariel y Sayago Y visítenos en todas nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 a 22 horas Oportunidad Vendo camionetas Suzuki Gran Vitara del año 2009 Muy poco kilometraje Todos los papeles al día Impecable estado por dentro y por fuera Trato directo al 097-326-130 097-326-130 A sólo 60 kilómetros de Montevideo A sólo 60 kilómetros de Montevideo Tenés una escapada ideal para descansar, disfrutar y divertirte El Complejo de Turismo Social de Amul En el Balneario Ordei de Quillú Está abierto todo el año Cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente, parrilleros y heladera Si integrás un sindicato u otra organización social Comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos Con descuentos de hasta 50% Vení al Complejo de Turismo Social de Amul Consultas y reservas al 099-120-064 O comunicate a turismosocialamul.com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social de Amul Lemza間 Música 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 ya las ilusiones del ayer, que es así con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración que un día le brindé. Con candor, el alma entera yo le di, pensando en nuestro y mío, don Sagrán. Sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.